Complicado, ¿eh? Dormir ayer, ¿eh? Se me hizo complicado, ¿eh? ¿Qué tal a todos y todas? ¿Cómo estáis? Me quedo sin voz. Buenos días a todos. En este tercer partido de los cuartos de final del Mundial… Eh… Se acaba el Mundial y se acaban las madrugadas, ¿eh? Eh… Para mí, con el de hoy y mañana… Eh… Se acaban aquí las madrugadas de… Los madrugones, mejor dicho, del Mundial de LoL. Ya me voy a Corea el lunes y… Y bueno, ya obviamente en Corea es buena hora. El Mundial ahí es por la tarde, creo que a las 4 de la tarde. Para los que sois de España, quedan algunos madrugones más. Y para los que sois de Latam también. Pero ya no queda nada, gente. Dos cuartos de final, las dos semis y la final. Hoy la verdad es que soy un ultra de Katy Rolster. Eh… Tengo un miedo. Se me apareció el diablo, se me apareció el diablo. Y es ver a 4 equipos chinos en las semifinales del Mundial, ¿no? Eh… Ojalá que hoy pueda ganar Katy Rolster. Mañana, evidentemente, todos iremos con Faker. Y hay que soñar con ello. Eh… YDG, Katy Rolster, JDG, Katy Rolster. Básicamente, el mejor equipo del mundo que salta a la grieta del invocador. El equipo que lo ha ganado todo. Las dos ligas chinas, el MSI y el gran favorito para ganar el campeonato mundial. Por lo tanto, vamos a ver al mejor equipo del mundo de League of Legends hoy jugar. Eh… Como si no quisiera la cosa. Eh… Y… Y bueno, Katy Rolster es buen equipo. Es buen equipo. Eh… Es buen equipo, pero va a estar difícil. Va a estar difícil. Vamos a intentarlo. Mañana, LNG contra… Contra T1. Y estos son los dos últimos cuartos de final que tenemos por delante, ¿no? Ah… Por cierto, una cosa que vi ayer respecto a… Eh… Que… De hecho, ni siquiera sé cómo acabé ahí. Creo que fue porque respondió Mindfreak al tuit. Eh… Que… Que había dicho el millor lo de que… Que en este streaming no teníamos análisis, ¿no? Como que éramos cinco personas soltando burradas. A ver, claro… Es que de eso se trata este streaming, gente. Claro, es que somos full cuñadeando en este… En este… En este directo. No, pero… Una cosa que quiero dejar clara. O sea, no para el millor, sino para todos. Es que esto no es un… Esto no es un streaming oficial de narración, ¿me entendéis? O sea, es un poco difícil de entender. Pero yo no soy una empresa que se dedica a emitir partidos de League of Legends con un equipo profesional, ¿vale? Esto es una watch party. Entonces, una watch party… O sea, que no lo digo por el millor, ¿eh? Que no pasa nada. Por cualquiera en general que tenga la duda, ¿no? Porque había gente en los comentarios que muchos decían… Sí, falta análisis y tal. Gente, esto es una watch party. O sea, esto está hecho para hacerlo divertido y para que lo disfrutéis con nosotros, ¿vale? De hecho, generalmente en las watch parties no se narra. Yo me pongo a narrar aquí un poco porque me sale de los cojones y acabo reventado. Pero no sé si habéis visto watch party de Miswell, de Sergio Ferra, de otros compañeros en España. Y generalmente están hablando de la vida, hablando un poco del partido, a veces narran un poco, pero no… De verdad, el concepto de watch party es como si fueran reaccionando, por así decirlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros lo hacemos o lo intentamos hacer un poco profesional en el sentido de yo me ponga a narrar un poco, bueno, me ponga a narrar bastante, depende también del cansancio que lleve encima porque como doy todos los partidos, a veces no me da un poco la cuerda. Y luego, bueno, entre más infrecuente y tal, intentan analizar, ¿vale? Lo digo por todo el mundo en general, porque igual hay gente que está entrando en el directo pensando que somos un streaming oficial. A ver, sí, somos un streaming oficial, somos un co-streaming oficial, pero el concepto de watch party no es el de una narración al uso. De hecho, en teoría, Riot nos decía que las watch parties no narrásemos para que la gente viese a los narradores de verdad, hacer la narración. Pero luego me dijeron, hacedlo con Saga a los cojones. Y nada, pues eso es lo que estamos haciendo. Pero obviamente, a ver, sí que intentamos hacerle un poquito de análisis, un poquito de contexto de las cosas, sobre todo porque además entiendo que, a ver, estáis mucha gente que no tenéis ni idea de lo que estáis viendo. Yo estoy seguro que en mi canal hay gente que ve el LOL que sabe lo justo, ¿no? Por ejemplo, me ve mi padre. Entonces, obviamente, mi padre, cualquier cosilla que le digamos, está bien. Si luego buscas ya un análisis más profundo y más profesional, obviamente ahí ya es un poco más difícil, ¿no? Yo sí que creo que Mindfreak, por ejemplo, es un tío que sabe mucho y ha estado trabajando para diferentes equipos y tal. Pero bueno, para que entendáis el concepto un poco de Watch Party, que es básicamente, chavales, para que lo veáis con los colegas y en este caso los colegas somos nosotros, ¿vale? Sigue el centro, ya digo, que yo me ponga a narrar y tal, que no debería ni hacerlo, pero es que a mí me mola. O sea, no sé, es simplemente por pasarlo bien para que tengáis otro punto de vista y una opción más para elegir ver el Mundial. Aún así, bueno, tendremos al Yoya en las últimas rondas. Así que el Yoya creo que ahí sí que nos va a poder echar una mano, ¿no? Yo creo que el Yoya sí que nos va a dar el último punto. Pero bueno, que no lo decía por el tuit del Millor, que no es que fuese ofensivo ni mucho menos, simplemente lo decía en general para que se pregunte qué es este directo. No sé si debería poner incluso Watch Party en el título, pero bueno, da igual. Así que no pasa nada. Así que al final ya vais viendo este Mundial un mes. Sí, sí, estaremos con el Yoya en las semifinales y la final. Ya lo dije. No sé qué día vendrá a Corea. Creo que él viene un poquito más tarde. Pero bueno, sí, sí, estaremos con él y obviamente él sí que nos puede dar un punto de vista bastante más acertado, ¿no? Pero bueno, en general, gente, yo creo que está ganando un co-streaming muy divertido. Creo que nos lo estamos tomando todo muy bien, ¿no? Me refiero, tenemos, no sé, siento que somos un poco como si fuéramos... No sé cómo explicarlo. O sea, este co-streaming lo siento como si fuera un sketch de Friends o de The Office. O sea, tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos el que va con NA, el que va con Tiwán, el loco que va con Corea, el loco que solo defiende al Yoya. O sea, me mola, me mola. No sé, la verdad, me lo he pasado muy bien y falta un Chinagaper. Es cierto, ¿eh? Falta alguien que vaya con China, pero mola mucho, tío. O sea, me ha sorprendido mucho el equipo que hemos hecho. Creo que os está encantando. A ver, tampoco es que haya puesto un tuit diciendo gente, ¿qué opináis? Es un poco lo que os leo por el chat, tampoco he investigado mucho. Igual luego me meto en foro.com, opinión sobre el co-streaming de Ibai y el primer comentario es si escucho un segundo más a Canecro, le parto las piernas. Pero bueno, yo de lo que voy leyendo en el chat y de algún tuit y de lo que me ha dicho Quentin y demás, ¿no? Que le llega el Twitter a ellos y todo eso, la verdad que a la gente le está gustando, le está flipando mucho, ¿no? Así que... Así que nada, lo estamos pasando bien. Somos un poquito un sketch de la que se avecina en este co-streaming y ahora, evidentemente, pues ya queda la traca final que simplemente disfrutarlo y punto, ¿no? Y Toad también, sí, claro. Toad, Quentin, Necro y Mindfreak, ¿no? Que hemos sido un poquito conmigo el quinteto titular. Luego es verdad que vino Werlyp un día y vino también Antonio, pero bueno, nosotros cinco hemos estado todos los días. Yo creo que Necro ha faltado un par, pero han estado todos y Quentin un día tuvo médico y el resto, pues poco más, ¿no? Un día que Mindfreak no pudo venir, se me cae el café de puta madre y poquito más. Es que hemos estado ahí en todos, tío. Yo solamente... Bueno, yo falté un día el que fui a Manchester a cerrar lo de Prime, que tenía que ir a lo de Prime, gente, porque si no, eso era de ser gilipollas. Y... y poquito más, la verdad. Hola, David, ¿qué tal? Soke, saludos, buenos días, Ivai. Felicidades por el programa del Objeto Invencible. Me recordó los mejores tiempos narrando cosas como carrera de canicas. Pues, Soke, muchas gracias. Era un poco la intención que tenía, ese un poco aroma antiguo. Voy a intentar... Y lo tengo claro, gente, porque además es algo que tengo en la cabeza y que, como os dije, intenté hace dos o tres años y no pude... ¿Qué es esto? No sé qué me pone de la batería, Ivai. Limita la batería al 80% que sale en el iPhone. Es algo que intenté hacerlo hace... Ya os digo, hace... Os lo conté, ¿no? Hace dos años, no. El año pasado. Hace un año y medio, dos años. Voy a hacer el mundial de canicas, gente. O sea, lo tengo claro. O sea, hace dos años me quedé a punto, contacté con la empresa que hacía las carreras de canicas para hacerla a nosotros y estuve a punto. La verdad que el tío raro tardó como tres o cuatro meses en responderme. Luego me dijo sí, sí, lo hacemos y tardó otros tres meses en responderme y luego me dijo no, que al final no puedo. Dijo, bueno, pues nada, pues no puede. Pero da igual, lo voy a hacer yo, gente. O sea, aunque sea casero, aunque no sea con el tío original haciendo lo que es un crack, me la pela. Lo voy a hacer yo y quiero hacer el mundial de canicas. O sea, ya os digo, lo intenté revivir o traer solamente para una tarde, para una noche. Hace un año y medio, tío, no pude y me he quedado con la espinita clavada. Y de hecho, lo que volverá en Corea va a ser un día de LBP, ¿vale? Habrá un directo en Corea que haremos Liga de Bronces Profesional, pero en Corea, ¿vale? Así que eso también volverá. Que ahora realmente sería Liga de Hierros Profesional, pero bueno, es por no cambiarle el nombre. Y las canicas tengo que hacerlo, tío. O sea, de verdad, estuve muy cerca de hacerlo hace un año y medio. O sea, muy cerca, simplemente el tío me dijo sí, va, y lo hacemos. Me pasó el presupuesto y todo de lo que costaba y luego me dijo no, no, tío, que aparte, o sea, se le dio un tío muy profesional, ¿eh? ¿Sabéis por qué no lo hizo? Me dijo que no iba a estar a la altura. Digo que no, coño, va, si esto no es para tanto, tío, si esto no es un examen, si a la gente si sale un poco mal, tampoco, joder, si este contenido es gratuito, coño, si sale mal, ¿por qué le vamos a hacer, gente? Pues así es la vida, ¿no? Que tampoco creo que saliese tan mal, ¿no? Es como lo del Objeto Invencible, pues si es una puta mierda que le vamos a hacer, gente, pues a otra cosa. Pero, no sé, el tío se rayó con eso y nada, y dije, vale, vale, no te preocupes. Y nada, lo dejé ahí aparcado, ¿no? Totalmente. Odelaz, ¿qué tal? Saludos. Hola, Ibai, a ver si conseguimos que hoy el Alec para el año que viene y podemos hacer mejor temporada que este año. Un saludo, Ivo. Bueno, Alex, ya veremos, ya veremos. Espera información. Espera información. Ibai, ¿por qué nunca notifica? Pues ¿por qué no seguirás mi canal de Twitch? Síguelo bien y dale ahí a que te notifique. También puede ser que Twitch no notifica a todo el mundo porque si estuviese que notificara a todos, creo que no es realista que notifique a 15 millones y medio de personas. No es realista. Luni, saludos. Vamos a ver por aquí algún chat. A ver, por aquí, ¿qué estamos viendo? No hay mucho mensaje, ¿no? No hay mucho mensaje por aquí. Son suscripciones sin mensaje. La gente… Ah, mira, aquí sí tenemos uno. Después de lo de ayer, ya nada me sorprende, nada tiene sentido. Tico, ¿a qué te refieres? ¿Al comunicado? ¿No te lo esperabas? ¿O qué? Bueno, la vida es así, ¿no? Es así de bonita la vida. A veces… Te sorprende, te sorprende. ¿Cómo estás, Ibai? ¿Dormiste bien? Pues sí, Anthony, sí. O sea, a ver, he dormido seis horas, un poquito más quizás, seis horas y cuarto. Pero ayer, la que me lió, o sea… ¿Quién es, Ibai? Ayer fue raro, la verdad fue raro. Con la Cor, saludos, gracias por esos cinco subs, amigo. Abrazo fuerte. Cuídate mucho, muchas, muchas gracias. Eh… Ayer… Hostia, ¿qué pasa ahí, DOP? 19,06,01, 10 subs. Grande, papu. Muchas, muchas gracias, amigo. Cuídate mucho, un abrazo fuerte, muchas gracias. Ayer lo que me pasó fue que yo tenía mucho sueño a las ocho de la tarde, me iba a ir a dormir a las diez de la noche, al final me dijeron oye, que esto se anuncia hoy, hice el directo, joder, y me activé de una manera que no me pudo dormir hasta las dos. La madre que me parió. Joder, vaya liada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Llevo sin dormir bien un mes entero, pero eso es los mundiales de LOL, gente, eso es así. La vida… La vida es así. Ah, bueno, aquí están todos, puedo llamar aquí, ¿no? Puedo llamar así. Llevo gente sin dormir bien mucho tiempo, pero es lo que hay, o sea, madrugando mucho para hacer los mundiales, es así, ¿no? No he utilizado el clean. Hola, buenos días, Quentin. Hola, Ibai, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has dormido mal? Bien, 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 no muchas horas, bueno, no muchas horas, que han sido siete, pero bien. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ya… Sí, dime, dime. No, que ya queda un poquillo, ¿no?, del madrugón, pero bien. ¿Qué tal ayer, Quentin, con… Ayer con Stephen de la ilusión, ¿bien? Ah, yo me lo pasé muy bien. Ferra estafador, ferra estafador, pero bien, 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 bien. 4.000 viewers el tío viendo una sonrisa. Entren a ver a un hombre feliz. El título… Bueno, hay que decir que al principio no sé si muy feliz, ¿eh? Porque jugando al LoL, pero después más sí, sí, sí. Claro, yo estaba jugando y de repente… Sí, porque fue raro, estaba jugando y de repente pizan a la gente, Quentin anuncio. Y era como, pero ¿qué anuncio? ¿Qué pasa? Y yo qué sé. Y luego me dijeron, a las 9, bueno, son menos 20, pues esperamos, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Estuvo muy chulo, o eso creo. Esto era peor que lo de Mbappé. Esto era peor que lo de Mbappé. Ibai, con todo en porcinos el domingo. Sí, sí, la verdad que el partido… Bueno, hoy es sábado, ¿no? Mañana, ¿eh? Mañana, ¿no? Mañana ya. Porcinos-Saians, la verdad que mola, mola ese partido, gente. Siempre mola los porcinos, que los tenemos un poco más abandonados por el LoL, pero bueno, está todo bien. Ellos obviamente tienen el staff para ir trabajando sin necesidad de que yo me implique, me refiero, no hace falta que yo vaya a entrenar. Pero sí, sí, a ver qué tal sale mañana. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, GenCrow. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Cuajada, ¿no? Máximo. ¿Eh? No, bien. Bueno, ya, yo qué sé, esto ya lo hacemos por inercia, yo me levanto ya. Sí, oye, dos últimos días, ¿eh? Sí. Dos últimos días, gente, luego nos vamos a Corea. El lunes a Corea, ¿eh? Buah, hay ganas, ¿eh? Madre mía, como me toca al lado en el avión con el Choker, vamos a estar 12 horas explicándome historias. Pues yo creo que sí que te toca cerquilla. Hablando, hablando de la vida. Live, sin más. Oye, ¿qué tal ahí en lo de Blizzard eso? ¿KennCrow bien o qué? Bien, sí. Para los del WoW, buenas noticias, estuvo bien. Presenta las cositas. ¿Estuviste robando un poquito de contenido por ahí o qué? Sí, típico, coño, también toca, ¿no? También toca, de vez en cuando, ¿no? Sí, está bien, sí. Hay que hacer horas, gente, lo que hay. Pero, ¿qué pasa? Que se anunció, o sea, no entendí por qué el Chocasito estábais viendo otro directo que era, porque solo un tío lo podía anunciar o cómo? Que hubo como invitados para probar el contenido nuevo que habían anunciado. Allí, ¿sabes? Era BlizzCon. Ah, hostia. Oye, claro. Eh, el almongol estuvo reaccionando a un tío, el Chocas a ese tío y al otro, y yo a los tres y fue un poco locura, ¿sabes? Y van a sacar una expansión del WoW. Sí, van a sacar cosillas. Vale, bien, ¿no? Pero en el 2024, ¿no? O sea, para dentro de un tío. Sí, ahí a finales o por ahí, yo creo. Lo normal es que sean cada dos, así que sí. Por cierto, el GTA 6 al final, ¿qué? Nada, ¿no? Tanto historia del Juanillo con que salía en octubre, nada. De momento nada, de momento nada. Nada, nada. Ya veremos, ya veremos. José, es que había alguno diciendo que salía para mitad de 2024, tú. Joder, la gente… Hostia, puta, tú. Es una calentada. Es una calentada, tío. No me jodas. Sí, sí. Coño, el día que se anuncie el GTA, o sea, será para dentro de un año, ¿no? O sea, si se anuncia mañana, será para noviembre 2024, ¿no? Claro, yo creo que, no sé, cuando se anuncie, supongo que dirán casi un año o un poco por ahí, no sé. ¿Y crees que el día que saquen algo dirán fecha? O sea, o va a ser un mini spoiler, porque me refiero a mí. Igual sacan algo del GTA 6, pero no te dicen la fecha, ¿sabes? Te sacan ahí. Yo creo que cuando se diga algo ya habrá una fecha, una estimación. Mínimo, lo típico de finales de, o mediados, o lo que sea, cuando sea, cuando toque. Ya, esa mola. Finales de 2024, ¿cuánto es eso? Bueno, cuando tú quieras. Lo típico. Lo típico. Qué raro está Champi. Sí, sí, se ha afeitado, Champi. Le queda bien. Ya, estaba bien, lo voy a poner. ¡Qué jovial, chicos! Hombre, God Amarillo, ahí aparece, desde Soria, con amor. No, estoy de Barcelona. Joder. In a very bad place. Has vendido a tu ciudad, tío. Has vendido a tu ciudad. Por mi pasión, los eSports, chicos. Oye, hay que ir a muerte con Katie Rolstere. Sí, sí. Hay que ir a muerte con Katie Rolstere. O sea, se me apareció el diablo, cuatro chinos en semifinales, se me apareció el diablo. Hostia. No me jodas, ¿eh? Qué pecho friada ayer de Genji, tío. Te lo juro, lo estaba pensando por la tarde. Qué pecho friada tan histórica. Es acojonante, ¿eh? Es que fue doble pecho friada. O sea, pecho friada, 2-0 en contra y luego pecho friada en la quinta grande, de mi amigo Chobi, ¿eh? No, 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 no. No, no está para ganar. Hay un único deseo y es que no haya cuatro chinos en semifinales. O sea, por lo menos el mío ahora mismo es ese. Bueno, racistada para empezar Confías en T1. Confías en T1. Joder, Quentin, te voy a dejar. racistada de Monterrey y continuamos. Bueno. En T1 es en el que tengo más esperanzas. Ahora, Katie Roster es capaz de ponerse en esta partida o en esta serie por delante y en el quinto mapa, bueno, hacer una Katie Roster. empezar 2-0 y pegar choqueada, ¿no? Sí, sí, sí. Y perder el quinto, rollo que le roban un elder o algo así, ¿sabes? Cuentéis, si hoy hay un 3-0 fácil de GiriGi, ¿te cagas para mañana? Eh, no, que va. Ah, vale, vale. Que va, que va, que va. Hay que ir confianza a los chavales. Luego ya, a lo que pase, ¿no? Pero bueno. ¡Gracias a ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que es Kuz, dílo en otro corte. No, bueno, oye, vamos a ver hoy. La verdad es que tiene un emparejamiento complicado, que he decidido todo contra CanAbi. Ya. Vamos a ver. Bueno, hay que confiar. Por favor, Katie Rolster, va. Va, 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 va. Venga, va. Vamos, por favor, ¿cómo volarían los dos campeones eliminados? Campeón coreano y campeón chino eliminado. Sería una tática barbaridad. Sería dos sorpresas en estos cuartos de final. Pues quizá pondría a Tiwan como favorito para ganar el Mundial si gana Katie Rolster, ¿no, Quentin? Pues es una buena pregunta. A ver, contra el NG, quizá, por una cuestión de historial, eres favorito. Sí. Pero yo veo esa eliminatoria muy 50-50. El NG ganó el sorteo, tendrá ventaja de lado, yo les veo muy fuertes, hay que ser realistas. Pero a mí el Tiwan de Bilibili, sinceramente, me parece que le compite a cualquiera. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, hay que tener fe en Katie Rolster. Sin duda, sin duda. No hay que perder la fe. Partido complicado. Vamos a ver las sensaciones que nos da el primer mapa también de este equipo. Recordemos que ya han caído dos coreanos, Toad, y que hoy podría caer el tercero. Hoy podría caer el tercer coreano en cuartos de final. Sería lo normal, ¿no? Tal y como van las cosas. Sabemos que J. Emin es claro favorito, pero es que Katie Rolster es ese equipo que cuando no se espera nada de ellos, hacen magia y cuando ya te ilusionas, cuando ya empiezas a confiar, es cuando pechean, ¿no? Así que hoy no descartemos que haya un poquito, como decimos, de magia y que es un equipo que este año Katie Rolster, bueno, fueron en verano, ¿verdad, Quentin? Tuvieron el All Protein de la LFK, eran todos los de Katie, ¿no? Hicieron una temporada regular muy, muy buena. Casi, casi perfecta, 17-1. Así que es un equipo que es muy, muy fuerte. O sea, que tampoco es que haya una diferencia, yo creo, abismal, aunque lógicamente J. Gaming es favorito. A ver, yo la parte… Y luego con Quentin no ganaron la LFK, claro. Claro, perdieron con T1 en playoffs. De todas formas, a mí el tema del All Protein yo lo critiqué en su día, porque sí, evidentemente, podías haber metido alguno de Katie Rolster. Yo creo que, ya digo, para mí, BDD, King… Eimin también estuvo muy bien. Pero, hostia, los cinco, tío, estando Chobi, por decir uno, ¿verdad que Chobi ayer podemos hablar de cómo jugó y tal? Choki. Pero, no sé, me parece… Es lo típico de los premios de los eSports, la gente vota por las expectativas muchas veces. Ya. Pero bueno, ehm… Al fin y al cabo también son votos, ¿no? O sea, quiero decir, cada uno que vota lo que se haga los cojones. ¡Va, va, va! Empieza. Empieza el partido, mejor de cinco, cuartos de final, solo quedan, pues seis equipos en este Mundial de League of Legends y entre hoy y mañana caerán otros dos para solamente quedar cuatro. Billy Billy y Weibo. Bueno, Billy Billy y Weibo, una semifinal del Mundial, Es acojonante lo de esa semifinal, Toad, es acojonante, Son dos equipos que… Son de los que, si tenías que dejar algún asiático fuera, mucha gente dejaba uno de los dos o incluso los dos de pasar a cuartos de final. Porque Billy Billy acabó como muy justito, ¿no?, los play-offs. Acabaron, daba la sensación de que algo quemados, aunque en el MSI ya sabemos que iban volando. Y Weibo es que llegaron justos también al Mundial, ¿no? Entonces, bueno, que uno de los dos vaya a estar en la final es muy fuerte. Tengo mucho interés en esta serie, porque yo no sé si en JD Gaming van a… Bueno, con el Van de Jarvan, que para mí era el primer pick, no sé si van a decir cógete, Bididia Oriana… Vale, nada, era mi gran duda, porque conociendo a Knight, lo mismo quiere jugar el matchup con la Syndra, es su mejor personaje, de hecho, si juegan un quinto mapa eventualmente, yo tengo claro que van a coger Syndra, porque lo ha hecho siempre y siempre lo ha ganado. Entonces, bueno, pues lo que hemos visto ayer con Billy Billy, ¿no? La lectura del combo de Jarvan, Ramble, Oriana es muy fuerte. Si os fijáis, quitan Ramble porque no quieren first pickearlo, tampoco es que 3-6-9 sea un gran jugador de carries y el Jarvan para mí es, vamos, ultra decisivo en esta fase del mundial. Y han priorizado a la Sejuani por encima del Maokai también, ¿eh? Sí, eso es raro, eso es raro. Y que estando fuera… Igual quieren hacer algún gombo, ¿eh? Estando fuera la Shaya, ya hemos visto que a Felios prioridad número uno, de la de carrera mismo, prácticamente. Oye, que Ruler coja a hacer la primera partida, cuidado, ¿eh? Bueno, la jugó la fase de grupos, yo creo que fuera de Shaya va a ser el campeón que más juegue, ¿no? No sé si a lo mejor su order es Shaya, Felios y luego Zeri, no estaba ninguno de los dos en este caso, pero yo creo que Ruler, si no está Shaya, va a jugar Zeri casi seguro, ya lo vimos en esa, bueno, entre comillas fase de grupos o formato suizo, le va a acompañar Rakkan, pareja ya típica en la botlane, antes era mucho Zeri y Lulu, ahora es Zeri y Rakkan, necesitas también ese engage, aparte de la protección, y con qué va a terminar Katie Rolster, pues va a acabar con Jax para King, Jax blind pick, que ya sabemos que es algo habitual en el Mundial, se la pela en lo que tenga enfrente, ya sea Renekton, ya sea NAR, ya sea evidentemente un tanque, y como tú dices, Toad, Jax se juaní, que es una muy buena pareja, que a Santa ha abierto, pero puede haber algún barrio para la top line ahora. Yo tenía dudas, porque básicamente, opciones realistas, Ari para BDD, counter matchup de support, lógicamente lo que han hecho del blind pick en top, y si os fijáis, pues bueno, pueden centrarse en maneras junglas, deberían tener counter matchup en, bueno, los dos roles que hemos dicho, ¿no? En medio en support, lo que pasa es que, claro, ahora Knight puede elegir emparejamiento BDD, perdón, BDD, 369, entre comillas, también, y parece que se centran en engage, ¿no? en J.A.Gaming, bueno. Sí, sí, y le quitan Big Wukong, eh, a Kanabi, no quieren facilitarle el engage, que jugará BDD esta partida, sin Nico, sin Azir, sin Oriana, vamos a ver qué acaba jugando, puede ser Sindra contra Oriana, puede ser Akali contra Oriana, eh, puede ser un mago que nos sorprenda, tipo Víctor, me sorprendería, no ha aparecido en todo el mundial, pero es verdad que ahora hay bastantes binlaners baneados, como es el caso también, todas de talilla. Tiene también otros picks de confort, ¿no? Siempre de BDD, la Ari igual que la tenía Chovy, la Leblanc, que no sé realmente si se atrevería, porque ya sabemos que el mundial está floja, pero bueno, con este tipo de compos se suele buscar… LULU. No va a ser ni el Renata, ni el Milio, pero es una idea un poco similar, al final, con la LULU. Hemos vuelto a este beta, y bueno, LULU contra el Rakan, cuando salta, le metes el Polimor, ¿no? Funciona bastante bien. Sí, sí, sí. LULU, yo creo que es un pick bastante útil contra Rakan, un pick olvidado LULU, que se está jugando muy poquito en los mundiales. Obviamente, ha perdido mucha prioridad comparado con Emilio y con Renata, que ahora mismo son los que más se están utilizando fuera, evidentemente, del engage, de Rakan, de Nautilus y compañía. Renekton para Jax, ha querido mucha sorpresa. Y nos queda saber en el jungla para Kanabi. Nos está mostrando todo su repertorio. ¿Por qué el Maokai no lo ha cogido en ningún equipo? Raro, ¿no? Pues lo van a pillar ahora, Quentin. Ah, no creo, ¿no? Pero es raro, ¿no? Hostia, van full early, en el topside, ¿eh? Ah, no, pues venga, van a cambiar. Lee Sin Renekton. Hostia, la Rel, tú. Rel jungla. Rel también laspi, que ha llegado Rel y Maokai hasta el final en esta partida, ¿eh? Y ahora, pues... Yo, si tuviera que decantarme, Ario-Galio. Pero claro, el Galio yo creo que no... Vamos, conociendo a Bididi, pero no creo que coja a Galio. Hablando de sus personajes, en esta situación, mejores, ¿no? Akali. Vale, perfecto. Akali, que es lo que más estamos viendo en respuesta de Oriana, cuando Azir y Niko no están en la partida, ¿no? Yo creo que es Akali la que más está apareciendo. Sindra también aparecía, pero ahora todo se ha dejado de ver. Ha perdido mucha prioridad. Así que Akali, que para los coreanos está siendo importantísimo. Sí, de los primeros, el primero en sacar lo que fue Chobi. Le funcionó bastante bien. Me acuerdo de esa partida precisamente contra Tiguan, que pegó un destrozo espectacular con Akali. Y es un buen matchup. Además tienes a Sejuani, eres una amenaza para la backlane que te hace falta para intentar tanto la Oriana, ¿no? Como decimos, que no dejas de un personaje inmóvil que contra Akali puede sufrir, como por supuesto es Acer. Y así que, una composición que aúna un poquito con Ford y hacia donde ha evolucionado el meta, porque ahora ya estamos viendo que el Aphelios es totalmente prioritario porque la Chaya, pues, que no debería estar abierta nunca con el winner que tiene y con lo fácil que es draftear con ella. Así que, yo creo que es un primer draft bastante jugable para los dos equipos, ¿no? No hay uno como que yo voy a diga, vale, autrasterada de este equipo. Y Kai'Sa olvidada, Kai'Sa que ahora se piquea mucho menos. Ayer sí que la vimos en manos de Genji, pero no se le da ni muchísimo menos tanta prioridad. Bueno, pues ahí estamos, creo. Primer mapa, ojalá que gane Katie Rolster, porque si no habría 3 de 3. Mínimo que nos den una buena serie, ¿no? Que nos den una buena serie. A ver qué tal, a mí me gustaría por lo menos eso, que se cuele algún coreano. Obviamente mañana vamos con Tiwan y a ver hoy. A mí me gusta mucho el draft. La Lulu yo creo que puede ser clave. Tenemos además ahí personajes jugones como Akali, así que vamos a ver qué tal. En la top lane, enfrentamiento clásico, Que se está viendo también esta parte del Mundial. Renekton, personaje que, bueno, se pique en casi cualquier situación. El Jax, gran escalado. Así que a ver qué tal también. Esa es Juani, buena sinergia con el Jax para el ganqueito con la pasiva y tal. Así que, bueno, con muchas ganas de ver a Katie a ver si nos puede dar una buena serie, ¿no? Mínimo unos cuantos mapas. A ver si Gino está en modo destructor y no acaba esto rápido. Mañana, gente, último cuarto de final, sale Tiwan a jugar después de muchos días de parón. Tiwan que lleva sin jugar varias semanas. Mañana somos soldados de Faker, total soldados de Faker, que estará peleando por llegar a semifinales. Está roto todo, ¿no? Sí, no hay oro, no hay nada, no salen… Se ha roto. Se ha apetado. Bueno. Ha apetado, claro. Cero de oro, no tienen los dos, porque si no cuenten cómo han comprado un escudo de Doran, ¿no? Claro. Ahora. Ahora. Ahí va. Ahí va. Eso sería el auténtico LOL cuajado, ¿no? Empiezas con cero de dinero. Hay que decir una cosa, ¿eh? Oye, quién sabe. Muy pocas pausas en el Mundial, las cosas como son. Ha ido muy fino. Prácticamente ninguno. Ha ido muy fino. Arriba, Jax contra Renekton. Ya conocemos este matchup. Nivel 1-2 muy bueno para Jax. A partir del combo entero de Renekton, con Renekton que puede empezar a traer mejor contra Jax, pero a priori, matchup ganador para Jax, sobre todo a la larga. Es decir, una vez llegue ese primer desgarrador divino, lleguen esos primeros bugs con el teleport, Jax que debería dominar el matchup. Sí que es cierto que nivel 3, 4, 5, 6 puede tener mucha prioridad Renekton, así que tiene que tener cuidado, ojo, porque en la Golden ya hay acción. Bueno. Flash por flash. Cómo empieza esto, ¿eh? Y tengo ganas de ver en medio, porque ayer ya vimos este matchup y no está teniendo nada que ver a cómo se desarrolló en el día de ayer, ¿no? Xavi lo jugó. Veíamos a Xavi incluso por delante en cuanto a farmeo, en matchup tanto contra Nico como contra la Oriana, que bueno, a priori, es algo que no debería ser para nada normal. Ahí vemos, ¿eh? A Jax aprovechando el contraataque, le acaba de reventar a 3, 6, 9. Es verdad que no puede ir mucho más allá, porque ahora 3, 6, 9 se va a curar debajo de la torreta y evidentemente no le puede divear. Pero de momento, buenos tradeos para King. Y además, está Kuz colado aquí. Es decir, están haciendo… ¿Cómo se llamaba esto, Ken? Creo que ahora ya se ha perdido el… Vertical Jungle, ¿no? Ya esto ya lo se dice, ¿no? Sí, la mola Vertical, sí, sí. Pues no sé si le podrán hacer un dive, a ver si le bajan un poquito y tal. Están las de Juani por ahí. Y han intercambiado un poco los campamentos, ¿no? Como estamos viendo. Que Red está en la parte esa y no sé si quieran algún gankeído y tal. Con Lulu hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Con los escudos y el polimor, puede engañar bastante. De hecho, no les han bajado nada a la vida, así que yo creo que no vamos a ver mucha acción. Cangrejo por la parte de bot y lo mismo por la parte de top, ¿no? Sí. Poca historia de momento. Están haciendo los dos equipos exactamente lo mismo. Lo mismo, sí. Kuz, Malo con Avaricia y en este caso Canabi, que están haciendo exactamente lo mismo. En medio es verdad que se nota, Toad, que Bid y Diro es Chovy. Ha perdido algún minion de otro. Ayer, en este mismo matchup, Chovy llevaba 75 minions al 7. También es verdad que luego perdió. Y tampoco es que juegas a las teamfights, pero el tío va siempre farmeado. Luego otra cosa ya es ganar. Ganar ya en el mundial le cuesta más, pero farmear, farmear. En la fase de Nier de Chovy nunca se ha visto nada igual, ¿no? Yo creo. En la historia de este juego. Luego ya, pues… A nivel de micro, no. Eso es así. Pues podrá tener sus fallos en teamf a lo que tú quieras, que normalmente tampoco es así. O sea, es un jugador completísimo. Pero es que lo normal en este matchup es algo así. Sí, sí. No lo ha visto, ¿no? No. Oriana te mete mucha presión. Cuidado con Canabi, que se ha podido colar también. El que se ha colado es Kuz. El que se ha colado es Kuz. Ruler pegadito a la montaña. Muy difícil buscar acción aquí sobre el ruler. De momento partido muy, muy controlado por parte de los dos equipos. No hay acción en ninguno. Uy, uy, uy. Y Bididi ya forzando al máximo. Hasta ese punto donde dices, Oriana no creo que me mate, ¿no? A base de Kuzo y W. Tienen poco maná. Bueno, Bididi, pero ten cuidado que tienes 180 de vida. En ese momento es verdad que una Q más un par de autoatacks puede que te acaban matando. Bididi ahora sí que se recupera. Tiene el teleport disponible. Así que nadie debería tener demasiados problemas. Buena línea para King, Quentin, ¿eh? Oleada a favor, ventaja de minions, tradeos favorables. Siempre que gasta el aire, Renekton se tiene que ir hacia atrás. Me está sorprendiendo. Pensaba que en este minuto Jax lo tendría un poquito más complicado. Es que no le está haciendo falta ni escalar. Ya con las Dorans, le está reventando. Es que es un matcha muy volátil el del Jax contra Renekton. Normalmente, si tienes frío con Jax level 1, pues a partir de aquí tienes un reset favorable porque por Wave el Renekton no te puede tradear. Y luego ya cuando tienes brillo, evidentemente con desgarrador, te puedes incluso estampar. Espérate, cuéntame. No llega. Ah, no, es nivel 6. Qué bien, qué bien. No, no, no. Nivel 6 no pueden ir a por Jax, ni de broma. Ahora sí que van a ir porque es nivel 6, Renekton, dos contra uno. Debería estar muerto King que se come todo. ¡Flasea! ¡No! Aún así es un 1x1. ¡Qué lástima! Porque la primera sangre podía haber sido para Katie Rolster. Creo que se la ha llevado GDG. Qué bien lo ha hecho King. Contraataque, Flash. Una lástima a quien creo que Kun no haya llegado dos segundos antes, ¿eh? Dos segunditos antes. De hecho, ha tenido que gastar el Flash porque si no, ni se llevaba la kill, ¿eh? Así que al final les ha salido bien la jugada. Es cierto que Jax va por delante en cuanto a experiencia un poquito. Por eso el carmeo que tiene y la web que está perdiendo, pero... Ya. Ha salido bien, ¿no? Primera sangre, al fin y al cabo. Para mí le sale rentable incluso a Katie Rolster, ¿eh? Mira que ha sido primera sangre para Renekton, pero oleada gigantesca que ha perdido... Claro, por eso. No sé todas, ¿eh? Yo creo que se queda igualado, ¿no? No sé. Bueno, a ver, si se hubiese llevado la kill el Jax, ya sí que hubiese sido top. Al final, bueno, la oleada está más o menos cómoda para el Renekton. No sé si podrá romper ahí y que choque contra la Torre King. Pero no está mal. O sea, yo creo que intercambiar contra el Renekton cuando tiene ese Jax está ok, ¿no? Sí, sí, sí. El tema, sobre todo aquí, la suerte, ¿no? Que ha tenido... Iba a decir BDD. J de Gaming es que se ha podido curar a Renekton con la furia de la Q también, ¿no? En cualquier caso, en términos de oro, si os fijáis, el látigo de 1100 por brillo y potis está parecido. Lógicamente tiene ventaja en los objetos en teoría 369. Pero ya los trades cortos son todavía más abusivos porque ahora puedes buscar las dos cargas de la pasiva del ulti, saltar con la tercera y meter el golpe con la W y el brillo y ese golpe se nota, ¿sabes? Luego encima sumado al grasp, pues más. A ver, el dragón se va a robar a Canabi. ¡Esperate! ¡Madre mía! ¡Joder! Se lo robó. Pues nada, gracias por el pool. Kuz, malo con avaricia, llega a Canabi, se lo roba por la cara. Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía. Estos son los errores que te marcan en un partido tan tan igualado, dragón infernal para GDG. Pues nada. Mmm. Rarete, chicos. Porque... Sobre todo cuando te enfrentas a un equipo que sabes que es gran favorito, suele ser muy importante empezar bien, ¿no? Y tener la confianza de vale, podemos pelear, ¿no? Y este tipo de jugadas a veces, pues, te pueden pasar factura, ¿no? Esperemos que no sea el caso. Ya estamos en un mundial, equipos muy veteranos. Pero es verdad que es la típica que… No, que no pasa nada. Tengo asco, no hay alguna duda. Pero de todas formas, con la vida que tenía el dragón, no creo que pudiese hacer nada, ¿eh? Las escuadrines. O sea, quiero ver la vida que tiene porque con la cupo de la red es imposible. Es un drag que es arriesgado, ¿no? El tema es que ha sido como un poco humillante, pero ha llegado el dragón y ha dicho oye, que es el mío. Claro, sí, ha saludado. Está claro. Ni siquiera me ha saludado. Le ha metido una cueva y dicho me voy. Es una situación de una jungla rara que un jungla entre tan fácil y llega, oye, lo robo y me voy full vida. Cuidado, dos contra dos. Cuidado, tengo miedo. Cuidado, tengo miedo. Ruler tradeando. Hay que llegar a ese nivel 6 de Lulu lo antes posible. Por favor, legend. Yo no me escondo. Yo voy con Katie Rolster y me la pela. Y me la pela. Pero ese ulti de Ruler ha sido para marcar territorio, yo creo, ¿eh? O sea, no había amenaza de kill y ha sido como, mira, no vamos a hacer tra de largo. Fuera. A ver, el de Laldos lo pueden pelear. Cuidado, que está llegando Jax. Cuidado, que está llegando Jax. Sácale, que quiere ganar tiempo. Jax con el contraataque. El contraataque es muy bueno. Canabis se puede morir. Canabis se queda en golpe. Bididi, que lo remata a Renekton. Cuidado, el cocodrilo con el dominio, se equivoca que hace mucho daño. Tienen problemas. Kins salta. Viene 3-6-9, flashea con todo. Lo va a matar. Bididi salta. Y es un 1x1 flash de Renekton. No tenía flash Jax. No lo tenía disponible. Kins, 1x1. Oye, muy igualada la partida que encro en la Boldain. Vemos que también. Por cierto, placa para Kett y Rolster. Nivel 6 ya para Lulú. Importante en la Boldain. Hombre, a ver, una kill para los de mid, para Kali, yo creo que va a ser fundamental también. Y han parado al final el de Heraldo, que yo creo que no está mal. Y partida totalmente igualada. 16 cascas cada equipo. Así que de momento, bueno, estaba aquí... La partida muy tensa, ¿no? Vamos a ver aquí cómo la han cogido. Muy bien. Y aquí, en este tipo de situaciones, luego ya cuando hay ventaja, pues a la Kali le viene bien, ¿no? Como le sale todo el DDG, ¿eh? Cuentín, cómo apuran. Cane Bic iba a ser bursteado. No, flasheo, me voy a 100 de vida y gano un poquito más de tiempo. Igual que antes, 369, curándose con la furia de la Q, ¿no? Es que si tienes el execute de la Kali la segunda R, sí que puedes alargar la pelea por parte de Kidd y Rolster. Pero bueno. Eh... BDD ya ha pasado la peor fase de... Que la Kali... Eh, la Kali. Que la Oriana le zoné tranquilamente y le eché de línea. Si os fijáis, ahora está mucho más tranquilo ahora de farmear. Menos energía en la Q, más cooldown y cuidado. Ay, 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 sí, 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 van a por Renekton. No tiene flasheo y que colapsar. No lo ve claro Kuz. No ha querido tirar la ulti. Diría que la tiene disponible. No ha querido tirar la ulti. No lo sé por qué. Tiene ulti o no, gente. Es que no se ve en ese cuadradito, coño. Yo diría que... Yo diría que no la tiene. No, no la tiene. Le falta todavía un peli, ¿eh? Sí, se está llenando. No sé si aquí va a hacer algo. Tiene teleport, nada, ¿no? Buen heraldo este de Katie Robster, ¿eh? Muy bien. Oye, muy bien Katie Robster, ¿eh? Muy bien Katie Robster, ¿eh? Ha ido muy bien, ¿eh? Muy bien. La gente aplaude. La gente se viene arriba. Heraldo para Kuz. Claro, el público coreano que necesita alguna alegría, ¿no? Lo de ayer fue un palo para la región brutal. Pues espérate, que palos se van a dar en la top, viene ese Juan y cuidado con King. King se pone morir. El flash es muy bueno. King salta. King gana tiempo. Tres, seis, nueve. Se lo va a llegar. Otra vez. Uno por uno en la top lane. ¡Qué barbaridad! Los tradeos de la top lane. Kuz, que ya va 2-0. Heraldo, eso sí, que tiene disponible, no creo que lo tiene, en el carrer superior Kuz. Tres asistencias el Jack. Se está llevando a Aquilel, ¿no? Sí, es que son tres asistencias el Jack. Imagínate que va a tres skins el... Tendría su... Sería otro tema, ¿no? Pero ya estabas viendo... Es que en este minuto de la partida, ya con los ítems que llevaba, es que el Redacton en los dos para dos casi siempre los vas a ganar, ¿no? Casi sea cual sea el jungla, juegues contra lo que juegues, Redacton en este tipo de escaramuzas, es que, bueno, es espectacular, ¿no? Todavía te digo, está muy gualado, eh, el tradeo de la top lane, o sea, está al límite, eh, y al final siempre acaba siendo un 1x1. O sea, que van ahí al límite. Oye, Mainfreak está unido a la llamada, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, Mainfreak, como se esté perdiendo este partido, es para el Leco, Jeyhardt, porque estará completamente cuajada, ¿no? Canallita. Es normal, gente, que algún día tengáis un poquito sobao. Vamos a ver... Debe quedar cuajado, también, sí. Vamos a ver qué ha pasado. Qué lástima aquí, Quentin, porque puede haber bursteado, ¿eh? En un momento a 3-6-9, pero una vez más se vuelve a curar, llega el stun, de Rel, cortar, trocear. ¡Ay! Al límite, 3-9. Al límite. Sí, sí, sí. Mira que... El flash de Kinn a mí me parece muy bueno para esquivar el salto de Rel, pero cuando tienes el ulti ahí, la parte del magnetismo sí que no la evitas. Ya. A ver, el segundo dragón, ¿eh? De momento, Kud está haciendo un early game fantástico, quitando el robo del dragón que le han hecho, pero... ¡Ojo! Cuidado, ven el early game de Raka. ¡Uy, que ligada! Se lo ha comido todo, Aymin. Se lo ha comido todo, Aymin. Aymin, amigo, no te comas todo. Llega la ulti de Afelio, se da la vuelta, quiere pelear, Kud lo tiene claro, que es esta pelea, teleporta la espalda, muy forzado Katie Rolster, la ulti de Sejuan es buena, se lo tiene que quitar con el limpiar, Canabi se muere. ¡Canabi muerto! Lo ha tenido claro Katie Rolster, otra vez, muerto por tercera vez en el partido. Oye, mucha confianza para Aymin, eh. Cómo se ha dado la vuelta, a pesar de la cazada. Por favor, Kud, hijo mío, vamos, va. Por favor, Kud, te lo van a volver a hacer. Ay, 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 ¡Night, Night, 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 Night! ¡Halá! Fras de Lulu, lo tiene claro, Akali pega mucho, Akali pega una barbaridad, no va a tener daño para matar Oriana, no me lo creo. No va a tener daño para matar Oriana. Arriba, tradeo, cortar y trocear Sebakin. No quiere saber nada. Lástima esa kill de BDD. Oye, ojo Katie Rolster, eh. Han venido a jugar, eh. Han venido a jugar, eh. Ahora, cuando el Jack resete, va a tener su underer y el matchup de top cambia totalmente, por mucho que Renécton tenga gole de ring, que los toa de cortos son más favorables. Y eso que Aymin ha hecho, bueno, podría haber flaseado la W del Rakan y luego muy bien Kud, eh. Cómo le cuela también el ulti a Zeri, limpiar instantáneo de ruler y el teleporte a la espalda es muy bueno. Si ve que gana Katie sin su presencia, no volvemos a ver, yo creo, a... El Enfries no viene hoy. No, no, no. El Enfries no viene. Y le da igual, eh. Es increíble la mística que tiene este equipo de los gafaos, eh. O sea... Bueno. ¿Por qué? A ver, es una... Realmente historia del equipo. O sea... Reverse sweeps, partidas donde le roban Nashor y pierden la partida de cara a ganar una final. Eh... Yo qué sé. Mundial de 2018 está a favor. Pierden en cuartos. Hostia puta. No, no pega, no. Bueno. Sí, es que se le acabó al tiempo y encima ya no hay ni placas. Ha sido un heraldo aún así pocho, eh. A veces, mira, el heraldo Quentin ha habido una situación en top donde se podía haber llevado todas las placas de Juani. No ha querido llevárselas porque ha sido rollo... La hubiese tirado antes de tiempo. Sí, o sea, rollo, oye, no tiro aquí el heraldo que las placas me las quedo yo. Prefiero ocupar tiras con Jax. Bueno, pues al final te las has comido. Esto pasa, también te digo, Jax no se lleva placas pero sí se lleva la primera torre. Desgarrador divino para él. Katie Rolster gana por dos mil de oro. Ventaja en todas las líneas, menos en medio. Dos de oro por delante, Knight. Que yo creo que ahora ya no está dos de oro por delante. Yo no he visto esa diferencia nunca, eh. Dos. 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 Ayer hubo algo en plan cinco de oro. Sí, cuatro. Cuatro, ¿no? Pero... También te digo, dos dragones, eh, para GDG. Sí. Alma de Océano, eso sí. Es verdad que aquí yo creo que Katie ha tenido suerte, ¿no? Porque le ha salido un hashtag infernal. Pero bueno, son dos dragones que suman, realmente, para GDG. Pero claro, ves a Jax dominar la línea lateral arriba, ves a Kali ganar la línea lateral abajo, ves a Unafellos que va 1-0 con Lulu. Hostia, Toad, ojo, eh. Aquí hay motivos para soñar, eh. Sí, es que... Estamos viendo un Katie muy, muy sólido, ¿no? Es verdad que nunca se ha caracterizado J de Gaming, por ser un equipo que Tesno vole desde nivel 1, prácticamente. Es algo que no suele ocurrir. Así que tampoco la gente fan de LPL o de J Gaming se preocupe. Cuidado, Bididi. Vaya baile, le está pegando Bididi a los tres. Lo ha hecho muy bien, eh. Vaya baile, le está pegando Bididi a los tres. La torre, no la pueden tirar. No hay ulti de Oriana, ni de Rel, ni de Rakkan. O la van a tirar, me imagino. Está llegando Kuz, que es bueno con Avaricia para limpiar la oleada. Vaya baile, vaya baile, le se ha pegado Bididi. Y no hay oleada. Vamos a ver, o no se, tiene que ir. Ahí está. Madre mía. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, señor. Tendrán que sacar a Goermith. Está puseando, sí. Una lástima que el heraldo no haya golpeado, porque si hubiera golpeado el heraldo, yo creo que esta torre hubiera caído, probablemente, con lo que le ha quitado Aimi. No hubiera estado muy tocada. Pero bueno, el heraldo ha sido pocho. También te digo, el marcador de Roland Toplin, que no está mal para Jax, y mientras esté solo, pueda hacer un auténtico roto. Heraldo disponible. Segundo heraldo de la partida. Minuto 17 y medio, GDG, Katie Rolster, por un puesto, en las semifinales del Mundial del Mundo. No va… GDG no debería hacer nada, no tienen ulti. Es que han pedido tres ultis en bot, loco. Sí, sí. No. Esto lo van a regalar. Esto lo van a regalar. A ver si le sale mejor que la anterior. Heraldo es importante para tirar la torre de medio y todo, yo creo. A ver, yo creo que tienes que empezar a buscar y a abrir el mapa, ¿no? Es que se parece un poco a los planteamientos que hacía Jinji ayer. Yo creo que es lo que comentamos muchas veces, ¿no? Que coreanos entrenan contra coreanos, chinos contra chinos. Y cuando juegas con tantos melees, la verdad que en Akmi, al menos el support es ranked, pues sí que dependes mucho más de esos flancos, ¿no? De que pueda entrar por la espalda el Jax, porque de cara contra Rakkan, contra Orianna, contra la propia Rel, te va a costar un poquito más. Así que tienen que intentar abrir el mapa lo antes posible para que sea mucho más fácil encontrar esos flancos y podren gaguear. ¿Quiere tirar aquí el Heraldo? Sí, sí. Lo va a tirar aquí. No, darle ventaja. Ah, no, no, no. Directamente va a gankear. Espérate, que van a correr en acto. 3-6-9, se defiende. Hay teleport, se tienen que ir. Hay teleport, se tienen que ir. Quiere correr kings. Acabo la acción. Ulti por ulti. En este caso, ulti de Jax por ulti. De Renekton. Viene Canabi. Van a divear. Madre mía, cómo identifican esto, eh. En cuanto pueden divear, lo hacen. Y Lulu, que no ha podido ni flashear. Teleporta a la espalda. Aparece Kut. Viene king con todo. Salta king. Tiene el contraataca disponible. Ruler se queda sin limpiar. Aquí no hay nada. Lo que sí hay es un posible Heraldo. Y lo van a tirar. Diría que con el cabezazo. Sí, sí. Esta torreta va a caer. De hecho, casi sin necesidad del Heraldo. Ojo, que no va a pegar ni cabezazo. Pues sí. Es lástima. Bueno. Torre de medio, Welting. Importante. Muy importante. Ruler sin summoners. Sale Heraldo ahora. Heraldo, perdón. Dragón. Y... Claro, yo entiendo que JD Gaming deja el objetivo. Porque te pones al riesgo de un Nashor. Pero claro, también viendo que Ruler tiene dos objetos… Por cierto, vaya farmeo. Hablando de todo un poco. Sí. Que tampoco está mal el de Eimin, por cierto. No, no, no. El farmeo de Sade Carice es, vamos, excelente ambos. Pero el de Ruler suele estar un poquito más, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, pues... Heraldo en medio. Han abierto la torre de medio. Están 1.700 dólares por arriba. Dragón que sale ahora. 3-6-9 que podría ser cazado. No hay ulti de Sejuani. King que tiene la línea ya completamente gratis. Esto ya para Jax es gratis todo el corto. Jax ahora mismo es que yo no sé si hay algún top que le pueda hacer frente en el meta actual. El Rumble, quizá, yo creo, ¿no? Y digo quizá porque, claro, depende cómo sea el trade. Sí, claro. O sea, pues lo va a defender GDG. Pues lo va a defender GDG. Cuidado, Collapsan. Vienen con todo. Van a por Eimin. Eimin sobrevive. Lulu en problemas. Lulu se puede morir. Tiene el escudo. Lulu se da la vuelta. Knight está reventado. La ulti de Aferios es buenísima. Viene BDD con todo. Puede reventerla a Tiffin. Katie Rolster en el 2x0. Esto es para el equipo coreano. Sí, 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 sí. Madriiii. Que no venga Enfric, eh. 4x0, doble para Kali. Ganó muuucho tiempo Lulu. La ulti de Eimin fue una locura. Dragón para Katie Rolster. 3-0. Que se pone BDD. Pueden ir al Nashor. No sé si lo van a hacer. Parece que no. Yo de verdad no lo he entendido. Ruler no tiene summoners. Y quieres colapsar 5-5 frontal. Fíjate, eh. Mira cómo sobrevive Lulu, eh. Se come todo Lulu ahora. Bueno, van a por Eimin. Lulu protege a Aferios. Lulu rompe la piña sin querer. O la piña de visión. Escudo. Esta piña sí que la rompe. Y mira cómo llega BDD. Toba. Mira qué spot para BDD. En el flanqueo todos tocados. No, no. Perfecto, eh. Perfecto. Y es que estamos viendo a un Katie con las ideas muy, muy claras. Y sobre todo que mecánicamente andan bastante finos, eh. Especialmente BDD. Que ya sabemos que con Akali no hay medias tintas. O vas volando. O al final acaba siendo muchas veces inútil. Y estamos viendo un BDD que... Es que lo decía antes, Cuentín. Está casi en su mejor momento ahora mismo. De verdad, hace años que no jugaba como en esta temporada. O sea... Y Kuz es bueno con Avaricia, Cuentín, eh. Vaya parte de Kuz. Está jugando muy bien para los de Juani. Sí, sí, es un clínico. Sí, sí. De hecho, es lo que hemos comentado. Han dejado de lado el Maokai porque tenían un plan claro con las de Juani y muchas veces ya se han jugado a esto. Y mira la calda que lleva con el gorro y todo, eh. Sombrero directamente, eh. Oye, en el Mundial están pasando cosas, eh, que creo. Ayer el campeón coreano fuera y hoy el campeón chino no lo va a tener fácil, eh. No lo va a tener fácil, eh. Vamos a soñar, vamos a soñar. De momento le están plantando cara y sobre todo lo que estamos hablando ya mecánicamente están jugando de puta madre. Y a Emil le estoy viendo muy bien, eh, con el Aferlios. Es que tiene casi tres ítems ya. A Emil es buenísimo. Cuidado, Kuz, amigo. Cuidado, Kuz, amigo. Importante, Emil. Recuperar los Samuans. Los tiene prácticamente ya recuperados. No podían haber hecho un Asor Quentin, ¿no? Por tempo era difícil, ¿no? Porque antes iba a hacer el dragón. Quizás sacrificando al dragón, sí. Ahora ya... Bueno, como estaba vivo también Canabi. No sé qué armas tenía el Aferlios también. Ya, como Canabi estaba vivo, por lo mismo dice, mira, no vamos a flipear. Hemos sacado un montón de oro. Y el escalado, en mi opinión, con la Lulu lo ganan. Entonces, pues... Por eso no ni al Asor, yo creo, Quentin. Porque han dicho, dragón y el escalado lo ganamos, ¿no? Los que tienen un poco la cuenta de tenemos que pelear son J de Gaming. Que, por cierto, la E de Ruler, bueno, yo creo el peor movimiento que le he visto este año. También es verdad fácil de decirle de fuera. Tiene muy buena partida. Porque ahora mismo el Jax en Scyling tiene que machacar al Renekton. Ventaja de Iters, ventaja también de cómo funciona el personaje. Y, bueno, ahí ves, le saltan directas. ¿Cuánto salta se va con la E? Sí. No lo dudo, ¿eh? Pues imagina, es por un momento que está durmiendo Enfric, se despierta y ve Katie Rolster 3, J de Gaming 0. Parece, por lo que nos han dicho el Jax, que está en el médico. Ah, hostia. No sé si es el caso o no, esperemos que no le pase nada. Y... Bueno. Joder, qué partidazo, ¿eh? Empieza bien esto. Sí, sí, sí. Y ayer, bueno, ya tuvimos un 3-2, ¿eh? 3-2 partida en late game, ¿verdad, gente? Que fue 3-2, minuto 35, la quinta. Y hoy, de momento, hombre, fácil para GDG no va a ser. O sea, un paseo militar, un paseo sencillo, no va a ser aquí para GDG, que evidentemente si está contando con un Katie Rolster a muy buen nivel. Bueno, es que tres ítems para Amy con Lulu al lado, eh. Ojo ahora mismo, ojo ahora mismo la situación de Amy, eh. ¿Cuándo juega Tiguán? Tiguán juega mañana, gente, domingo. Mañana, 9 de la mañana, jugará Faker, el último en jugar los cuartos de final, después de haber visto todo. Nivel 15 que va a subir BDD. Le queda, ahí está, un minion. BDD va volando también. Bueno, pues a esperar, a esperar y a teamfitear, bien. Y ahora mismo, GDG, con la sensación de hoy, vamos a tener que pillar la pala y currar, eh. Es un mundial, aquí pocas veces vas a encontrarte una serie fácil, ¿no? Y Katie Rolster es uno de esos equipos que podías tener mucha gente incluso en los, en las, en los entrenamientos, o sea, Scream decía, cuidado con este equipo que puede ser uno de los tapados. Recordemos que han tenido uno de los sorteos más difíciles posibles. Hostias. Por eso, no ha sorprendido tanto, quizás en el suizo, pero ya estamos viendo que te van a exigir al máximo. El peor sorteo de todo el mundial, o sea… Katie ha tenido muy mala suerte en el sorteo, la verdad. Sí, sí. No ha habido ninguna ronda que digas, bueno, ronda tranquilita la de… Solo ha jugado contra chinos y coreanos, Katie, ¿no? Sí. Dos veces entre Dangwon, eh… LNG, OIJ de Gaming y ¿cuál es el tema? Ahí están. Bueno, oye… Creo, eh, no sé, la gente nos podrá decir en el chat. Creo que no se nos olvida. El tema, además, es que ya no solo en los rivales que han tenido, sino que da la sensación de que los que han ganado también eran buenos, realmente, porque Dangwon hay mucha gente que también decía que era uno de esos equipos peligrosos, Y a Dangwon le ha ganado dos veces, Toad. Por eso, has ganado a un equipo que también es fuerte. Le ha metido un 4-1 a Dangwon, Katie, en este Mundial, se dice pronto. Así que… Cuidado con Katie, que sí que puede ser perfectamente uno de los tapados. El problema es que, otra vez, han vuelto a tener posiblemente el rival más difícil y esa es la dificultad que tienen. Si no, yo creo que a Bilibili, por ejemplo, yo creo que en el estado que están ahora también tienen muchas opciones de ganarles. De hecho, creo que fue contra a todos los que jugaron, ¿no, Quentin? Creo que jugaron contra Bilibili, ¿no? Fue una partida de estas de las largas largas. Sí, Bilibili, sí, sí. De hecho, fue la partida más larga. Y bastante… Bueno, ayer, ¿no? El pick-em, sí, hasta ayer. Fue otra partida que estuvo igualada. Es decir, KT contra los equipos top les planta cara. Sí, sí. Por cierto, segundo dragón de Océano, es verdad que no es muy relevante, pero bueno, los empieza a acumular también KT, al final para sobre todo, Jax, ¿no? Oye, todo lo que sea estas ventajas para seguir dominando el uno contra uno le vienen bien. Coronámetro también para King, que ha subido al 16. Partida que puede ser larga, dos a dos en dragones. Estamos llegando poco a poco al minuto 30 y yo creo que KT tiene bastante claro que gana el escalado Toad. No tienen prisa, ¿eh? Lo estamos viendo casi siempre que hay a Felios más un enchanter, ¿no? Ya sea el Milio, ¿no? Que se ha jugado mucho, en este caso creo que la Lulu, tal como funciona la Felios, más teniendo Limpiar, ¿no? Que siempre lo están jugando con Limpiar. Es que de hecho contra Energy también fue contra Oriana, Oriana que pega bastante, pero que no te da para con el combo a final, cuando hay un enchanter burstear de un combo a la Felios, ¿no? Y si sobrevive al combo entero de la Oriana, normalmente puede aguantar y después cargar la fight, porque se va a curar, tiene además el cronómetro y puede pasarle a 3-9 con el Renekto, lo que hemos visto otros días, que llega a un punto en la partida en el que si el AD carry rival tiene Limpiar, si hay un enchanter de por medio que o bien te quite CC o aporte escudos, lo suficiente para que no burstee, el Renekto lo puede pasar mal, porque va a entrar para adelante, puede llegar el Polymore, se va a comer CC, no va a tener suficiente daño para burstear, así que va a ser también difícil para 3-6-9. Va a ser una partida muy difícil para Renekto a partir de ahora, sin duda. Y el objetivo, yo os digo una cosa, a la que quieren cazar es a Lulu. Se lo lucean, eh. Ruz de Nashor, GDG dice, yo paso de movidas. Ah, no, que sí que quieren pelear. Ah, no, que han llegado tarde. ¡Kanabi! ¡Menos mal! Kuz, Kuz, Kuz. Bueno, con Avaricia, se lo quedó ese Juani. Empanada de GDG, kill que se lleva. BDD, Missing muerto, 2 por 0. ¿Cómo están los coreanos? BDD, que va volando por la grieta del invocador. Doble para Kali. Pensaba, Quentin, que GDG regalaba al Nashor. No, no. GDG ha llegado tarde. Kanabi lo ha intentado robar. GDG está ahora mismo prácticamente con el primer mapa perdido. Y de hecho, KT va a intentar terminar. De momento, inhibidor. Van por este carril de medio. Quiere defenderlo. J de Gaming. Van a ponerlo de flotas, reto muerto. Nada, nada, nada. Hace lo que quiere Jax ahora mismo. Hace lo que quiere a Felios. Qué clínica exhibición del equipo coreano. Va a haber serie. Van a acabar, eh. Se puede soñar. Teleport de BDD. 4-12 en el marcador. Kanabi, que no ha jugado en todo el partido. Van a enviar un mensaje claro los de KT Rolster. Kill para Eimin. ¡Manda a todos! ¡Qué partidazo! Desde el lado rojo con amor. Desde el lado rojo con amor. 4-15. Calle el Nex 1-0. Calle el Nex 1-0. ¡Qué palito tremendo! Así como ayer, ¿no? Cuando empezó perdiendo Jengi, yo creo que sí que se podía chacar bastante. Ah, vale. Jengi hoy está particularmente mal. Creo que no estamos viendo el J de Gaming Prime ni mucho menos. No es que estén a su máximo nivel. Pero no podemos decir tampoco que estén jugando particularmente mal, ¿no? J de Gaming. Creo que es más mérito en este caso de KT. Que está dando un nivelazo muy, muy alto. Y que van a exigir al máximo a J de Gaming. Si J de Gaming es capaz de sacar su mejor versión, evidentemente deberían sacar esta serie adelante. Pero lo que está claro es que KT les va a exigir al máximo. O sea, es que tiene que aparecer la mejor versión de J de Gaming o perfectamente se pueden ir eliminados y ser la segunda gran sorpresa del Mundial. Oye, pero este nivel de KT Roster, cuéntate, es muy serio, ¿eh? Es una barbaridad. Yo ya no lo veo tanto en qué puede mejorar el GDG. Entiendo que van a ajustar cosas en el draft, pero este nivel de KT Roster es una auténtica barbaridad, ¿eh? Pero volvemos a lo de siempre. Preparación y tener en cuenta los puntos débiles del rival. Y que la LULU ha funcionado muy bien, ¿no? Has denegado el Renekton completamente. Bueno, por favor. BD con la Kali creo que va a ser un problema porque estamos en un meta, eso, en el que se está first pickando mucho Oriana. Si te enfrentas a un equipo que es capaz de jugar bien a Kali es un problema bastante grande. En general, que son muchas cosas, ¿eh? Las que tienen que ajustar, Quentin. No es Baneo, LULU y ya está, por decir algo. Para mí ahí... Bueno, preparación de saber lo que tienes que hacer en el lado rojo. Yo tenía mis dudas con el no elegir Maokai, pero por parte de los dos equipos la partida de Kuz es una barbaridad, las cosas como son. Quitando ese momento donde le roban el dragón, yo creo que lo demás no ha cometido ningún fallo que digas Garrafal, ¿no? Y... No sé. Es que... Mira que BD ha empezado mal en línea, pero después un clínico en la Kali. El Jax, ya hemos dicho, que cuando consigues el Sundar, el contra Renécton, el matcha pasa a ser muy favorable. Mira que Erli es muy volátil, ¿no? En el momento que uno tiene una pequeña ventaja sí que puede hacer Snowball. Ya. Y el bolding muy limpio. No, no sé. Victoria merecidísima. Han dado todas las T-Fight. Sí, sí, sí. Y creo que lo estaba diciendo Toad, ¿no? Que justo me he ido. Ojo con... Eh... La lectura que tiene Corea con Akali sobre Oriana y los magos de control. O sea, las Akali coreanas están siendo absolutamente claves. Ayer no fue para Chovy, aunque perdió, pero le empezó a remontar la serie y hoy lo está haciendo para BDD, eh. Akali le está dando muy buenos resultados a la LCK y parece incluso que ha llegado a un punto Toad en el que dicen no, no, pero piqué a Oriana. Juégala, juégala porque no me importa para nada, eh. Y también cómo está evolucionando un poquito el meta de la botlane, ¿no? Lo decías tú antes, el tema de la Kai'Sa que ha desaparecido. Estamos viendo que los coreanos con Aphelios también están a un nivel muy, muy alto. De hecho, siempre ha habido un poco, ¿no? Ese mito, esa mística de Aphelios coreano, que se lo decían incluso también al propio Noa aquí en Europa, que siempre han sido bastante buenos con Aphelios, vienen con una lectura de que este campeón vamos a construir, porque muchas de las competencias que estamos viendo sí que están construidas en torno precisamente a Aphelios y está funcionando muy, muy bien. Así que cuidado porque estamos viendo que en estos cuartos de final los dos equipos perdedores que ha habido hasta ahora, los dos han hecho referencia a ¿han llegado ellos con mejor lectura o no teníamos respuesta para esto que nos han propuesto? Le pasó a le pasó a Energy no recuerdo con qué lectura tuvieron, ¿no? Uno de los campeones o con algo a lo que se enfrentaron. Ayer, sorprendentemente, Yengi dijo algo así para con la Renata, que es verdad que sorprende, ¿no? Que no tuvieras nada contra Renata cuando ya se había visto. Pero es que hoy puede pasar por ejemplo con la Cali. O sea, estamos viendo que los planteamientos y la lectura que estás trayendo ya a una serie, al final es un mejor de cinco contra un equipo concreto y la preparación es clave. y en diferencias como las que puede haber a este nivel es que traer un buen plan, una buena lectura de la serie marca la diferencia. Bueno, y el momentum también, ¿no? Todo, todo. Al final, absolutamente todo. Yo creo que debe ser difícil para Yigigi también jugar con esa presión de la ruta dorada, el gran slam, lo ganamos todo. Es difícil, es difícil. Está molando este mundial, ¿eh? Ojo, ¿eh? Los favoritos están sufriendo, ¿eh? Está muy bien. Y se agradece, ¿eh? Mira que han tenido, en mi opinión, claro, gran ventaja de días de preparación por no tener que jugar en stage después de clasificar 3-0, pero es que viendo el cómo se está dando esta semana a nivel de script, lo que hemos comentado, ¿no? Con los problemas de internet y demás, yo qué sé, lo mismo se han sentenciado con eso. No, no lo sé, evidentemente hablo desde el punto de vista del cuñado y la barra de bar, pero es que este primer mapa de Katero los 3 es muy limpio, muy, muy limpio. Y parece que la lectura del lado azul, mira que yo sigo defendiendo que es el mejor lado para jugar, pero los equipos vienen con una idea del lado rojo de cogemos a Ferios, turbo escalado, con Emilio, como decía, todo para cerrar el compo en general y no está habiendo respuesta contra eso de momento. Bueno. Lo que sí que está claro es que las partidas me da la sensación que están siendo un poquito más lentas incluso. Creo que hemos virado un poco de ese meta de tercer dragona se deciden quizá un poco más tarde, ¿no? Con tres ítems ya incluso muchas veces. Y ahí es verdad que campeones como Renekton sufren más, no solo hoy, ha pasado yo creo que en general lo que vamos de cuartos, el Aferios evidentemente está funcionando muy bien, tener un Enchanter está siendo una garantía en contraposición a estos personajes de iniciación, el Lulu, el Emilio, la Renata y está un poquito por ahí el meta a muchos equipos, pues entiendo que no les ha dado tanto tiempo a adaptarse o no, o a lo mejor a la que han descubierto un poco este nuevo meta han tenido menos tiempo para prepararse y vamos a ver qué más tiene Jota de Gemi, ¿no? Porque entiendo que habrá una reacción, suponemos que volverán a elegir el lado azul, pero hay muchas decisiones que tienes que tomar, ¿qué va a pasar con la botlane, porque el Aferios estamos viendo que es muy dominante, te vas a atrever con un mago de control estando en la opción de la Kali, hemos visto mucha atención también por parte de los dos junglas al matchup de la top lane y al final no se ha decidido tanto la partida por ahí, así que hay muchas decisiones que tomar, hay muchos caminos por los que pueden optar aquí Jota de Gemi y ahora la serie está un poquito en sus manos porque es el que tiene que cambiar cosas, es que KT jugando un arquetipo así, este tipo de composiciones, yo creo que está muy, muy cómodo y les estamos viendo teamfightando a un nivel altísimo y conociendo muy bien los límites. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me está dando esta serie! La verdad que me hubiera puesto triste ver a GDG Mucha gente diría 3-0. Sí, sin duda, sin duda y ya no solo es la victoria de KT sino que es que verdaderamente han te mostrado un nivel como tú decías como para creerte que ganan esta serie, ¿no? No ha sido una fiesta, no ha sido un mal draft de GDG, no ha sido algo raro, no ha sido un KT Rolster que en un partido completamente estándar, con un early game tranquilo, sin ningún tipo de invade, sin nada fuera de lo normal, simplemente te ha empezado a ganar la partida y te ha empezado a ganar la partida primero, por los objetivos que se ha llevado Kud, los heraldos que han servido para llevarse sobre todo la primera torreta del carril superior aunque no lo ha tirado ahí y sobre todo Quentin por la pelea en el dragón. Es que la pelea en el dragón ha sido un 4-0 más dragón para KT Rolster y estamos en un mundial donde esas peleas en el dragón deciden partidas. Minuto 18-20, dos ítems todo el mundo, quien gane la pelea se pone muy por delante. Bueno, pues 4-0 para KT Rolster que han ganado Mappa, se han llevado en un asor gratis y a partir de ahí el partido está completamente sentenciado. Siguiendo con la idea de Kencro, yo si tienes dos dragones en contra, pues dices, mira, en el caso de KT Rolster no tienes que ir, pero por parte de J de Gaming, ya lo he dicho cuando estábamos en partida, no lo entendía. Rolers no tiene summoners, el equipo de KT Rolster es muy bueno yendo a por carries entre la Cali, el Jax, quieras que no sé, Juani también. Un poco de disrespect de Quentin en esa pelea, ¿no? Puede ser. No hay un aspect, pero si no, GDG, no, no, que os vamos a ganar todas las peleas. Que vamos a pelear. No es necesario pelearlo nunca, ¿no? No sé. Y bueno, ahí para mí es donde lógicamente, ¿no? La pelea decisiva del mapa en términos de ya te han hecho el sorpaso de escalado y no, no sé. Luego podríamos haber hablado quizá con otra partida si finalmente Canabi roba el Nashor, pero como no se ha dado, pues bueno, muy buena primera partida de KT Rolster. O sea, y ahora hay que ver, yo entiendo que J de Gaming repite el lado azul, creo que ayer la lectura de Genji de elegir el lado rojo en el mapa 2, pues habrán aprendido algo de eso, o no, veremos también si es la adaptación. Y hablaba yo del Jarvan primer pick, cuidado con el Aphelios, ¿eh? O sea... Y sobre todo el Aphelios aparte porque, joder, tienes a Arbler con Zeri, uno de sus mejores campeones, ¿no? Y mira cómo ha ido la partida. Entonces... Literal, ¿y cuál...? Porque yo estoy pensando y no se me ocurre, Aphelios con su port de escalado, ¿qué juegas contra eso? Viendo el meta de Bodin que estamos teniendo, ¿no? Pues otro de carry con escalado, Jinx, ¿qué entres en Jinx Millie o algo así, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Yo creo que no queda otra. A ver, es que cuando este tipo de cosas tienes dos opciones, ¿no? O intentas igualar el escalado, ¿no? Y jugar en ese terreno, como ha ocurrido en el meta del MSI, por ejemplo. O intentas todo lo contrario, ¿no? Que es acelerar la partida. Yo creo que la opción del Kaylee Luke siempre está ahí, ¿no? Para intentar hacer una partida rápida, la típica, tiro la torre muy prontito, después me empiezo a mover y genero mucha ventaja. Y ha habido... De las veces que hemos visto ganar a Aphelios, ha pasado también con Kalista, ¿no? Creo recordar alguno de estos días, acelerando mucho la partida. El problema es que se están baneando de 4 o 5 de carros. El problema es que Kalista ya no está prácticamente nunca, que está a Perma. La otra acción para mí es la Kaylee, pero sabemos que es uno de los arquetipos de composición más difíciles de ejecutar. Creo que contra esto, T1, por estilo, no debería tener tanto problema, porque pueden jugar eso, el Kaylee Luke sobre todo. Aparte de que la Kalista debería también estar van. Pero si no tienes una idea preconcebida, aquí es que te va a tocar improvisar. O sea, yo creo que lo más seguro he llegado a este punto es si no quieres sacrificar el van de la Aphelios, teniendo que ganar muchas veces Chaya, como decimos, Kalista y tal, que no es tan fácil, es que no te queda otra que ir a jugar en ese terreno y buscar tú la Jinx. Otros equipos buscan también la ASE, por ejemplo, que tampoco escala mal y al final tienes también factor... En teoría, el matchup, además, contra la Aphelios, ¿no? Yo creo, pero... ¿Está utilizando la palabra arquetipo o qué sentido está teniendo hoy? Le ha dado por utilizar la palabra arquetipo a todo, ese cojorante, tío. Muy de memeo eso, Toad, cuidado. Es que yo la uso porque es la mejor que hay para describir eso, ¿no? O sea, cuando tienes una idea de composición y a lo mejor puedes sustituir una pieza por otra, al final sigue siendo un poquito la misma idea, pero cambiando un campeón por otro, otro que cumple la misma función, digamos, dentro de la compo. Claro, Toad, te hemos entendido. Tus palabras sencillo, ¿no? Fácil. Enseñar en el camino. Artifican aprendizaje a las 9 de la mañana, chicos. Fácil. Oye, ¿le vas a meter otros 300 horitas este mes? Este mes no creo. Luego, ya cuando se acabe el Mundial, habrá que descansar un poco. Más de 2.000. ¡Oh! ¡Qué grande, Toad! ¡Qué grande, Toad Mason! ¡Toad Mason! ¡Ahí está! ¡Totad Mason! Histórico, eh. ¡Totad Mason Fumón! ¡Totad Mason Fumón! ¡Más de 2.000! Hostia, Toad Mason. Pagando deudas, chicos. Let's go. ¿Tenías deudas? ¿Con Hacienda? No, con Hacienda no, pero de la mudanza, pagar la fianza del piso, cuando vine, esas cosillas. Ya, ya, ya. Muy bien, ¿eh? ¡Totad Mason Fumón! ¡Qué grande, eh! Que te apoyen, apoyen ahí el canal de Toad. Claro, lo mejor todavía. También te digo, Toad, Mundial, o sea, mes de final de Mundial, o sea, que todavía queda esta última parte, ya no hay tantos partidos, pero queda esta última parte que está divertida, pues que luego en enero empezará LEC. O sea, tampoco hay un gran parón, Será diciembre. A ver si conseguimos. Que nos den otra vez el co-streaming, ¿no? De la LCS, la watch party y chilling, ¿no? Muy bien. ¡Oh, no! Katie Roster, gafado. No, lo vas a gafar, ya he dicho. No, no, no. Sinceramente, yo, si fuera tú. No se puede gafar a alguien que ya nació gafado, la verdad. Eso es un fact. Eso es un fact. Eso es así. Lo importante es siempre mantenerse sin ilusión. Ya está. Bueno, se ha ganado un partido de milagro, de rebote, no pasa nada, se celebra y ya está. Y enhorabuena a JT Gaming por el pase. No, no, el primer partido de Katie Roster es un espectáculo. No vayas de humilde, tío, no hagas la antimufa, tío. Mira, se juega ni, eh. Roster, mira, se juega ni baneada, eh, y se la pela. Ha sido problemática, eh, pero mucho. Ostea, Kuz es bueno con avaricia, con ti, hay que decirlo, eh. A ver, antes han banea… ¿Cuál ha sido el primer pick de…? Ah, la Oriana. Vale, vale, vale. Y van a coger a Felios y van a traer Oriana Makai. Se viene el fantavieso. Cuidao con eso, eh. Se viene el fantavieso que lo haga, ma. Banea a Felios y que te la apele. Banea a Felios y que te la apele todo. Banea a Felios y que te la suide todo. ¿No? Yo creo. Ah, bueno, claro. Pero lo van a first piquear, eh. Lo van a first piquear a Felios. Mira, first pique a Felios. A ver. ¿Niko? Nico. No jodas. No jodas que era Nico, eh. Pues a Felios Makai, entiendo yo. Vale, 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 vale. Van a buscar una de las compos que están usando algunos equipos para intentar conterear eso, ¿no? Nico con B o más cosas que vayan a intentar llegar a la backlane. Está funcionando mal la Nico en el Mundial, todo, hay que decirlo, eh. Más mal que Miguel. Sí, bueno, había alguna partida, alguna partida buena, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Enery le funcionó muy bien contra el G2, alguna ha habido, pero en general, pero es que yo creo que en esto, o sea, ahora haces esta rotación, joder, a Felios Oriana. A Felios Oriana, no me jodas. Y es gratis. Ya, te quedas bastante tranquilo, eh. Y encima, encima no tienes la amenaza como ha tenido antes J.D. Givin de pillo Oriana, me coges una Kali y llega un momento que me hundes el pecho. Es que ya has visto la Nico. Esa lectura, o sea, mientras Nico B la lectura más importante de China ha sido piquear la Renata. Creo que eso ha sido lectura 100% de China que le ha funcionado muy bien. Una de las lecturas que ha sacado Corea de entrenar entre ellos, la Kali como counter de la Oriana. Y ahora, Knight no quiere piquear la Oriana si está la Kali delante. Es que los chinos juegan Nico contra Oriana, como tú dices, Mindfreak. Es que, claro, generalmente no utilizan a Kali, pero... Nico B es... Nico es la sustituta un poco de... de la Ori, porque ahora ya no está tan fuerte. Funciona más o menos similar con la B. Pero es que ahora el propio Katie Rolster, si quiere piquearse la Renata, es una locura. Es que ahora vuelves. Tienes Renata, tienes Lulu, tienes el Maokai. Para mí es Renata y Jax ganado el draft. Claro. Es muy gratis aquí la Renata. Y encima, los bars que tiene Katie Rolster de cara a los junglas, por decirte algo. Luego podemos hablar de lo de King con Jax o con Renécton o con el que toque, ¿no? Tienes que banear Rel, Maokai, el Wukong, que contra mí tiene el matchup. Esto es una barbaridad, eh. No, no, para mí lo tiene complicadísimo Jotadevini, eh. El lado rojo de Katie Rolster le está yendo muy bien, en el lado rojo. Sí, ahora de hecho tendrías que asegurar el counterpeak de top para tener una línea de presión que te permita pasar a través del mid-game sin tener los problemas que tuvo ayer Gen.G de escalado, de no poder hacer nada 20 minutos hasta que escales. Y con eso deberías haberte quedado ya muy bien en la partida. Yo sinceramente tal y como está yendo el meta. Porque los setups, ya vimos a Gen.G con una setup rara que ganó. Me acuerdo, un Kaisa, Nautilus contra Braum, Katelyn, no sé exactamente lo que fue, pero bueno, que obviamente… Dídee, cuente. ¿Juega Kuzer Wukong? No lo ha jugado en todo el año. Pero se puede pillar el viego, ¿no? Esas cosas que le gustan a él también. El viego podría… O sea, realmente el viego podría ser. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Ojo, yo creo que verdad. El maokai que antes estaba ignorado, eh. Recordadlo. Sigue ignorado. Bien, bien, bien. Por el pick, ¿no? El viego… El viego tiene menos sentido, que el maokai… Pero es Kuzer, sin más, ¿no? Sí. O sea, Kuzer durante todo el año ha sacado una cantidad infumable del viego. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No creo, ¿no? Mira, eh, lo hemos dicho. Fuego con fuego. La Jinx. Lo hemos dicho. Ve, venga, análisis a tomar por culo. Fuego con fuego. Jinx contra Felios. A tomar por culo. Ha venido Jinx al Mundial. Ya está, se acabó. Vamos a hacer el escalado de toda la vida. A truckstop. ¿Se ve quién capaz de jugar la Camille? A ver, aquí lo estándar sería el Jax, ¿no? Viendo además como alimenta. Uno de los dos y ya está. No te complica la vida. Pero va, por favor, una Camille. No, no, déjate la historia. Renécton de manual o Jax se ha tomado por culo. Renécton de manual. Al final, no cualquier... O sea, sí, simplemente cualquier campeón que le vaya a dar frío, ¿no? Lo que sería gold, pero es mucho más complicado, es jugarte aquí un Kennen, hacer el mítico combo este de Kennen con Viego. Un montón de daño en área y vas pillando los resets. Y la teamfight que tendrían sería brutal, pero es verdad que con el Renécton estás mucho más seguro y te asegura también hacer esa especie de catapulta hacia el late game, ¿no? Porque sin un personaje como el Renécton, hasta que te escalan los carries, te quedas un poquito cojo la compo, ¿no? Y un poco de cece para jugar el dos para dos, para que el Viego pueda jugar los primeros minutos. Que es lo que he dicho antes. O sea, Kuz ha piqueado muchas veces este año el Viego en sitios muy raros, en donde el Viego no cuadraba para nada. Y aún así ha ganado. O sea, Kuz tiene al Viego este año como el campeón más jugado. En verano lo ha jugado 20 veces. Tiene 90% de win rate. Hola. Coño, que había ido a desayunar un poco. Ja, ja, ja. Un poquito de... desayuno, chico. No pasa nada. Cuentín se ha quedado dormido, coño. Se ha quedado cuajao. Que no, que no. Que me ha quedado cuajao, cabrones. Oye, por cierto... Es decirle que estáis ilusionados con Kuz, eh. Yo tengo que decir una cosa, eh. Cuentín se quedaba dormido todos los partidos en la LVP. Era una locura, eh. Oye, oye, oye. No cuantas cosas que pasaron puntualmente, cabrón. Cuando... Cuando era desatado de manual, eh. Cuando era el cabrón. Escúchame, Mundiales de League of Legends, Cuentín en realización. Yo salía de comentar y estaba Cuentín así. Y yo, Cuentín ha visto el partido los primeros cuatro minutos. Hay que decir que no era el trabajador que más veces se dormía, eh. Eh, gracias todas, gracias. Gracias. De hecho, la frase... La frase... Chicos, si falla algo en realización, venís y le dais a este botón. No es mía, eh. Cuidao. 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 Increíble, tío. Yo de verdad. Hostia, sí, sí, sí. Yo... Y eso lo hemos vivido tres de los que estamos aquí, eh. Efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Un día siempre contaré... Bueno, siempre contaré. O ha contado, mejor dicho, Cuentín. La anécdota en la que Cuentín y yo, mundiales... Pues no sé si en Corea o en China. Sí, eso, 2018. Tener que estar en la oficina a las 7 de la mañana, por lo tanto, llegas 6 y media y llegamos tarde. O sea, llegamos tarde para la hora a la que queríamos llegar. Obviamente, el partido no había empezado todavía. Llegamos antes de que empezase el mapa. Pero llegamos un poco justos. Llegamos allí, Cuentín y yo, y está todo cerrado y todo apagado. Y le digo a Cuentín, Cuentín, ¿qué día es hoy? Que nos hemos equivocado. Que hoy no hay mundial de League of Legends. Que hemos hecho la de vengo a clase un día que es festivo. No, no, ¿qué cojones? Quedaban 10 minutos para hacer el directo y no había nadie. Me cago en la puta que me parió. Estaba todo cerrado. ¿Te acuerdas, Cuentín? Sí, sí, me acuerdo, sí. Porque además, además, lo de qué día es hoy fue literal. Oye, Cuentín, ¿hoy hay mundial? Sí, hoy es jueves, hoy es jueves toca mundial, coño, que sí. Supongo que es más razonable pensar eso que va a empezar y no hay nadie, ¿no? O sea, es más razonable pensar que te has equivocado. Era el día que abría el mundial con un partidazo con Katie Roster, Team Liquid, 2018. Y sí, sí. Y bueno, estábamos él y yo. Pero bueno, llegamos a tiempo. Luego abrimos directo y empezamos el partido tranquilamente. Hubiese sido increíble que de verdad no hubiese ese día. O sea, te presentas si no hay. Bueno, habrá gente a la que la pasare. Le quiero eso, eh. Ir a clase un día que no hay clase. Esto pasa a veces, eh. Hombre, esto es muy típico, ¿no? Sí, sí, sí. También te digo, hay que ser un poco gilipollas. Me refiero, coño, los festivos, míralos bien, tío. Es una puta alegría, coño. Míralos bien, tío. Pero bueno, puede pasar. El partido que ha empezado con el HUD, el HUD bugueado. Está yendo mal hoy. Tienen 0 de oro todos. ¿Cómo molaría? O sea, imaginaos que se ponen a jugar y le dice Riot, oye, partida especial, carta de la King's League, se juega sin oro. O sea, sin item, sois de dos tías. A tomar por culo, ya está. No podéis comprar. Ya está, tomar por culo. Como la galaxia, el TFT, ¿no? En esta partida no hay dinero. ¿Ah, sí? ¿Hay una que es así? No, no, no. Pero imagínate cuando era el set de la galaxia. No, no, digo ya, el TFT, como han sacado tantas cosas, tío. Oye, el puto Reven sigue jugando al TFT, es increíble. Es que este set está muy guapo. Yo tampoco he jugado mucho, pero está muy guapo. O sea… Mola el TFT, gente. Mola mucho. 0-0 en el marcador. Katie Rolster, sí, ha ganado la primera, la ha reventado la primera el equipo coreano. Ayer cayó el campeón coreano. ¿Caerá hoy el campeón chino? ¿Los dos favoritos al Mundial fuera de las semifinales? No creo que este Mundial sea tan caprichoso. Viene, viene Kud. Es bueno con Avaricia. Es bueno y es muy bueno. Mensaje para Quentin LOL. ¡Es bueno con Avaricia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hazle la del partner! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno, Kud! ¡Qué bueno, Kud! Primera sangre para Kud. Primera sangre para Katie Rolster. ¡Qué bonito! Es una exhibición de Kud. Es el Júnior Mundial, eh. Oye, yo de verdad, esto… A mí me dices… No te hablo de a principio de año. Hace dos semanas que esto está pasando y, bueno, ehm… Quentin, ¿te gustaría pedirle perdón a Kud si estuvieras delante? No, primero que gane la Serie y lo hago. No, pero, Quentin, si te dijera… Que soy malo con Avaricia y me han molestado. ¿Le pedirías disculpas? Sí, hombre, eso seguro. Muy grande, Quentin. Un aplauso en el chat, humildad… En la vida hay que reconocer cuando uno se equivoca y yo me equivoco todos los días. Así que otra fase… Es un mote… Para que no sepa de dónde nace Malo con Avaricia, es un mote cariñoso. Ahí vemos que Cannabis no ha visto a Kud. Básicamente, Quentin un día dijo… Le pregunté… Quentin, ¿qué te parecía Kud en T1? Y dijo, es malo con Avaricia. Era malo con Avaricia y ahí se quedó. Es un mote cariñoso. Pero es que ahora Mainfreak está siendo bueno con Avaricia. Está siendo. Sí, y está jugando sus dos picks estrella. Ha jugado prácticamente… O sea, ha jugado más Sejuani y Viego que el resto de picks. Entonces, de momento está en su zona de confort, ¿no? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Se ha colado por un lado que no deberías estar. Deberías estar en la parte de arriba y se ha colado en la parte de abajo. Encima, justo antes de que pasase Canabi, con lo cual ha dado una falsa confianza a Knight, ¿no? Detengo a la jungla en este lado. No hay nadie por aquí. Me puedo adaptarse. Sí. Y eso lo ha aprovechado muy bien para sacar la primera sangre. Muy bien, muy bien. Sobre todo ya no es el riqueo, ¿no? Como dice Mainfreak… Uth, ¿se imaginará el Drake? Vale, no. Me iba a ir con el puñetazo. Claro, ya está, ya está. Cuidado, cuidado aquí, que puede haber duelo en la jungla. Cuid, que está limpiando toda la visión que tiene GDG. Utiliza el dash para esquivar la Q de Nico. El double lane, ligera diferencia a favor de Ruler. Ahora aparece otro primer dragón infernal. Es acojonante. La gente saca una estadística de cuántos dragones infernales… O sea, no los que ha habido en el mundial, sino los que han sido primer dragón. Es acojonante, de verdad. Yo no lo entiendo. Esto está completamente scripteado. Almas no tantas, eh. Pero dragones sueltos sí que ha habido muchos. Bueno, pues este va a ser para GDG, igual que antes. O no, está Kuz, pero no tiene prioridad de ninguna línea. Solo de la top lane, que no tiene impacto en el dragón. A ver qué hace Kuz. Está metiendo… Pues espérate, espérate. Espérate, que viene Bididi, pero ya tarde. Pero ya tarde. Ya tarde, Kuz, aquí la has leado. Llega la ulti de Nico también. Esto es una mala jugada para Katie Rolster. La onda de choque al aire. Tiene que flashear Amy. Tiene que flashear Legends. Fumada, eh. Fumada. Fumada. Lo que menos le gusta a Mindfreak es el dragón para el equipo rival y he ido a meter la cabecita. A ver qué pasa, ¿no? Sí, yo creo que… A ver, han intentado forzar… Sabían que el dragón como tal no se lo iban a llevar. Y han intentado forzar de encerrarlos. La Oriana estaba rotando. Intentar ese 4 para 3 y sacarlo de ahí, pero… Lo ha hecho muy bien en JDGaming porque han roto uno de los flancos muy rápido. En este caso, el que estaba intentando ganar Kuz. Y una vez matas a Kuz, pues a partir de ahí ya no hay mucho, ¿no? Que puedas remar la Oriana. Además, ha venido, pero… Ha venido sin asustar mucho porque no tenía prácticamente maná. No tenía… No tenía, creo que… Bueno, os ha dado la onda de choque, creo, si lo equivoco. Pero no tiene mucho impacto en este punto. Bueno, se ha arriesgado Katie Rolster. Le ha salido mal. Así que… A ver, ha sido dragón kill y doble flash en bot, ¿eh? Sí. Que no sirva la castigar, pero… Cuidado con eso. A ver, te digo, si llega a tener flash Kuz, se va. Pero es que lo había gastado para matar en medio. Bueno, Kina Riva dominando la línea, eso sí, ¿eh? Ese combo que nos dio tanto asco es Superliga, ¿eh? Ahí lo estamos viendo otra vez. La del de Renata y Viegos, ¿acordáis? Sí, sí, sí. Le cogimos mucha manía porque por aquel entonces estaba súper fuerte. Casi siempre, como se arregaba mucho, la Steve Feitar siempre pillaba Reset. Era acojonante, tú. De hecho, creo que si Oriana daba la onda de choque, Kuz revivía, ¿eh? No ha estado tan lejos de poder revivir Kuz. Ya. Pero bueno, si no matas a nadie, evidentemente… Imposible. Arriba, ventaja para King. Abajo, ventaja para Ruler. Para el tirador coreano. Se va a encontrar con Kanabi. Va a haber duelo en el heraldo. Onda de choque disponible para BDD, los top laners que no tienen ultimate… Está 369 muy tocado, ¿eh? Debajo de torre, a mitad de vida sin ulti. ¿Lo va a regalar KT Rolster? Sí, ¿no? Sí, es ventana para JD Gaming que tenía… Está la boldlane y todo ahí. Muchas veces… O sea, realmente la ventana del heraldo muchas veces la marca la boldlane. Al final no tiene ningún teleport en la boldlane y son dos los que rotan. Es mucha ventaja de números y la rotación es muy larga. Ha preferido simplemente rebotar abajo KT y ceder al heraldo. Pues heraldo, para GDG, se puso modo serio. GDG, ahora Dragón y heraldo para ellos. Se han llevado el heraldo que no se habían podido llevar en la primera partida. Pero bueno, la partida KT de momento calma, calma, calma. De escalado, de teamfights, de detalles, de decisiones. Pues volvemos a lo que hemos hablado este mundial. Composiciones de dos objetos… Cuidado. No tiene manada, ¿no? No, no, no. Nada, pero es muy buena entrada de BDD. O sea, simplemente le forzas el reset. Quizá con teleport. Tú tienes free el push de la siguiente oleada, aunque por término de manada no anda muy sobrao. Y… Bien. Vamos a ver ahora de cara al dragón dos minutitos. A ver el heraldo dónde lo quieren poner, porque aquí sí que te pueden romper la partida. Típicos dive estos de GDG con… ulti de Canabi, te ponen el heraldo, te rompen la partida. Y no te has dado ni cuenta. Arriba, Renécton a lo suyo, lo que tiene que hacer. Dos placas más 16 minions. Este Renécton va a molar, eh. Va muy bien, eh, Cancron, este Renécton, eh. Sí, sí, este va a salir bastante por delante. Vamos a ver qué tal. Nada, de momento partidita bastante… Bastante igualada como la de antes, que luego se ha roto un poco. Lo que pasa es que en este caso, dos objetivos neutro es para GDG, ¿no? Vamos a ver dónde tiran el heraldo. Porque antes se lo llevó Katie Rooster, que no lo dio en ningún lado, ¿os acordáis? Lo tiraron a mí y al final no dio en ningún sitio. Están viendo a Kuz. Vete, vete, Kuz, amigo. Están viendo… Sí, sí, es verdad. El primer heraldo ni siquiera… Ni siquiera consiguió golpear y no había ni placas. Cuidado con esto. Va a haber pelea, va a haber teamfight. Esto lo sabía… Esto lo sabía GDG. Esto lo sabía GDG. Ulti por parte de mí. Viene la ulti de Nico. ¿A dónde ha ido? Cuidado, Kuz. Pero ¿qué haces? ¡Uy! Matar y evolucionar, pero no. Y BDD, yo creo que también se va a morir o no, porque va a esquivar el zap. Lástima, porque ha estado a punto de conseguir una evolución Kuz, eh. Yo creo… Yo creo que palmao igual después. Yo… Sí, lo que pasa es que el ulti de E-min ha sido bastante… Ya, no le ha pegado a nadie. Al menos se llevaban a uno, yo creo. Pero… Hostia, flash de night, onda de choque. Bien ahora. Está su play, GDD, tío. Sí, sí, sí. Qué sólido, tío. Vamos, vamos, Eiming, vamos, Eiming. Se comen más que a fuegos. Esta jugada era muy buena por parte de GDG. Es que han visto a Kuz en la bot de Nii. Cuando le ven las intenciones que tienen, ya te vas a comer absolutamente todo. Ah, qué lástima. Buen guard ahí de JTG, porque Kuz hace muchas veces esto. O sea, guardear el linee contra Kuz es bastante bueno, porque él suele apoyar las líneas. Más que un gankeo de déjate pushear, voy por el río, tal, gankeamos, es muy de ir a por el rebote y gankear desde la propia línea. Ya. Buena lectura aquí de JTG. Bididi, que ha conseguido escapar. Y Kuz, que no ha conseguido rematar a nadie la bot de Nii. Se mete Missing con todo, se la pela. Se mete Missing con todo, van a entrar. ¡Pelea! ¡Se lo va a quedar Renata! ¡Increíble! Hay teleport, Missing, que va a tener que pivotar, va a tener que saltar. Quiere buscar la cazada, Katy. Vamos a ver si llegan. Bididi, le pone la bolita. Viene Renekton, flashes zoom, me la pela todo. Tiene el dominus activo. Renekton, 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 Renekton. ¡Se va, se va, se va, se va, se va! Renekton tanquea las torretas, se va a ir, Missing. Nos ponen ahí el zoom, eso sí. Dragón, que se ha llevado importante, Dragón, Katy, porque el alma es de Hezzeck. Es Hezzeck, perdón. Bueno, Renekton va por el camino más corto al carril superior, por las torres de medio. Y este Heraldo… A ver. Bueno, por tiempo, ¿no? Entiendo que lo tienes que tirar ahora. Canabi quiere llegar, no tiene flash a Oriana. Le van a echar y el Heraldo va a golpear completamente gratis. Completamente gratis. Este Heraldo se pone Gideji por delante. Sí, es verdad. Se ha llevado todo el dinero de Canabi, sí. O sea, por perseguir a la Oriana, te has quedado sin poder pillar la mitad de las placas. Vamos a ver, esta jugada es la de antes, ¿no? Sí, sí. Esta es la de hace un rato. Nico baja primero, Legends tira la ultimate. Creo que la tira ya muy tarde, ¿no? Se piensa que están en tres para tres. Gideji no ha hecho nada. Guse intenta pillar… Oye, si hubiera matado uno… Pues cuidado, eh, si pilla un resete, eh. Cuidado, eh, sí. Ahí igual pilla dos, el Rakan estaba muy… Sí, porque también habría recibido daño missing, ¿no? Yo creo que sí que lo podía después matar al Rakan. Al menos se lo está pasando bien, eso es lo importante. La clave era la ulti de Aimin, Toad. Si Aimin da la ulti, hay la que le habiego es histórica, eh. No ha estado tan lejos, de darle la peli… Vuelta a la pelea, eh. No ha estado tan lejos, eh. Es verdad que dependier de una ejecución mecánica, como quien dice, perfecta… Porque era una teamfight difícil, pero es que casi la sacan. Sí, sí, sí. Ya te digo, si Aimin da la ulti, yo creo que hay mínimos un reset. Quizá dos para Qt y hubiera cambiado todo. Qt le está esperando… Es que están viendo a Qt otra vez. Le están viendo todo el rato. Missing que se va… Oye, muy gualado el partido en el marcador de oro, eh. Aún con todo lo que ha pasado con el heraldo, están a unos 700 de oro. No hay dragón y sí que va a haber heraldo en 26 segundos. Y escala muy bien, eh, KT, con el… Con el Aphelios, con la Renata al lado, más la Oriana. Sí, sí. Puedes confiar en poder ganar las teamfights de la game. Mientras no te despegues demasiado… Bueno, JD Gaming ahora tiene… Prácticamente está en el mejor punto. En cuanto consigue el primer ítem la Nico, estarán en ese mejor punto de intentar… Sí que es verdad que la Jinx también escala mucho. Pero casi que el punto más fuerte de JD Gaming es aprovechar el vinico, ¿no? En las escaramuzas para conseguir cazadas. Tiene que tener cuidado, Kir, porque ahora mismo está empezando a perder los tradeos. Es verdad que le ha perjudicado mucho ese teleport donde no ha rascado nada. Están volviendo a ver a Kuz. Madre mía, le están trackeando todo el rato. A Kuz se va a ir para base, le quiere cortar el Backeo Knight y lo va a conseguir. Le están amargando a Kuz, de Quentin. Están jodiendo esto. Sí, porque encima, cada vez que hace alguna rotación de estas, Canabi le saca un campamento, dos. Entonces… La visión está siendo muy buena de JD Gaming. Sí, sí. Para mantener trackeado a Kuz. ¡Ah, y le han visto! Pues Kuz le ha visto. Kuz viene con todo. Va a haber pelea, dos contra dos. Carga el puñetazo, B. No lo ve claro. Missing tiene todo disponible. Llega Ruler también. El Heraldo se lo quiere llevar. GDG, el rojo se lo queda a Kuz. El Heraldo, de momento, nada. Se van. No lo ven claro. GDG quiere llevarse el segundo Heraldo de la partida. Y de hecho, lo va a regalar KT. Lo van a regalar. Sí, sí. Lo van a regalar. Es raro, está todo el mundo de KT aquí, pero lo van a regalar. Lo van a hacer retake. Ahí tiene por de Oriana. Sí, sí. Ahí tiene por de Oriana. O sea, quieren… Querían echar los de medio y entrar. Ahí va el flash de Renata, que es muy malo. Renekton con la ulti. Esta teamfight es muy mala. Esta TFT es muy mala para KT. Sí, sí. Esta teamfight es muy mala para KT. La ulti de Aiming, Aiming, pegando lo que quiere. Pero esta teamfight es horrible. Para el equipo coreano se veía venir. Bididi, que va a esquivar el zap. Bididi, que se puede morir también. Kuma sube doble. En cuanto Renata ha hecho flash… Uy, espérate, Kanavi. ¡Uy, espérate, Kanavi, que es un amigo! ¡Espérate, Kanavi, que es un amigo! Pues no es un amigo, es un enemigo. Pues no es un amigo, es un enemigo. Se muere, pero le sale rentable… Nada, muy forzado. Muy forzado. En cuanto os aviso que Renata hacía el flash atrapar al aire y Renekton ha ido con todo el combo para no rascar nada… Hemos dicho, ya está. Se acabó. El ulti de Renata se ha malísimo. Sí, sí. La gente está… No ha pegado a nadie. Ha pegado una entrada guapa. Lo que pasa es que aquí… La Nico, como puede hacer estas cosas… Fíjate, esto es una locura. A cuatro, tíos. Sí, sí, sí. ¡Uf! Muy fácil. Está tomando malas pelas Katie, eh, la verdad. Sí, sí. El retake había sido bueno, pero no has… No has mantenido el… El flanco seguro. Se has entrado muy a lo loco a intentar perseguir el grupo de tres. No consigues un buen engage sobre el grupo de tres y automáticamente te vas flanqueado por la Nico. Una vez la Nico pega… Pega sobre los cuatro la ulti, lo que ha dicho, Necro. La pelea… Bueno, bastante la estaban salvando hasta ese punto. Creo que había sido… Un… Un 1 por 2, un 1 por 3. Bastante la habían salvado, para lo mal que estaba saliendo. Sí. Bueno. Muy difícil ese partido todo, eh. A ver cómo lo hace ahora Katie, eh. La verdad es que no están muy lejos en oro, pero ahora la principal diferencia es que enfrente también hay una Jinx, ¿no? O sea, que en el escalado también van a tener, pues, ese equilibrio, ¿no? En este caso con el Aphelios y el Aphelios… Este matcha lo conocemos de todo el año, prácticamente, depende mucho más del combo. Es verdad que si el Aphelios te es capaz de enganchar con una buena ulti y la teamfight es, entre comillas, rápida, ¿no? Que pueda pillar varios reses el viejo o una buena ulti de Orianna a varios, van a seguir siendo mejor y el escalado es bueno. Pero en una teamfighter en el que pueda pegar Ruler con la Jinx y aprovechando el rango, va a tener muchas más opciones J de gaming que en el mapa anterior. Eso está llevando todo. GDG, dos dragones, los heraldos… Y está ahora mismo muy fedeado Kanavi. 3-1-5. Torre de bot para GDG. Va a ser la segunda para ellos. Cuentín, ¿ves esperanzas para Katie Rolster o no? Yo creo que están… A ver… Por detrás, lógicamente, pero es jugable. O sea, tienes un combo muy bueno y Aphelios tiene cerca el segundo ítem. Por detrás de Ruler… Pero bueno… Lo peor que veo es el Renekton. Porque más que nada ya esa Scylid no la ganas. Y… Y no es que hayas sacado una ventaja como para… Como para decir que solo por objetos tienes, no sé, dos o tres niveles de margen, incluso. Pero bueno… No gana una partida Oriana en el Mundial, macho. Es acojonante, eh. Oriana está cayendo de un winrate en picado, eh. Es increíble. Le pasó ayer también un poquito a… A Bilibili, que empezó ganando con Oriana, luego empezó a perder. Esta primera partida la ha perdido Oriana y la segunda es probable que la pierda. Missing buscaba el combo. Aquí no hay nada que hacer para Katie Rolster, que va a perder la pelea de top… La torreta de top, mejor dicho. Tercera para GDG. 4 000 de oro por delante. Mucha ventaja para ganar al campeón chino. Se para. Como siempre, este clean fit. A ver si va… Bueno, muy difícil, eh. Muy, muy complicado. Sí, le están ganando los golpes poco a poco, eh. Ahora mismo ya les están sacando… Ventajitas, son casi 5 000 por delante. Y el viejo se ha tenido problemas para el tema de los resets y tal, eh. Uno contra uno, Bididi que lo tiene de hijo, Bididi que lo tiene de hijo, esquiva el supervegacohete mortal. Es tremendo lo de Bididi. Qué locura, qué locura. Solo kill para Bididi. 4 hombres en bot. Van a matar a Bididi. Y… Quiere ganar tiempo. Madre mía, lo que le ha hecho Bididi ahora a mi amigo Knight. Pero a nivel de mapa sigue siendo muy bueno, porque ha sido ulti-aging, fuerzas un TP, el flash de 369 juraría que también lo ha tenido que utilizar ahora. Así que… Flash de la Trix. Solo en summoners… Eh… Super worth it, ¿sabes? Sí, lo único que en el resto del mapa no han sacado nada. Eso también es verdad. Claro, el tema es que ahora tienes que capitalizar en el próximo dragón probablemente, ¿no? Dos minutos. Sí, sí. Bueno, Bididi no ha perdido nada. Ha sido un tradeo, ha gastado ulti y se ha llevado la kill. O sea, que en ese sentido le sale rentable a… A KT, seguro. Sí, ha podido desahogarse un poco arriba también. O sea, han puesto un poquito de visión, han limpiado un poquito de visión que tenía por el río JD Gaming. No tenías mucho que sacar, evidentemente, en la parte de arriba. Porque te había impresionado tanto medio como top y… en lo que haces retake y has perdido todo. Pero bien Bididi. Está esquivando mucho Bididi, ¿eh? Está esquivando un montón de habilidades. Mmm. Buah. Ay, no se lo ha podido cortar por nada, eh. ¿No te lo doles o qué? Ha debido de estar usando… Estaban pegando arriba, ¿no? Bueno, mira… Casi mejor que venga Atrox, porque se iban a morir igual. En este caso… Bididi. No sé si arriba lo podrían matar, pero yo me imagino que no. Bueno, va a haber dragón en 1'24. Va a haber dragón en 1'24. Cuidado. Este es la copia. Es la copia de Knight. Missing, que se debería ir o no. Kud lo busca. Es muy difícil cazar a Rakan. Prácticamente imposible. Un minuto para el alma. O para el alma no, todavía. Para el Dragon Hezhtek. Todavía no sería alma. Dos ítems que tiene Jinx. Dos y medio tiene Jinx, de hecho. Va por delante de Emin, eh. Hay que matar a Ruler, Thaad, como sea. Sí, bueno. Es que están ahora en la situación en la que estaba… En la parte anterior de J de Emin, ¿no? La de tener un AD Carry enfrente, que pega una barbaridad, que tiene capacidad de hacer casi el 1'9 y tener la necesidad de matarlo. No va a ser fácil. Tiene limpiar. Nuevamente, eso ya sabemos que perjudica mucho al Renekton. Depende desde… Un combo de Orianna y la parte positiva ahí es que aquí no tiene un enchanter, ¿no? Como la Lulu, como el Milio, para levantarle todavía más la vida. Así que creo que sí que tienen opciones de cazar a Ruler, pero evidentemente es muy complicado. Ya. La teamfight les ha hundido bastante. La teamfight del Heraldo, porque estaban realmente ahí. Y el J de Gaming ha jugado muy bien el mapa a través de ganar esa teamfight. Han abierto bot, han reseteado medio top, han abierto medio top. Ahora tienes una posición de mapa bastante buena. Además, fijaos como en la parte de arriba no tanto, ¿no? Porque van a jugar hacia la parte de abajo, que es el dragón, pero tienen visión bastante profunda. Van a tener bastante controlada cómo entra KT Roster aquí y cuidadito que se pueden comer un flanqueo. Cuidado con el portal gestes también. A ver. Vamos a ver, KT, qué hace. Minuto 23. Viene 3-6-9 por la espalda. No lo han visto. Ahora sí que lo han... Madre de Dios el combo. Madre de Dios el combo. KT llega por la espalda, se ha jugado Oriana, se ha muerto la primera. KT que intenta llevarse un reset. Se muere todo, KT Roster. Va a ser un 4-0 de Renekton muerto. Y va a ser victoria para el equipo chino. Va a ser 1-1. Va a ser 1-1, Kengro. No hay mucho que decir. No, la verdad es que no. No están teniendo teamfight limpia, no pueden hacer nada. Oriana ha sido boosteada, tiene el ultimate up. Da igual. Ni un reset para Diego. Es que están fuera. De luego, tiene la pierda de Renekton. Renekton, que tampoco hace nada. Y ya lo tienen complicado. Ahora ya varón y deberían empezar a ir cerrando el mapa. Bueno, si encima el inicio de la teamfight de GDG es un combo perfecto de Rakhan sobre dos, pues ya está. Lo juega muy bien. Bueno, hace ese tipo de cosas, J de Gaming. Lo juega realmente muy bien. Fíjate, mira, mira. O sea, ya estaban preparando. Un, dos personas. Claro. Estaban preparando ya desde el principio eso. La ulti de la Renekton vuelve a ser mala. No está jugando muy bien ahí ni con la Renata, la verdad. Y ya te hipotecas mucho. Porque ahí teleporta a la derecha. Viene el Atrox por detrás. El grupo de tres por abajo. Tú estás encerrado en esa zona que encima es difícil esquivar porque es bastante estrecha arriba del blue. O sea, aprovecha muy... O sea, J de Gaming es eso. En cuanto le has dado un poquito de ventaja, te cierras muy limpio. Ya. Es el problema de estos equipos, eh. O juegas perfecto o… O estás jodido, eh. 1-1. Va a ser un 1-1. Y GDG que va a reaccionar en la primera partida. Ahora, también te digo, elige el lado de Katy en la tercera, eh. Ya veremos qué pasa. Mira. ¿Mano? Sí, eso sí. Puede irse. Es verdad que los planteamientos del lado rojo han sido buenos. De hecho, incluso el de esta partida también es razonable. Pero debería ser más fácil el del lado azul. A priori, sí. Al menos vas a poder elegir lado. O sea, que hace y viene aquí solo por la cara, ¿no? Claro, es raro. Ya va a ser bounty, pero… Ya, ya, ya. Claro, pero bueno. No le ha dado tiempo a baquearse. De momento, Renekton y Oriana que han perdido los dos partidos, los dos mapas de esta serie. Tanto por parte chino como por parte coreana. No les ha salido muy bien. Tiene onda de choc al aire. Viene Knight con la ulti. Se la pela topa. La Nico ha sido… Madre, madre, cuadra… No, triple. Madre mía, tú. La Nico, mira… Yo por lo menos dudaba cuando ha sido primer pick, pero… La Nico ha sido muy relevante. Se ha habido varios ultis de tres a cuatro personas. Sí, sí. En general, bien todo. No tiene mucho más que decir. Y eso ha calma uno contra uno. Es que esto es un stop de manual. Uno, uno. Gigi. Uno, uno. Bueno, pues volvemos un poco a la casilla de salida, pero habiendo mostrado ya algunas de las cartas que pueden tener para esta serie, y esto es algo más, como ya lo esperado, ¿no? Por parte de J.D. Gaming y tal. Así que vuelve a cambiar un poco la pelota. Ahora está en el tejado de Katie Rolster. Está claro que esta lectura de la Jinx, como respuesta a la felios, ha funcionado. Aún así me da la sensación de que le ha puesto un poco la alfombra roja a Katie Rolster, entrando a pelear objetivos que no pintaban nada, el primer dragón, lo de Geraldo. Han sido varias liadas y un equipo como J.D. Gaming, ese tipo de errores, es que no te los va a perdonar en la vida. Sí. Al menos Katie ha conseguido eso, que ahora has bajado del bot 5 al bot 3, pero tú eliges más lados que J.D. Gaming. Has jugado ya dos lados que ha querido J.D. Gaming, que en este caso es el rojo. Y ahora vas a poder jugar, si tú quieres lado azul todo el rato, vas a poder jugar dos lados azules. Pero sí que parece imposible, Mindfreak, poder ganar a J.D.G. Si vas a un objetivo con las ideas poco claras o un poco dubitativo, piensas en el objetivo y piensas la pelea. Cuando entras en ese bucle, es muy difícil poder remontar a este equipo. Muy difícil. No, es muy limpio J.D. Gaming. En mid-game… O sea, el early game de J.D. Gaming nunca ha sido excelente. O sea, es como su peor punto, yo creo. Pero el mid-game es limpísimo. O sea, como desde… O sea, a la teamfight del Heraldo ha ido Katie Rolster con menos de mil de oro de diferencia. Y después de la teamfight del Heraldo, tres minutos más tarde, o sea, han hecho reset medio bot, le cubren a la Nico para que tire la torre, la Nico rebota la wave para que no pueda estradear por bot y el resto del equipo ya está reseteando para abrir medio top, tírala de medio, tírala de top. No te das cuenta y han tardado, después de la teamfight esa del Heraldo, que han conseguido llevarse las kills y tal, han tardado tres minutos y ya estaban cinco mil de oro por delante. Y luego con esa presión, incluso si no hubiese sido tanta diferencia de oro, yo creo que la teamfight del dragón esa, te la ganan igual. Te la ganan igual bien porque más que por dragón es por… Es por control de objetivo, ¿no? Por la visión que han puesto y tal, tenían muy claro cómo iban a hacer la teamfight. ¡Están pasando cosas! ¡Están pasando cosas! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Y nadie se ha enterado! ¡Están pasando cosas! ¡Están pasando cosas! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Y nadie se ha enterado! ¿Qué te pasó ayer por la noche? Y nadie se ha enterado. Yo qué sé, ayer demasiadas horas de directo y la ilusión. A ver, yo… ¡Están pasando cosas! ¡Están pasando cosas! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eh, me la pasaron! ¿Sabes lo que pasa? Que ya me sentía muy raro. Lo emocional. Me la pasaron. Eso sí que es lo emocional, sí. El auténtico, ¿eh? ¿Crees que esto le puede sentar mal a Gerard Romero o Quentin? Hombre, espero que no. De hecho, fui bastante insistente, que le respetaba mucho y de hecho, era desde la admiración. Pero bueno, claro… Nada, el clip no sale, evidentemente. ¡Qué grande, Quentin! Desde la admiración. ¡Hombre, eso dijo… Decía Josep Pedrerol, ¿no? Cuando te imitan es que te admiran. Claro. Sí, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Claro que sí. Hombre, por supuesto. Ya. Eso es cierto. Un poco mundano, sí, sí, tal cual. ¿Cuándo juega T1? Mañana, gente. Mañana, cuartos de final de T1. Espero ver a Quentin modo psicópata activado mañana. Totalmente. Porque mañana va a ser un gran día. Partidazo, mañana. Me encantaría que a KT ganasen el día de hoy. Creo que lo pueden hacer, sinceramente. Nuevo planteamiento. Eligen lado, van a ir al lado azul probablemente. Esta partida, ya se sabía, Necro, que pintaba mal. Cuando GDG te empieza a dominar los objetivos y los peleas, es un 3x0 más Dragón, 2x0 más Heraldo. Es muy difícil ganar este equipo. Y más cuando al final también tiene una setup de escalado con una Jinx que empezó el partido. 4-5-0. Sí. Esta ha sido la jugada que yo creo que les ha sentenciado. Lo que se está viendo aquí ahora. Esto es una calentada histórica. O sea, Flash atrapar de Renata al aire, Gas al aire, Renécton comiteando hacia los tres que están por arriba con un stun que no sirve para nada. Y mientras todo eso pasa, Nico Flanqués se come en una ulti a cuatro. O sea, es que se ha visto… Y luego encima aquí otras dobles que se llevan también. Ya. No, no, no. Esa oportunidad. O sea, BDG también te digo, eh. Hostias con BDG, eh. No, no, no. Sí, de hecho, Knight en este punto de la partida, Knight aquí iba 1-3. Pero claro, su equipo iba volando, ¿no? Yo creo que Nico era una Nico de utilidad. De flanquea, tira un ulti a cuatro que ya lo remata todos. Ruler, da la sensación, Mindfreak, de que con los baneos a los AD Carries, el fuego se combate con fuego, ¿no? Rollo, oye, ¿tú vas a jugar escalado? No te preocupes. Jinx vuelve al meta. Nos la pela. O sea, si hace falta Jinx, vamos a jugar Jinx y ya está, ¿no? Sí, realmente sí. O sea, al menos es la impresión que da. O sea, poco a poco se está yendo abajo la Kaisa, la… Bueno, la Shaya está todo el rato baneada, ¿no? Ya nadie la deja que la jueguen los demás. Porque en este tipo de compas además es muy buena. O sea, hubiese sido muy buena la Shaya para defenderse a sí misma, ¿no? Contra la B, contra la Nico. Pero bueno, veremos cuál es la lectura. Porque yo creo que el planteamiento de KT, sinceramente, no estaba mal. Simplemente, es que en esas Teamfightz de Midgame, cuando JD Gaming tiene un par de campeones que son muy buenos con las cazadas, tienes que ser muy limpio. Porque tú no puedes ganar simplemente en plan, vale, me lo como todo, pero yo hago más daño. Así que en cuanto me dejen pegar, yo pego y lo gano. No porque tienes Orianna en medio y tienes a… O sea, Orianna en medio y a Fereos en bot. Entonces, realmente no… Y de Hens con Renata está ahorrarillo, ¿no? No sé lo que lo habrá jugado durante la temporada. Es verdad que no está. La Tierra ha sido muy buena, pero esta ha sido malilla, sí. Koysevilla ha subido algo estos días. ¿Algún TikTok de Koysevilla, gente? ¿Ha subido alguna cosa? Un spam histórico, ¿no? ¿Ha subido algo? Uy, ves ahí 50 tuits. ¿Sabes? Es increíble esto. Un par de entrevistas. Qué raro que no te cueste. Ha pasado algo muy importante, tío. ¿Qué hace entrevistas, Peyk? Es bastante gente… Es que… Pero encima… Llevo… Bueno, pues… Muchos meses trabajando en ello y que verdaderamente me ha generado muchos quebraderos de cabeza. Y ha habido una cosa que a mí me ha complicado mucho el año. O sea, no me ha salido bien y lo he estado pagando todo. ¿Sí? ¿En serio? Tú imagínate que están hablando varios. Pues él se pone a preguntar ahí, da igual. Tío, ya explicamos bien. Pero todos nos preguntamos ¿qué es? Y Anonymous ha liqueado. ¿Liqueado? Ibai e Infinity Reality separan sus caminos y osa los problemas económicos, impagos y demás problemas derivados de la fusión de Infinity Reality con Koi. Pero para, para, para… Porque Ibai se lleva debajo del brazo la marca de Koi. Y es increíble. Es que… Un ulcro ahí, ¿sabes? Es increíble. Debajo el brazo se lo ha llevado ahí. Se ha ido por la puerta. Me llevo esto. Juraría que no pone todos los tiktoks en Twitter. No, 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 ya no. No, ¿no? Su cuenta debe haber más, porque está todo el puñetero día editando. Así que sí, sí. Puto levanta… ¿Alguien tiene el tiktok? La pregunta que muchos se hacen… ¿Habrá de té en 2024? Tío, ¿qué hacen, tío? ¡La música! ¡La música es increíble! La pregunta que muchos se hacen… ¿Este formato que se tiene? ¿Habrá de té en 2024? A ver, ¿su tiktok sube cosas o qué? Eh… Tiene que tener más vídeos ahí, sí. ¿Qué opinas sobre el dilema de siempre en todos los mercados de fichajes? Es una pregunta, lo mejor es que te hace una pregunta, ¿sabes? Es que damos una oportunidad. Porque a la gente dice que le mola. Yo se lo he dicho muchas veces, pero sí, sí le mola. O unas promesas o recurrimos a la seguridad de jugadores mucho más experimentados. A mí… Es que es increíble. A mí nos meteremos una burra ya. A mí nos meteremos si dan pereza, no me… A semifinales, a semifinales, sí, señor. Ganamos a Ukan en este número 3. Nos vamos a semifinales. Vamos a por el que gane de Jayan y Rebel. Vamos, Roat, tú la final. En Barcelona. De la Iberian Cup. ¡Sí! Partidazo de todos, pero vaya tela la que ha liado el puto SimbiBank, ¿eh? Te quiero, bro. ¡Vamos, vamos, vamos! Te quiero, bro, SimbiBank. ¡Eso es increíble! Te quiero, bro. ¡Te quiero, bro! Oye, dale. Que ha liado el puto SimbiBank, ¿eh? Te quiero, bro. Eso… El jaja es increíble. Se la pila. A ver, a ver, a ver… Hostia, tío, de verdad no es este tío… Ah, vale, que ahora es… No con… ¿Cómo? Oye, ¿este clip qué es? No, no conozco a Frescowey. Yo solo conozco a Bartolomeo Pérez, comúnmente conocido dentro de la grieta como Fresquito, residente en Utrera, España. No sé quién es Frescowey. Pero ¿por qué dice esto, tío? No, no conozco a Frescowey. Yo solo conozco a Bartolomeo Pérez. Ya, bueno, a Frescowey. Conocido dentro de la grieta como Fresquito, residente en Utrera, España. Le apetece el roster, le gusta ese roster de Mad Lions que se está montando. De españoles. ¿Cuándo vamos…? Mira, 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 ya está. Es que aquí ya me mete entrevista, eh. Ibai, ¿cuándo vamos a tener más noticias y anuncios oficiales? ¡Ay, mira cámara, tío, de verdad! Por supuesto, oficiales, ¿vale? No, rumorcillo. ¡Ay! Como… La gente como se desesperaba de Cuentín. ¿Pero qué pasa? ¿Cuándo va a haber un anuncio, coño? Es normal, ¿no? También te digo que mejor que se desesperen a que no le importe a nadie. También te digo que, por otro lado, una cosa era interés genuino y otra cosa era ganar de meter ahí el dedillo, ¿no? Pero bueno… Supa, ¿qué opinas de toda la polémica a raíz del league de Melcet y el roster de españoles que posiblemente haya en la LEC el año que viene? Yo sé que como en mi debut empecemos ganando. No van a decir nada, pero como empezamos perdiendo… El amiguismo, que se vayan fuera… Va a ser literalmente eso, eh. Y me la va a puto pelar. Espera, espera, espera. ¿Cómo que mi debut? ¿Qué cojones? Se acaba de incluir y no queda ahí la cosa. Atentos a Ibai en el chat de Supa esta misma noche. ¿Qué haces? Oye, ¿está la ficción? Has pillado en el chat también. No creo, ¿no? Supa en la operación… ¿Qué coño fue esto, tío? De verdad. Ay, Dios mío. ¿Ave Fénix? Supa, ¿qué opinas? La sonrisilla esa al final, eh. No creo, no. A mí el de… Eh… A ver. Ay… El tío lo mira todo. ¡Hala, hala, hala! Todd Fumón, bandera de España. Operación Fénix. Es que lo de Todd Fumón ya ha llegado muy lejos. Hay uno para cada cosa. Operación Fénix. Tengo más de cien, yo creo. Está pasando. ¿Qué cojones está pasando? Vamos a ver, por favor, Twitter de Toad Amarillo. Hostia, verás si hay Todd Fumón. Sí, por lo que sea, unos pocos sí hay. Gente, mirad el Twitter de Toad Amarillo, por favor. ¿Vale? Miradlo, eh. Hostia, me estás tirando increíble. Toad Baclase con el Fénix Morado. Toad Fumón y el Fénix. Toad Fumón, Tor Bencho, se llena la vela y tiene dinero. Ah, es que Adrián Zeytor nos la lia un poco. Adrián Zeytor… Toad Fumón con el Zeytor… Que está todo chilao. Está todo mosqueao. Hostia, madre… Toad Fumón, bandera de España… Muy masones. Toad muy masones. ¿Qué es esto? Es que estábamos esperando a ver si habría directo. Ah, Tic Tac. Toad Fumón, Abre Fénix… La mejor de explica. Toad Fumón, Abre Fénix con paz de celebración. Toad Fumón, es el ave y se la pela. ¿Qué es esto? Tic Tac. ¿Josep Pedrol? Oye, lo de Toad con pelo en el pecho… Es que ya es durísimo. Ayer que me volví chinagaper también. Toad… Jengi… Jengi, hijo mío. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto, Toad, tío? Toad encima del coi, fumando. Y siempre… ¿Qué es esto, Toad? Oye… Oye, Toad… Toad, tío. ¡Hala, hala, hala! Es muy bonísimo, eh. Es muy bonísimo, eh. Es una polla, tío. Se reflejan monedas y las gafas, tío. Este es el Mayweather Toad, ¿no? Este mola mucho, eh. Este mola, eh. Este Toad más son mola, eh. Ese es 12. Es increíble, tío. Esta imagen va muy dura, eh. Es el de antes. Este mola mucho, este mola mucho, eh. Sí, sí. Oye, están EpixiBans, ¿no? Ojo, eh. Sí, acaba de empezar. Acaba de empezar, eh. Perdón, gente. Tengo ya más de 100 ads, eh. Es increíble. Hostia, tío, Toad… Uy, se ha ido open, eh. Estás abusando de la IA, tío. Yo no he hecho ninguno, a mí me los han pasado, tío. A la gente le gusta, oye. Ya, sí, es imparable, ya. Es que… A ver, Toad, no has hecho ninguno, pero yo en tu stream lo he visto. Bueno, chicos, podéis hacer un Toad de no sé qué, pida el chat. Claro, claro. Tú, tú, tú. Saca de la lista. A ver, es que la gente ya con la IA te pasa de todo. Qué ojo. Qué ojo. Que yo soy el primero que te dice que estás curando que te cagas y estoy muy orgulloso de ti. Quentin, ¿tú estás currando que te cagas? Pero tú, Quentin, tienes que meter palos igualmente. Se hace 300 horas al mes y le metes bien. Pero qué palo le voy a pegar. Claro, qué palo le voy a pegar. Si es un puto guerrero, lo mismo. En cuanto a currar, yo… Yo qué sé, yo nunca curro así, vamos a decir que no, pero… ¿Tú le metes 300 horas al mes? ¿Quién crea también o no? No, 200 solo. Yo no llego a tanto, soy mayor. ¿De chilo? 200. Bueno, 200. Este mes no lo sé. Igual me he calentado. ¿Este mes en octubre has hecho más? No lo sé, pero unas cuantas. Joder. Estoy chileando ahora, ya no hago 10 al día, solo 9. Media jornada para qué, increíble. Unas 240 horitas al mes y que estamos un poquito de medio retirada. Y luego allí menos, ¿eh? ¿Cómo? Allí en Corea menos, ¿eh? ¿Sí? ¿No vas a streamear? Sí, coño, boya. Sí, pero no a full, no 12 horas todos los días. ¿No? No. Pues, coentina va a meter dos horas todos los días. 230 este mes. ¡Hombre! 230 horas este mes, Kencro, tú. Que cuando juguemos a LoL, empiece Kencro. Oye, venga, los dragones, eh. Va, va, movimiento, va. Que el bolding está ganando, va. Nosotros siempre ganamos, es un pacto. Oye, semifinales de la Iberan Camp desde Corea, eh. Ojo, eh. Big win party histórica, eh. La hora debe ser… Tres de la mañana. La hora va a ser de madrugada. De madrugada. A la una, ¿no? Empezará, si se viene el partido. A la una de la madrugada. Tres, cuatro… Sí, sí, sí. Literal, sí. A nosotros está bien, eh. Entre que está recién levantado esto, lo otro y tal… Pero ahí, a la una ya estamos en prime. La gente va a flipar con el cambio. Una de la madrugada prime, con el Cho'kas y con Ander y con Skain. Eso va a ser… Tío, sure content, sin duda. Kaisa baneada. Se queda fuera Kaisa. Hoy es la final de Libertadores. Por cierto, es verdad, eh. A la noche. Boca contra… Fluminense. Ah, hostia. Ah, no es de la noche. Bueno, bueno, bueno. ¿Waleo Traceri? Puede ser, ¿no? Bueno, la van a banear ahora, ¿no? Sí, sí. ¿Waleo Traceri dices de baneo, no? Sí, debería, ¿no? My freak. Sí, yo creo que sí. Teniendo en cuenta la Champions pool de ruler… Mmm… Sí, yo creo que estaría bien. Ahora veremos lo que banean, pero cuidadito, porque se ha quedado abierta la Xayah y BDD se va a jugar su Azir mágico, ¿no? Me gusta. Pero es que Jinx va bien contra Xayah, tío. Es que no va mal. Hostia, Sivir. Hoy va. ¿Por qué? Se la pela, tú. Sivir para ruler. Autogusazo. Pues autogusazo de manual y catedralice y se la suda. Sivir. Ahí está. Sivir aparece. Podría haber sido otra Jinx, pero… Prefieren un poquito de waveclear. O sea, Sivir Oriana, ¿eh? Va a ser partido lento. ¿Quién acaba de aparecer? Ah, vale, que se habían confundido. Se supone que habían picado a un campeón que no se había picado en todo el Mundial. Va a ser que no. Jax, creo… Creo que alguna partida… Alguna ha ido. Alguna que otra se ha jugado, ¿eh? Bueno, mucho skirmish, eh. Katy Roster… Me gusta que hagan eso porque… Lo vimos ayer también con Gen.G. Aquí no puedes dejar… O sea, no puedes hacer que tu combo sea muy difícil de pelear en mid-game. Tienes que asegurarte de… Oye, ¿qué está pasando? Va, que he ignorado. Sí, sí, no, no, no. Va, que he ignorado la serie, sí, sí. Claro, pero por algún motivo… O sea, no sé. Uh, el Wukong es bueno contra la Shaya, ¿eh? Y comba bien con el combo de Oriana. Pues… Ahora sí… ¡Wukong! Que Bididi tenga… Ahí está, el mono. Aún así, que Bididi tenga el Azir, da tranquilidad, ¿eh? El Azir número 143. Es su mejor campeón, ¿no? Ya. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea… Para que os hagáis una idea… Se hizo famoso por jugar a Azir, Zed, o sea… Sí. Antes de jugar ya en la LCK, cuando tenía 15 años, que los hípicos highlights de YouTube… Era un puto espectáculo este tío. O sea, ha jugado 142 Azir, ese va a ser el 143, y el segundo campeón que más ha jugado, Zoy, con 64. O sea, ha jugado más del doble de Azir que del segundo campeón que más ha jugado. Especialidad para Bididi… Especialidad para… Bididi… En esta… Partida… Que es importantísima, mejor de 5-1-1. El que gane se pondrá con Match Point para estar en las semifinales del mundo. Por favor, KT Roster, hazlo. Que no haya cuatro chinos, por favor, en semifinales. Se me ha aparecido el diablo. Se me ha aparecido el diablo. No confío en KT, por favor. Lo hemos comentado antes con Toad. Si pierde hoy KT, sería el tercer coreano eliminado. Solo quedaría T1 en el Mundial de Corea. Ajá. Ojo, eh. Solo quedaría T1… Y mañana va a ser un partido duro aparte. O sea, que… Busan-tierra maldita, ¿no? Podríamos decir. Ya, que no organicen nada más ahí, por favor. Lo siento, pero… Busan no hay ilusión. La final, eso sí, va a cambiar seguro. Porque la final en Corea fue un China contra Europa y un Invictus contra Fanatic. Es decir, ni están en el Mundial ahora mismo. Uno ni ha venido y el otro está eliminado. Evidentemente, no va a ser un China contra Europa, por lo que sea. No va a ser un China contra Europa. Así que de ese Mundial de Corea en 2018 algo cambiará. Un Mundial coreano en 2018, que ha sido el peor mundial en la historia de Corea. No llegó ningún equipo coreano a semifinales. Y en este Mundial puede pasar lo mismo. Ibai, está TheShay. Es cierto, está TheShay. Eso es verdad. Pero Soaz no. Y Wipo tampoco. Qué pena. No creo que vuelva el año que viene. Bueno, Wipo… Claro, Wipo dice que quiere volver. No creo que vuelva, ¿no? Claro, quiere volver… Además… Bueno, está a parecer las dos opciones, tanto Jungla como Top. Parece. De lo que él pueda trincar, Quentin… Yo juego de lo que quieras, Quentin. Tiene que ser de ADK. Esto es como cuando Kik llama a Kanekro. Tú que streameas y Kikroo dijo lo que tú quieras, Virrey. No te preocupes. Yo hago lo que tú me digas. Yachat Team, Juego de Terror, Lolek. Tú imagínate… Yo lo que te hago, hago lo que toque, ¿no? Marietti ahí a tope. Esto es un blander, Ken Kroo. Wipo. Qué bueno era Wipo, eh. En su día, Wipo. Siempre fue un jugador raro, Wipo, eh. Pero le queríamos así, como era. A ver, hay que decir que Wipo siempre, desde que debutó, para lo bueno, para lo malo, por lo menos, conversación ha generado. ¿Qué tal le fue NNA a Toad? Bastante mal, la verdad. Bastante mal, ¿pa' qué nos vamos a mentir? ¿Sí? Sí, no. Este año, de hecho, creo que sigue trincando de Team Liquid, pero está como creador de contenido. Ya. ¿Y le va bien de creador de contenido? Bueno, hace algún streaming… Ahora ha estado en Corea, ¿no? No sé si sigue, pero ha estado en Corea jugando y tal. Y de vez en cuando hace algún videíto para el canal de Team Liquid. Y de Wipo reacciona a no sé qué y tal. Estará chillin. Año, tranquilito, ¿no? Para Wipo. Ya, ya. Y Pérez, de momento, no tiene equipo tampoco, ¿no? Es otro que está por ahí… Parece que no, no. Sí, sí. Es otro que está por ahí… Se le ve confiado por Twitter de que va a tener equipo. Por ahí… Pero no de españoles, cuidado. Vacilando, pero no sé si tendrá al final. Bueno, cuidado, eh. Equipo croata en la LEC no hay, eh. Oye, ¿dónde va a jugar Pérez? Es verdad, eh. De momento no hay ningún rumor de… No. No hay nada. De que vaya a jugar en ningún equipo y tal. Bueno, no sé si NA tendrá hueco. Hay muchos medios ya también en NA, eh, que están casi asegurados. Sí, están renovando mucha gente también. Como que se ha puesto, entre comillas, medio de moda. Hay muchos equipos que quieren apostar por la gente de allí, por lo bien que ha salido APA este año, lo de Palafox y tal. Va a pasar bien el Mundial, no 0-10. Venga, va. Sí, bueno. Llegó al Mundial, cosa que los imports, por lo que sea, no consiguieron, ¿no? Ya. Pero bueno, ya han fichado algún coreano también, eh. Ya los Dignitas, Inmortal y esta gente van a seguir pillando imports a ver si alguno sale bien. Va a ser un poquillo raro Guasones Perks la temporada que viene. Va a ser histórico, eh. Bueno, ahí es Superliga. Vería la Superliga con más ganas, yo creo. Pues yo os digo una cosa. Perks, si no encuentra equipo en la LEC, su siguiente paso es una RL o retirarse. Yo entiendo que estos jugadores quizá tienen tanto ego que dicen, coño, yo no voy a jugar en una RL, pero… Y que no pedirá poco, yo creo, eh. El tema pasta, yo creo. Bueno, pero ahí sale el cap. O sea, que pida lo que pida. Eh… ¿No? Hombre, yo creo que por una cuestión… Mira que Reckles sí que acabó en RL. Eh… Pero yo creo que Perks, en ese caso, dice, mira, me dedico a estimear, algún equipo tendrá problemas y apareceré. No lo sé, eh, pero… Ya, yo no lo veo con mucho equipo. Yo… Hombre, sería duro para Perks acabar en la LFL o en Superliga. Pero también os digo, no tengo claro que siga la LEC ni tampoco en NA. Por lo tanto, tampoco tiene muchas más ligas. Perks no se va a ir a la LPL. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces… Bueno, no sé. No sé dónde jugará. Típica retirada, ¿no? Entre los resultados que ha tenido y que tampoco ha estado jugando excesivamente bien, que digas, hostias, es que ha sido el mejor, se lo están rifando los equipos… Es que hemos pasado de ver quién se rifa al jugador a ver a quién lo coge, ¿sabes? Por cierto, eh… Tuquiz se ha ido a Brasil, ¿no? Algo así parecía. Eso parece, sí. Salió liqueada así de… Tuquiz y alguien más, ¿no? Era… Era un grupo, sí. Sí. Hostia, claro. Cuando yo lo pensé, no sabía ni que seguía jugando. Pero ¿XD Smiley? ¿Para el equipo de Loud el que ha venido al play-in del Mundial? No sé para quién. No, era para… Hubo la Academy igual, ¿no? Tienen Academy también. Para ahí en Brasil. Creo que no era Loud, creo que es otro equipo de Brasil. Vale, vale. Tuquiz… Es bueno, tuquiz, eh. La verdad, aquí estuvo cerca de ganar el EMA Masters, pero… Pero no lo ha ganado. Lo hizo bien en… En FlyQuest, cuando estuvo. Pero que tuquiz no haya estado nunca en la LEG… Es raro, ¿no? Sí, está incluso feo, ¿sabes? Sí, sí. Yo en… Como Seiken. Esa gente que no tiene try. Fue uno de los primeros medios que intenté fichar para Fear at Work hoy, de la primera vez que hice el equipo. Y cuando vi lo que costaba, dije, bueno, pues… Vamos a hacer otra cosa, ¿no? Eh… O sea, justo cuando creamos COI, estábamos ahí no valorando tu cuy y tal… Digo, hostia, este es… La verdad que es cariño. Era caro tu cuy. Que los franceses pagan mucho, eh, tío. Joder, macho. Luego nos lo hicieron a nosotros el PSG de los esports. Gente, tenéis que olvidar este pensamiento, macho. O sea, yo sé que os hace gracia y que el 80 % de los que hablan en TikTok o en 90 no tienen ni puta idea de nada. Pero el PSG de los esports son los franceses, efectivamente. Aquí no hay tanta pasta. Aquí no se maneja tanta pasta. Los franceses te hacen la de… ¿Cómo? ¿Te ibas a ir a Giants? Pues mira, yo te pago el doble. Te parece bien. Venga, de puta madre. Solari Quentin. Bienvenido. Fenfenu. ¡Otro dragón infernal de primero! Efectivamente. ¡Otro dragón infernal de primero! Y si se puede robar el doble… Aumentado, dígase 2,5. 2,5. Perfecto. ¡Húlala! Dubái ya no es real. En los esports nunca ha sido real. Nunca hemos sido… de los equipos que más pagaban o que más Biotts pagaban. Un equipo que pagaba bien, pero no al nivel de los que más pagan en la LFL, por ejemplo. O sea, contra eso en España no se puede competir. Y contra la Lec, obviamente, tampoco. Pero bueno, en España sí. Aquí, en España, un jugador que quiere Giants, Enetics y UCAMP, pues Koi se puede meter ahí a pelear, obviamente. No tenemos problemas. Pero contra la LFL, no. La LFL, si a los cojones, te ficha lo que quiere. De hecho, no se ha pasado con un jugador este split, o sea… El tema es que mucha gente tiene la sensación, errónea, pero porque al fin y al cabo seguían por feeling, de… Nada, tú en Superliga el doble que el segundo, sí. El doble. Alguno se sorprendería con eso, pero bueno. No, en Superliga está bastante igualado el tema de los salarios en general. Por eso, por eso, por eso. Sí, que a lo mejor… Bueno, mira los fichajes que está haciendo un counting. O sea, lo prefiero, coño. No sé, ¿no? No creo que estén yendo ahí con Paco y con Manolo, o sea… La gente compite por ese tipo de fichajes. El Barça también, ficha por unos jugadores. Giants, Enetics, Movistar Riders… Eso es ya la mitad de la liga, literal. Claro, claro. Lo que te quiero decir es que a lo mejor… varía un poquito y a lo mejor hay algún jugador concreto que sí que destaca. Pero que en general hay una diferencia del presupuesto del doble, vaya. Ya, ya, ya. Y menos este año y el anterior. O sea, en el pasado… No sé cómo funcionaría exactamente, pero aquí no hay tanta. Bueno, pero en Francia sí, en Francia no están obligados a tener gaming house. Creo que además tampoco tienen que estar como tal contratados. Creo que son autónomos. Bueno, no sé. O sea, ellos tienen alguna que otra ventaja. Legends, que lo están chaseando como locos. Los de GDG se van a llevar el heraldo. Bueno, pues empieza ya Dragon y heraldo GDG, ¿eh? Dragon y heraldo GDG para variar en este inicio de partida. Vamos, Katie, coño, va. Vamos, Katie, coño, va. El gancho es muy bueno. Bueno, vaya, Parísa se ha llevado missing, pero no hay ningún objetivo en la partida. No hay nada. Ah. Está siendo… Claro, es que cuando empiezan a llegar este tipo de drafts, pues el tiempo medio de partida, lógicamente, va a aumentar. Es lógico. Aparece un Gukon en la jungla, que no es tan proactivo en early game. Ni siquiera tiene CC, ¿no? Ni hay CC en las líneas fáciles de aplicar, salvo quizá en bot, para poder gankear. Así que son partidas mucho más largas y más tranquilas. Nos vemos en dos ítems y a ver quién gana las fights. No hay nada más. Van a poner Aatrox. Y Canabi, que viene a cubrir bien, eh. Para la cobertura, sí. Sí, sí, sí. De hecho, que no la líen. Cuidado, cuidado, cuidado. Con el ulti de Gukon y el sol. Cuidado, que no la líen. ¡Lo van a reventar! ¡Coño, pues lo acaban de reventar! Lo han hecho muy bien, eh. Lo han hecho. Bueno, les ha entrado el daño perfecto, si no era una liada tremenda, primera sangre para Jax. Jugada arriesgada, pero jugada que le sale bien. Este es el típico dive, que si no te entra el daño perfecto, estaríamos hablando de liada, 0 por 2. ¿Y qué han hecho? Pero la ejecución ha sido perfecta. Gukon, sin flash y sin ulti mainfreak. Importante, eh. Y Teleport que ha gastado… Como dures un poco… Si Gukon está cerca, con el ulti suyo no hacen esto. No han dudado. ¡Bof! Menos mal. Ya entraba Gukon con la ulti. ¡Madre mía! Sí, sí. O sea, no ha gastado nada. Y kill para Jax, que se la ha llevado muy bien. Sí, que antes en la primera partida estaba viendo todo el rato uno por uno, pero todo el rato se llevaba a kill el Renekton y se llevaba a kill la Sejuani. Y el Jax no pillaba nada. En este caso sí que ha pillado. Para mí muy importante, porque también ha gastado el teleport de la Oriana. Que encima, claro, no había baqueado. Ha tirado el teleport sin baquear. Cuando ha tirado el teleport, luego se ha tenido que baquear y le irán dando a línea. Y ahora tiene Bididi ventaja de teleport. Sí. Lo que toca las pelotas es el primer dragón infernal. No sé por qué no puede ser nunca un dragón de nube, pero por el resto está muy bien. Sí que es cierto que tiene el heraldo. Hay que contar con ese extra de oro, pero muy bien. O sea, es un autobúsazo toda regla. Me refiero a dos setups que escalan muy bien. Tienes Azir, Jax, Shaya en un equipo. Enfrente tienes Oriana con Sivir y en la línea lateral también Atrox, que está bastante bien. Es que esto va a ser un League of Legends de minuto 25. Vamos a ver teamfights espectaculares. Y el que tenga la mini decisión de esquivar una habilidad que no me toca y gano la teamfight, pues ganará el partido. No va a tener mucho más. Tiene toda la pinta, ¿no? Es verdad también que, sobre todo más por el caso de J.I. Gaming que del de KT, que yo creo que KT sí que tiene herramientas en las líneas para forzar cosas, sobre todo a partir de nivel 6. Pero es que J.I. Gaming, aun queriendo, es muy difícil ser proactivo al principio, ¿no? Es lo que decimos. En la jungla hay un Wukong. No tienes líneas que tengan buena recepción de gankeos tampoco, ¿no? Y que estás muy cómodo con el escalado. Por lo tanto, es que aunque hubieran querido, yo creo que no hay muchas ventanas para generar cosas. Este dragón debería ser para KT. Wukong no tiene flash. Eso sí, nivel 8 para Kanabi. Está por delante de experiencia. Quiere ganar el push a la Boldain Ruler. Cuidado arriba. Uno contra uno. 3-6-9. No tiene ulti. Tampoco lo tiene Jax, que va a recuperar el teleporte en pocos segundos. 3-6-9. Se queda sin ultimate. Esgarrador divino. Cuidado para Kanabi. Llega el primer item en Wukong. También lo tiene Rel. Y como decimos en la top lane, se quedan sin ultimate. Ambos top laners. Y los dos van a recuperar el teleporte. En breves segundos, KT empieza el dragón. Dragón de montaña. Así que, bueno, dos de las almas más potentes del juego. Cuentín, que no van a salir. Te quedan gestes. Uy, Esteraldo. Bueno, está Zir. Tiene que hacer retake de la posición, eh. Sí, sí, sí. Bueno. Para ir ellos al dragón. Vamos a ver si puede llegar a Zir a limpiar el heraldo. Los top laners diría que no se pueden incorporar porque están los dos bastante tocados. Pues lo va a regalar KT Rolster. Lo va a regalar. No quiere movidas. Yo paso de movidas. Lo regala KT Rolster. Dragón de nube. Alma de nube. Cambio, ¿no? Han cambiado. Bien, bien, bien. Jota de gaming básicamente ha querido cambiar un uso normal del heraldo. Ahí va. Kuz le han cazado. Kuz está muertísimo. Han cazado a Kuz en el rojo. Kuz, que además era nivel 7. Pobre Kuz. La que le acaban de hacer. Viene. Buah. Canabi nivel 9. Pues Canabi nivel 9 va volando. Madre mía, Kuz. Qué cazada. No se la olía. ¿No se esperaba que pudiesen ir al rojo? No, ¿no? No, yo creo que ha pensado que iban a… O sea, que la boldain al menos iba a resetear. O sea, que te puedes encontrar con el Gokong ahí, sí, pero… La ha liado Kuz. Yo creo que pensaba que su boldain iba a resetear. La ha gastado el salto. Tiene flash. La ha liado, la ha liado Kuz. Madre mía, qué liada. Ola, ola, ola. Aquí la ha jugado 3-6-9. Qué liada. La acaba de hacer a Kuz. Llega a decir con todo. Nada. Flash de mono. Pues viene y dice, mira, estoy hasta los cojones. Uno por uno. Madre mía, qué mal. Qué mal lo ha hecho Kuz. Qué baile le acaban de pegar a King. Le han esquivado todo, le han sacado todo. BDD, eso sí, que consigue sacar el uno por uno. Casi salva a Jax. No creo que haya estado tan lejos. No entiendo por qué Jax se mete en esa situación. Sobre todo cuando tenía teleport. Ha querido, me imagino, forzar, rebotar la oleada. Podría haberse ido a base tranquilamente y... Y bueno, y se ha muerto. Porque entiendo yo que da por hecho que lo puede usplayear, ¿no? Pero... Qué liada, lejens. Por intentar colarte para ganar la espalda. Bueno, no te vas a morir. Algo salgo. Buah. Madre mía, Ruler. Buena paliza, eh. Se nota que tiene el Kraken ya la Sibir. Sí. Aún así sigue KT, eh. Ahí, o sea, están igualados. No, no, y mi Niri va volando. Eso también es cierto. Como podíamos esperar. Sí. Creo que es una partida muy cómoda para Ruler, ¿no? Quizá, Enfrey. O sea, creo que en 3-7 Ruler va a estar muy, muy solo, normalmente pegando. Eso sí, eso sí. Pero en Teamfight no es tan fácil para Ruler pegar, ¿eh? Realmente. Porque pierden rango contra la Shia y contra la Zir. Entonces, no va a ser tan fácil para él poder acabar pegando. Lo ha hecho muy bien en 3-6-9. Porque Vidiri no quiere tirar la ulti hasta que 3-6-9 flashe. Ya. Porque si yo tiro la ulti y encima de flashear y matar al Jax, me esquiva la ulti, no lo mato. Cuidado ahora. Eimin en la bolding va por 3-6-9, ruteado. Eimin sacando de la zona completamente. Aatrox. Primera torreta que se va a llevar KT en la bolding, puede ser. Tiene toda la pinta, eh. Sí, sí. Va más rápido, sí. Sí, sí. La van a cambiar por el heraldo. Sí, sí. Y arriba, de hecho, van a defender la torre. Sin demasiados problemas. KT que se pone un poquito por delante en el marcador de oro. Heraldo que, si no me equivoco, tiene disponible en medio Canabi. Ahí está. Canabi va volando, eh. Nivel 10. Canabi da mucho miedo a esta partida, eh. Pero mucho miedo. Abajo, cuidado. Van a por Jax. Se va Jax sin demasiados problemas. Heraldo que golpea en medio. Van a salvar la torre. Sí, sí. Van a salvar la torre de milagro. Van a salvar la torre de milagro. Knight, eso sí. Bididi, que se va a llevar la torre de top. Así que Gididi, que va a volver a empatar el partido. Hacir que está rotado. Madre mía, el farmeo de Bididi. Ojo Bididi, eh. Ojo Bididi, cómo va ahora mismo. Va a buscar el uno contra uno. No, no consigue cazar a Oriana. Pero Bididi lleva 185 minions al 16. Balones a Bididi. Va muy bien farmeado. Aún así, la rotación ha sido extraña, eh. Por parte de Katie Roster. Podrías haber cedido a la torreta de medio, que está prácticamente tirada igualmente. Y simplemente centrarte en defender la de top. Creo que hubieses tenido más sentido que ir a la de medio para defender un cabezazo del Heraldo que ya de por sí deja la torreta prácticamente derruida. Y a cambio, pierdes la de top también. Ha perdido algunos millones Bididi ahí. Has perdido la torreta. Ha sido una mala rotación por parte de Katie Roster. Bueno. Sí. La torreta, como dice Mayfrey, que es que va a caer seguro. Ha intentado, eso sí, Bididi, sacar la jugada en top. Y mientras tanto, se va a quedar Sion limpiando en medio. Bueno, esto está totalmente igualado. Es que van a ser detalles. ¡Detalles! Totalmente. No, es que nos venimos comentando desde hace un rato. O sea, tiene toda la pinta de que es la típica partida de que no sé si ahora para el tercero, supongo que sí, o si no, en cuanto aparezca el Nashor, vamos a ver una teamfight en la que el que la gane va a tener absolutamente toda la ventaja para sacar adelante el mapa. Kuz está al 9. Kuz está al 9. Es bueno con Avaricia. Kuz está al 9, Quentin, eh. Me preocupa, eh. Bueno, al final... El canal iba volando, eh. Es que el ritmo de farmear no lo aguantas, entonces... Eh... Tienen que esforzar pelea. Sobre todo si pueden pillar a Gukong. A ver, bueno, toma. Bueno, no pegamos a la Orianna, eh. Con el medio ítem de la vara innecesariamente grande. Sí, sí. Aún así, KT tiene que pelear. Ya no puede seguir cediendo dragones. Bueno, pues esta pelea pinta mal para KT, eh. Te lo digo, eh. Ah, es punto de arriba. Viene el Atrox, eh. Esta pelea pinta mal para KT. Viene con Gukong. VidiDi se acaba de comer todo. Se acaba de comer todo. VidiDi anclaza de Nautilus. Atrox flanqueando. Se veía venir que esto pintaba mal. Pero desde el principio, Shaya que tiene que correr. Nada, nada, nada. O sea, otro nivel. Otro nivel lo de GDG. Llega la W de Atrox. Pues es que se ve venir ya. En cuanto ves el engage ese tan sencillo para Rakkan y Gukong, se ve venir. O sea, hace falta generar algo más que simplemente esperar a que Rakkan y Gukong te entren porque en ese momento ya VidiDi está completamente muerto. Eimin que no puede pelear. Kuz que está al nivel de Rakkan. Kuz que está al nivel de Rakkan. Ay, Dios santo de mi vida. Ay, Dios santo de mi vida. Doble para rulers encima. Lo peor que puede pasar. Ah, no, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. El Jax ni siquiera estaba. O sea, me ha extrañado mucho que KT quisiera escapar por arriba en vez de intentar escapar por abajo, que es donde tenía casi el Jax. Y te has acabado viendo flanqueado por el Atrofs y en ese showpoint y peleándote 4 pa' 5. Ya. Ya, 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 totalmente. No, no, pero es que encima Gukong y Rakkan entrando de gratis. Es que a partir de ahí la TeamFed ya está completamente perdida. Le van a sacar 3 niveles a Kuz. Van a intentar esta cazada. Esta cazada es buena. Venga, va, 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 va. Shutdown para Shaya. Shutdown para Shaya. Y flash, eh. Bueno. Y flash de ruler. Pues… Cuidado, cuidado. Se equivocó, ruler, va. Algo es algo. Es que… No tiene mentana de Nasr. Qué pena. Por el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Por esas cinco cracks. Vamos, Jorge, por favor. Espero que vayas con KT y Jorge, coño. Ah, mira esto. Es que esto… Están encerrados todos. Es que aquí se me venía que la TeamFed está muy mal. Sí, van a por el Azir. El Azir se los saca más o menos de encima, como puede, pero… O sea, le han tirado… Bueno, tres ultis le han tirado al Azir. Ahí va. Espérate, que han cazado. Pero Legends… Está haciendo una serie bastante mala, la verdad. Antes con Kata… Ahí va. Hostia, Kuz, que está fumando porros también. Kuz se ha fumado un tremendo pitillito. Bididi intenta ayudarle. Van a por Bididi también. Rakan siendo muy importante. ¡Y me que pega a Bididi! ¡La ultia es buena! ¡No se muere nadie, me lo creo! Hostia… ¡No se muere nadie, me lo creo! ¡Kanabi es muerto! ¡Jax no remata a nadie! Madre mía, Bissing. Salvando todo. Llega Ruler, salta Jax y se va. ¿Cómo ha sobrevivido Bissing? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe cómo ha sobrevivido Bissing. ¡La madre que me parió! Dos, tres, dos, dos. ¡Vámonos, vámonos! Kuz haciéndose el Blue y se la pela. A ver si ahora Imin puede tener… Navori y con eso es la próxima pelea del dragón. Si te fijas, sí que Sivir tiene el objeto. Seguro que lo tiene, 100 %. ¿Aún le gané el shutdown? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. Legends tiene que espabilar un poco. No sé qué ha pasado aquí a Legends. Ahí va, Legends. Ahí va, ahí va. Ahí va. ¡Ahí va! Pobre hombre, iba a guardear. Lástima. Era una zona de seguridad. Le doy un poco de mala suerte. Pero bueno, aquí ni tan mal, Mindfreak, ¿eh? Ni tan mal para Kitty Rolster. Sí, sí. O sea, Kuz ha decidido tomar esa pelea porque sabía que venía el Azir, que era tres para tres, aún muriéndose Legends. Y han querido tomar la pelea. Parecía, ¿no? Que el Wukong los mataba. Aquí el combito de BDD, que al final creo que sobre el Wukong no pega, solo pega sobre Missing. Claro, el Wukong ya ha gastado el salto y se le ha quedado la flanje imperial cortándole el camino. Entonces no puede correr para atrás. Tiene que intentar pegarse a ver si puede sacar la kill. Bueno, KT aguantando, como tú decías. Al final, Wukong se ha quedado encerrado. Dice, o pego o me muero. Finalmente se ha muerto. Kill para Ivin, se pone 2-0. Tiene el namor y terminado. Y a seguir peleando, ¿eh? Me preocupa que BDD no tenga el flash, pero bueno, es lo que hay. Va a tener que aguantar como sea el ciclón de Wukong. Jax, que no está todavía en el segundo ítem. Un poquito por detrás, Kinn. Y cuidado, Kuz, porque te quieren cazar. Kuz, que no tiene el destello. Ay, Missing. Ay, Missing, ¿dónde está puesto? Ay, Missing, ¿dónde está puesto? Kuz se va a encontrar con Missing. Hay que tener cuidado con los flanqueos. Ay, Min, que no tiene el destello disponible. Le quedan muy pocos segundos para recuperarlo, igual que a Kuz, en este caso. Nivel 11 para la jungla de Kitty Rooster. Bueno, está a mil de oro el partido. ¿Quién cree? No está mal, ¿eh? Está bien, ¿eh? De hecho, se estaba yendo un poquito de madre y yo creo que esa skill ensaya de puta madre. La cosa es, tenemos alma en minuto 30. Y bueno, el alma, bueno, sin ser nada del otro mundo, que no está mal, ¿eh? Para el Atrox. Pero el problema luego es el Elder que se puede complicar, ¿no? Vamos a ver, porque están intentando rushearlo, ¿eh? Sí, con Azir, que lo rusha muy rápido, con Azir, que lo rusha muy rápido. 6.000 de vida, lo sabe DGDG. Katie, se tiene que ir. Lo sabe DGDG. Katie, se tiene que ir. Cuidado con Kuznoti. Tiene que alcanzar, chaval. No han perdido mucha vida, lo han tanqueado bastante bien. DGDG se va directamente de la zona del Nashor. 1-1 en estos cuartos de final. Minuto casi 23 de partido. Cuarto mapa. Como vemos, bastante igualado, pero Katie Rooster por detrás. Han intentado rushear el Nashor y no ha habido manera. Cuidado con los bugs, que no los pueda cortar Missing. Mucho valor de Rakan también en esta serie. Rakan, la verdad, que está siendo determinante. Sí, está siendo, parece que... Sí, que es además el salvo contra los enchanter que se están jugando rollo la Lulu y tal, es que contra el resto funciona muy bien. Esto de, bueno, pero la Leona, que si el Nautilus y tal, es que Rakan tiene junto con la Real el mejor engage del juego, yo creo, a día de hoy. Es muy difícil de evitar. Encima es un campeón que tiene muchísima movilidad. Es simplemente muy completo, porque es que encima en línea también tiene buena fase de líneas. Desde que le bufaron la Q. Total. Y ahora tiene que pelear Katie Rooster sin la posición a nada, o sea... Bueno. Sí, van a Nashor, ¿no? No, eso te iba a decir. Igual eso se trae a Ani. Sí, van a intentar obligar a JTG a que tenga que ir a pelear donde Katie tiene visión. Knight pokeando desde lejos. BDD que se ha comprado el cronómetro. Buscaba el derrape shurimeño. BDD nivel 15. El que más nivel tiene de la partida, Zir. Intentando tirar del carro. Veíamos antes, por cierto, el oro. Están muy empatados. Seinmin y Ruler. No hay visión en esta parte derecha. No hay visión. Cuidado. No hay nadie escondido. Lo ha hecho bien Katie, eh. Ahora, mira, JTG va a intentar hacer lo mismo. Porque Katie ha obligado a JTG a ir arriba, quitar la visión de arriba y eso no aprovechado para que el Jax se metiese en el dragón y ganar la visión de abajo. Y Jax que se puede quedar pusiando en bot. Porque tiene el teleport disponible. Ahora, JTG que va a intentar ir a por el alma. Pelea aquí de ajedrez estratégica entre los dos equipos. A ver qué puede hacer Jax. A ver si puede encontrar un buen flanqueo King. Cuidado. Viene el engage con todo. Viene Wukong con la ultimate. Va directamente a por Kuz. El combo de Rakan es buenísimo. Se los quita Bidiri de encima. La ultimate es muy buena. Amy que sigue pegando el contraataque de Jax a cuatro personas. Pero Jax ahora mismo es completamente useless. Nada, pero la Sivir es que... La Sivir pega demasiado triple para Ruler. Y no lo puede rematar. No lo puede rematar. Jax que ha metido un triple stun, pero no ha valido para nada. Alma para JTG. Llega un punto en el que la Sivir entre la ultimate y teniendo el fantasmal, como tenga ya de este yo, ni te cuento. Es que ni siquiera tienes que pegar a los objetivos principales. O sea, Rakan está muy roto, tío. Hostia puta, eh. Mira lo que ha hecho aquí. Madre mía, tío. Comparado con un Nautilus de mierda, no me jodas. Ya, el engage ha sido... Bueno, ha obligado a flashear Kuz a la Sivir, ¿no? Pero es que ha pillado hasta Bidiri también. Ha pillado todo el equipo. Madre de Dios. Lo ha hecho muy bien. El contra-engage del Rakan ha sido muy bueno y el engage del Nautilus y del... Pero es que Nautilus ha hecho flash ataque básico para meterle el root de la pasiva, ¿no? Es lo que ha hecho. Sí, pero se lo ha hecho el Rakan. O sea... Ya, ya, lo ha hecho el Rakan, pero aparte el Sivir es raro. Y Kuz ha ido para la Sivir. Y estando muy lejos... Viendo los que hay que matar a Nautilus, eh, tío. Ya. O sea, estaba muy lejos. O sea, aunque el engage salga más o menos bien, porque realmente Kuz le obliga a flashear ahí a la Sivir. Pero aunque el engage salga más o menos bien, estaba tan lejos, tanto el Jax como la Sivir, como la Shaya, que es en plan, aunque le pegues el combo, ¿quién la mata? Si no está pegando nadie. Aparte es eso, claro. Ya se ha metido un stun a 4, ¿para qué? Si no había flashear de nadie, ¿qué es eso? Sí. No. Y está por detrás Jax. O sea, realmente no es un Jax muy peligroso. De hecho, mira lo que le hace Knight. Bueno, es que lo van a matar. Es que... Y se para el Klingfit. Se para hasta el Klingfit. Claro que lo ha pegado. Cuidado, aquí en directo, pelea, nos ponen el zoom, pegando, aiming, aiming, con la ultimate. Pero está llegando 3-6-9. Están todos completas. Son muy buenos. Nada, nada, nada. Nada, acabo. Son muy buenos. Kud se muere. Nada, nada. Son muy buenos. Triple que se lleva Knight. 2-1 para Jidigi. Creo que la calidad. Efectivamente, se había bajado. Victoria para el equipo chino. Fácil, fácil, fácil. Muy fácil. Hay que cambiar algo. Lo de Rakhan es obsteno, eh. De verdad, eh. Hostia. En serio, Rakhan, tío, yo no sé cómo lo puede jugar todas las partidas Missing, tío. Pero está rotísimo, eh. Lo que genera Rakhan es espectacular. Y más si puede tener a Wukong a su lado. Sale Jax. Demasiado tarde. Fácil para el campeón chino. Fácil para, probablemente, el mejor equipo del mundo. Una más. Y estarán en semifinales. Una más. Y habrá tres equipos chinos en semifinales. Y solo quedará un equipo coreano, Toad. Esta es la realidad. Sí. Bueno, yo creo que se veía venir un poco. Me daba la sensación de que estaba muy, muy cómodo JGaming con el escalado de la partida. Al final, te quedaba sin herramientas para darle problemas reales a la Sivir, sobre todo. La Oriana sí que podría llegar a verles con capacidad para cazarla y tal, pero la Sivir es que era prácticamente imposible y la partida estaba en manos de esos carries, ¿no? Para mí, el draft era un poco más cómodo. Las ventanas que ha tenido de Katie Rolster eran pequeñas en early, porque sí que tenían compo, a lo mejor, para generar un poquito de ventaja, pero tampoco demasiada. Y en ese autobusazo histórico es que para mí, JGaming, no solo tenía un draft más fácil de ejecutar, sino que encima creo que es un equipo que se siente muy, muy cómodo en este tipo de partidas. Si se tienen que pelear contra cualquier equipo del mundo a minuto 30 o ya con tres ítems en los carries, es que son los mejores. Muy buenos. Muy, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. ¡Pua! Este equipo es una piedra histórica. Va a ser difícil ganar a GDG, ¿eh? Vamos a confiar en Katie, un lado azul, a ver si pueden nascar un quinto mapa. A ver si sacan algo ahí, lo que sé, alguna compa, alguna cosilla. Con lo bien que empezó la serie, ¿eh? Pero a qué corto se queda Nautilus Quentin cuando lo comparas con Rakan, ¿eh? Es que de verdad, Nautilus me parece una auténtica troleada, tío. Qué useless ese pobre Nauti, ¿eh? Ahí estábamos nosotros en nuestro piquen diciendo que era el que más moría. Porque, a ver, si tú haces Snowball y consigue objetos, por ejemplo, con Kai'Sa tiene un combo muy bueno, muy consistente, pues está muy bien, porque se convierte en un tanque y aporta un montón de CC. Pero como vaya un poquito por detrás, pasa a ser un personaje que encima lo explotas. Y hay una cosa que están jugando muy bien los equipos, sobre todo los chinos, ¿no? En este Mundial, que es con la presión de los personajes, los Power Spikes. Ellos han hecho tanto J de Gaming como el NG, que lo veremos mañana contra T1. No suelen ser equipos que hagan Snowball de early, ¿no? Pero sí tienen claro las ventanas donde tienen que pelear y pueden hacerlo. Luego la parte de las T1 que juegan son muy limpias. Bueno, yo intentaría retomar un poco lo que hicieron al principio, a felios con escalado. pero no sé. Mañana voy a vivir el T1 LNG. Es una final eso. Como si fuera un partido de COI, ¿eh? Es una puta final, tío. Mañana ese T1 LNG yo lo vivo como si fuera un partido de COI, os lo digo de verdad. O sea, lo de mañana es... Es que no me queda salud mental después de que todo este año todos los equipos que he apoyado hayan ido cayendo. Si le va mal también a T1, yo ya no sé si aguanto, sinceramente. O sea, ya no pudo más. ¿Te vas, Toad? ¿Te bajas del barco? No, no sé. Lo de este año... Tampoco hay mucho barco ya. ¿Qué barco? Lo de este año... No, no, pero sí. Es que si cae T1, queda un barquillo. Vosotros tenéis, yo qué sé, dos, tres barcos. Yo tenía 27 barcos y se han hundido todos. Es que es de coña. O sea... Es de coña. Mañana, gente, el T1... Bueno, bueno. El T1 LNG es una guerra. Es una guerra. Esto está jodido en el día de hoy. Tengo esperanzas en KT, honestamente. Creo que el cuarto mapa puede estar bien. Lo digo de verdad, eh. Me da buenas vibras. Puede ser. Pero... Puf, 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 puf. Qué difícil está esto. Qué buenos son, GDG. Qué poco... Qué poco han pechofriado comparado con Gen.G, eh. Qué diferencia, eh. Qué diferencia, eh. Lo de Gen.G ayer fue obsteno, eh. Pero obsteno, eh. ¿Talía bueno? Totalmente, sí. Un segundo, gente. Ahora vengo. Bueno, gente, os recuerdo que... Puah, ya no sé ni cuántas mañanas llevamos aquí compartiendo con vosotros. Es increíble, tío. Me he convertido literalmente en la narrosa quintana de Twitch, eh. Gente, mañana último madrugón. Bueno, último madrugón para mí. Si estáis en España o en LATAM, el horario seguirá siendo malo. Yo es que me voy a Corea. Pero... Bueno, queda esta serie como estáis viendo. Básicamente 2-1. Y mañana último cuarto de final. Amigos, solo quedan pues un mapa y cuatro partidas del Mundial. Esto se acaba. Qué rápido ha pasado. Qué rápido ha ocurrido todo desde el 9 de octubre que empezamos. Un mes de Mundial. Mañana el T1LNG. Espero que lo estéis viviendo aquí como si fuera un partido de COI. Vamos a confiar todavía en Katie Rolster. Está jodido las cosas como son. Está jodido. Porque pensábamos que GDG eran favoritos y según va pasando la serie te has dado cuenta que está jodido. Pero bueno. Ibai, ¿vas a streamear en Corea? Sí, voy a streamear en Corea. Voy a dar los Mundiales de LOL. Voy a dar la Iberian Cup. Tenemos los partidos de la Kingdom Cup de la Kings League que los daré desde allí. Habrá premades de League of Legends servidor coreano. Haremos LBP. Haremos algo de IRL. Tened en cuenta que al ser dos semanas habrá tiempo para todo. Habrá un par de días de IRL, un día de LBP, días de jugar simplemente al LOL, días de Mundial de League of Legends, un poquito de todo. Por hacer allí, podemos hacer de todo. Podemos hacer un just chatting entre todos también un día, ¿no? típica charloteo ahí en el salón. Podemos jugar al Fortnite. O sea, por poder, podemos jugar de todo. Tenemos ahí el setup y demás. Pero bueno, ya veremos. Obviamente, Ibai, ¿han cambiado el partido de la Iberian Cup? Sí, lo han cambiado del partido de la Iberian Cup. En teoría, fue un error lo que dijeron. O sea, cómo lo tenían puesto era un error y lo vamos a poder dar desde Corea, ¿vale? Bueno, gente, vamos a hacer un sorteito. Vamos a hacer un sorteito en el día de hoy que solemos hacer dos al día, no perdamos la costumbre. Para todos los subs que estéis aquí presentes, esos 50 euros de RP que damos cada día, que lo prometí y creo que lo hemos dado todos los días. No sé si algún día se me ha olvidado. Y vamos a utilizar dos palabras. Dos palabras que se tienen que poner juntas, ¿vale? Esas dos palabras que se tienen que poner juntas son Faker Esperanza, ¿vale? Para entrar en el sorteito de los RP hay que poner las palabras Faker Esperanza juntas. Faker Esperanza, todo junto, ¿vale? Para entrar en el sorteo. Recuerdo, como digo, que mañana juega a Tiwan. Va a ser un partidazo para mí, el mejor cuarto de final con mucha diferencia. Yo voy con Tiwan a muerte, mañana lo voy a vivir mucho. Quiero confiar en Katie, todavía es lo que queda. Hoy a la tarde no habrá más directo, gente. La verdad que estoy reventado. El mes pasado fue el mes que más horas hice de directo en todo el año con mucha diferencia. Prácticamente 170. Noviembre también será un mes de muchas horas. Quizá no 170, pero bueno, tenemos viaje a Corea y mucho contenido que hacer. Así que prefiero simplemente hacer el Mundial y descansar alguna tarde. Porque tened en cuenta que mañana hay Mundial de LOL y luego por la tarde me voy al Cupra Arena, o sea que habrá doble directo y el lunes ya me voy directamente en el avión para Corea. El lunes será el único día que no haga directo. ¿Por qué? Porque el martes al haber la Iberian Cup, las semifinales de COI, el martes habrá directo. ¿Vale? O sea que en teoría llego, llego de sobra. Aterrizo en Corea 10 horas antes de que empiece el partido. Así que bueno, calculo que desde que llego a Seúl voy a nuestra casa y preparo el setup, pues hombre, en 8 o 9 horas tengo tiempo para montarme el streaming y recoger las maletas, ir, ducharme, cambiarme y tal. O sea, debería poder dar la Iberian Cup el martes que horario coreano debe empezar a la 1 de la madrugada y yo creo que llego a Corea, pues no es a que ahora llego a Corea ese día, a la tarde. O sea que debería poder darlo sin problemas. Si el avión se retrasa o me pierden 5 maletas y acabo perdido en Seúl, no lo daré. Pero la idea es que el martes sí que haya esas semifinales de la Iberian Cup y ya el miércoles, que es el día siguiente, pues haya un streaming normal. No solo que haré si jugar al LoL, si un poco de Just Chatting, si me lo tomaré de descanso o ya veré lo que hago, ¿vale? Me intentaré montar un pequeño calendario para estar ahí un poquito al tanto. Faker Esperanza. Gente, para participar. Dominio chino en los Mundiales. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Pero bueno, a Corea, gente, el Mundial es casi una excusa. Me refiero, el Mundial va a ser la polla porque obviamente vamos a dar la final desde el estadio y la final del mundo de League of Legends es la final del mundo de League of Legends, más las semifinales. Pero ya hemos aprovechado el viaje para irnos dos semanas y estar allí, bueno, no de vacaciones porque estaremos haciendo contenido, jugando al LoL, IRL, un poquito de turismo y un poquito también de desahogo, ¿no? Porque como teníamos que ir a Corea, íbamos a ir una semana, una semana, cinco días para no tener jet lag, para no hacer la matada de voy, narro y vengo, que es una auténtica locura, pues como vivíamos en una semana, dijimos, oye, ¿por qué no vamos dos semanas en vez de una? Y todos les pareció de puta madre y creo que va a ser muy divertido. Como os digo, vamos con Ander, vamos con Adrián Zaytor, Quentin, el Yoya, Canecro, Chocas, está por ahí Sky con Flaket, en fin, tenemos una squad muy guapa, creo que van unos cuantos españoles más por allí, creo que va Pandarina también, si no me equivoco, con Juha, o sea, hay mucha gente por allí y ya hemos aprovechado para eso, ¿no? Para estar dos semanas por allí. Habrá que hacer muchas cosas desde allí con un horario raro, pero bueno, creo que puede ser divertido, la verdad, creo que puede ser divertido, sin duda. Tengo ganas de ir a Corea, Tengo ganas de ir a Corea, chicos, lo tengo que decir. Lo que es el viaje, obviamente, es jodido, o sea, es largo y tal, y hostia, piensas maletas, que sí, que tal, que no sé cuántos, que sí, tal, pero tengo muchas ganas de ir a Corea, la verdad. Sí, 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 tengo muchas ganas. A ver, ¿qué está pasando por aquí? Nada, perfecto. Perfecto. Oye, Cuentín, ¿tienes ya preparado todo para ir a Corea? Cuentín, ¿Lol? ¿Te has ido a desayunar? Pues me pillas justo, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué me has dicho de Corea? ¿Tienes todo preparado para ir a Corea ya, Cuentín? Pues me falta terminar la maleta. Sí, lo demás está todo listo. Ay, qué ganas, qué ganas. Qué ganas. Qué ganas. Ay, dos días. Dos días. Coreita, Coreita. Qué ganas, coño. Toma por culo. Qué ganas. Si estoy todos en Corea y yo vaya a estar viendo a Koi ganar la final de la Iberencap en directo, ¿qué va a ser? Tú vas a Barcelona, ¿no? A la final de… Bueno, estás allí, ¿no? Correcto. Uh, uh, ah. A ver. De hecho, mañana creo que Chocas viene a… Hostia. Eh. Nuestra habitación está muy bien, ¿eh? ¿Cuentin? Sí, sí. Nos la han pasado ahí en el grupillo. Eh, mola, eh. Está muy guapo. Sí, 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 sí. Hostia, gente. Estoy viviendo como un auténtico masón. Oh, mola, eh. Hostia, mola, eh, Cuentin. Oh, mola mucho. Esto está en Seúl. Sí, Seúl, Seúl, correcto. Mola mucho. Y ahí tenemos el setup y tal, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Ahí preparado. ¿Vas a hacer directo, Cuentin? Un poquito de… Hombre. Hombre, habrá que hacer un poquito, ¿no? Eh, más que nada porque ya esos días también, vamos, entiendo yo que alguna noticia habrá, ¿sabes? Estando allí, así que… Cuentin, no calientes a la gente, ¿eh? No, hombre, pero hablo de general, la off-season está próxima, entonces, se van moviendo los equipos y tal, ¿sabes? Ya, ya. La off-season está próxima, la típica, ¿no? A ver. Bueno, la off-season ya ha empezado, ¿no? De hecho, bueno, quitando los pocos equipos que están compitiendo, que encima son todos chinos y coreanos, eh, el resto ya ha empezado, ¿no? Al final, en Europa, obviamente, ir a por cualquier jugador de estos es… es inviable. Eh, a ver. Ah, vale, sí. Eh, de hecho, hay un equipo coreano, bueno, varios que acaban todos con trato en días y a ver qué pasa, eh. Se va a liar, eh. Se va a liar. Se va a liar muchísimo. Se va a liar mucho. Yo estoy cagado. ¿Tú estás, en Frick, preocupado? Sí, sí, sí estoy preocupado. Estoy muy preocupado. O sea, no me preocupa tanto N a Europa, que puedan pillar jugadores. Eh, me preocupa, me preocupa China, la verdad. Ya. Me preocupa que equipos, sobre todo, de tabla media y tal, van a intentar llegar arriba, intenten fichar a algún jugador estrella de Corea, pagándoles en plan una barra basada. China son los verdaderos PSG de los eSports, ¿no? ¿Tien, Frick? Hombre, han pegado, históricamente, han pegado robadas a base de talonario a Corea, eh, tochas, eh. Hace mucha gracia que en este ejemplo, Quentin, siempre se diga PSG y nunca Manchester City, eh. Eh, ya, ya. Y de hecho, el gran ejemplo moderno debería ser el Newcastle, incluso, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. A ver, China sería más Manchester City, ¿no? También es verdad, que, eh, en los últimos años, pues el PSG es muy exagerado, sobre todo cuando juntan a Messi, Mbappé, Neymar, pero si hablamos de lo que es puro gasto, es el City, claro. Ya. Bueno. Ah, también te digo, el PSG gana la liga allí, en Francia, a ver si, o sea, si al que le llaman, claro, se dice PSG porque no gana nadie importante, ya, ya, bueno, pues su liga la ganan, joder, a ver si lo llaman a nosotros PSG y gano mi liga, me cago en la puta. Ya, pero cuando hablamos de nada importante, claro, o sea, nada importante, si tú juegas, claro, pero es que el City hasta este verano tampoco, o sea, quiero decir. Ya, pero bueno, la Premier tiene más valor que la liga francesa. Claro, claro, por eso, por eso, pero ahí ya la procedencia de cada club no puedes... Claro que sí, que cada uno gana la liga donde juega, claro, no puedes hacer nada, ¿no? O sea, el nivel de la Ligue 1 es peor que el de la Premier, pero claro, es tu liga, ¿qué cojones le vas a hacer? Si el Lens es malo, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Eh... No se van a ir a jugar a Premier, sería gracioso. Es como la Ligue, ¿no? Es que la has ganado contra Astralis, ¿ya? Bueno, ¿y qué le hace G2, tío? ¿Qué cojones le hace, tío? Y se van a jugar a la LPL, y bueno, va. Claro. El siguiente paso. Si ganas la Ligue, asciendes a la LPL. Que jueguen la Ligue en Seúl, tío. Que les dejen un estudio por ahí y que entrenen contra los coreanos y ya está. Fácil. El estudio de Berlín tampoco sería una gran pérdida, la verdad. No creo que sea difícil de reemplazar. Que por cierto, ayer, hablando de todo un poco, en Etics, en la Crossfire Cup, perdió contra UCAM. No sé si alguien lo vio. Eh... Raro ese torneo. Es verdad que yo creo que entre los equipos de Tier 2 y Tier 1 no hay tanta, tanta diferencia. Eso que UCAM, a priori, es peor que Kase. Bueno, se me quedó mejor sabor... Mejor sabor de boca, Dije, bueno, a lo mejor es que no era tan sencillo como pensábamos, pero bueno, obviamente hay que mejorar. Sí que es cierto que con todos los cambios que estamos haciendo el equipo de valorantes se ha visto perjudicado, evidentemente. O sea, eso es una realidad porque el mercado de fichajes se movió en septiembre y nosotros en septiembre estamos en plena separación y arreglando cosas que nos impedían ir al mercado. Eh... Creo, sinceramente, que a pesar de ello hemos hecho un roster muy decente con el que se puede trabajar, pero bueno, está claro que el roster de valorantes es el gran perjudicado por una cuestión de timings para el resto de equipos que estamos montando. Hemos llegado a tiempo y estamos fichando lo que queremos. Vamos, te puede fallar una opción, otra, pero van a ser equipos muy, muy competitivos y hemos llegado a tiempo en todo, pero el Valorant, obviamente, es que no ha habido manera. También os digo, creo que el roster como tal, vamos, los que sabéis de Valorant me lo diréis, debería ser un roster competitivo, Seidos, Starso y compañía, Trex, hostia, yo creo que son... Son más que decentes. Ayer nos llevamos un palo, pero bueno, vamos a confiar en que... En que para enero puedan ser un poquito más competitivos, también creo que hay ahora época de cambios, se podría cambiar algo, el problema es que casi todo el mundo tiene ya el equipo cerrado, pero bueno, es lo que hay. Es que en Valorant no hemos podido... Es que no hemos podido llegar a tiempo, o sea, es así, es una realidad. A veces toca tanquear. Sí, pero bueno, se puede tanquear con orgullo, se puede tanquear con un equipo que a lo mejor sea mejor de lo que la gente piensa. Barbaro nos estaba diciendo que el equipo funcionaba muy bien y que... era mejor que el que tenía. Cuando el equipo está hecho, hay que sacar lo máximo de lo que tienes. O sea... Y las opciones que tengas de mejorar adelante, pero sabiendo también un poco la situación que hay. Entiendo, ¿no? O sea... Ya. Ya. Bueno, mi matchup favorito, ¿eh? El Gragas contra el Jax. Cuidao. ¿Cómo le gusta? Va a ser injugable, chicos. ¡Injugable, chavales! Bueno, a ver si el matchup… A ver, a ver, a ver. Si el matchup… No, 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 no. Hostia, no, no me jodan… El matchup lo gana 3-9 o quiero escuchar yo aquí a los dos. ¿Listo? No, no, porque... No, porque tú has dicho injugable, que no lo vale que salga cuatro millones por delante. No, no, cuatro millones no. Una diferencia clara. Sé un poco serio. El otro día, el otro día, le humillaron y no te dijimos nada. Y lo dije. Y no te dijimos nada. Nosotros ahora, ¡Ya quiero ir! ¿Cómo le gane? Bueno, pues si le gana, pues como cuando pierde, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que injugable no es, ¿no? Yo eso, de ese barco, no me baja. Claro, claro. ¡El LoL ha muerto! ¡El LoL ha fallecido! El LoL está destruido. Eh, Cuentín, puede caer el tercer equipo coreano, ¿eh? Sí. La narrativa que se le ha quedado a T1 es histórica, ¿eh? Dejando una vez más, dejando una vez más al... Claro, pero, sinceramente, Cuentín, o sea, desde el punto de vista ya no de Corea, solo de T1, son buenos resultados. O sea, que pierda Yenji y que pueda perder en caso de que perdí, o sea, sobre todo por el de Yenji que es el principal rival. Si ahora por lo que fuese perdiese J.E. Gaming es como mundial peligrosamente preparado para T1. Van cayendo sus principales rivales. Ya, lo que pasa es que aquí hay que pensar también en una cosa que allí en Asia importa mucho, más que aquí en Europa, ¿no? El honor de la región, digamos. Y en esta off-season, claro, es verdad que en China al final tienes la limitación de los dos import por equipo, que eso quiero que no, pues va a tirar mucho también para retener talento. Pero, a ver, ¿qué jugadores se plantean marcharse solo por esto, eh? Bueno, mira, te voy a decir qué jugador se plantea marcharse. el que ha empezado su nuevo arco de villano que orquestó el sorteo peligrosamente para que Corea tuviese el peor sorteo posible y que ayer estaba en el stream de Dwayne B. ¡Hostia! Estaba en el stream de Dwayne B en la nueva casa. No puede jugar ya, es el goya, eh. Yo de verdad, yo de verdad, ¿por qué los Brazos hacen lo mismo en los dos maestros, tío? Lo hacen para joderte. Tengo alguno que te voy a dar. O sea… Ya, bueno… Lo hacen para joderte, Quentin. Es una vergüenza esto. Ahí va, ¿y esto? Ahí va. Intercambio, intercambio, intercambio. Nivel uno. Bien, bien, bien. Dejale bien, eh. Bien. Rakan ha abierto otra vez. Hablando de… El stream le daba toque. Ya, eh. Hostia, estaba un poquito cortado por la izquierda la imagen, ¿no? Nadie había dicho nada. Con los expertos que usas en el chat, que son todos genios audiovisuales y vas a tomar por el puto culo, coño. Ya, de verdad, eh. O de mancha, tío. Luego, tío, no. Ibai, está un píxel hacia la izquierda, su habitación. 17 botellas de agua y 4 pizzas en el suelo. Y no toman por culo, tío. Ese soy yo. Ahí está. Joder, tío. Hablando de… De Corea, Enfric, ¿qué se sabe de Vicla? Que hoy le ha pegado una inteada flaque de histórica. De Vicla no se sabe nada. Bueno, que la habéis roto, eh. Es literalmente el pingüino de Toy Story. De seguro. O sea, eso es lo que habéis conseguido. Estaréis orgullosos. ¿Qué has hecho, Toad? ¿Qué has hecho, Toad? No, fichó Fly pues al rookie del split en Corea y ha sido el peor midlaner de la LCS. Joder, de verdad. Y bueno, ahora… Lo han roto, se lo han cargado. Hay un clip de Flak que era hablando de Vicla. ¿Qué rollo? Ha ido el mejor tirador joven de la LPL. Ha ido a la LCS norteamericana, ya ha quedado último 0-17 y se ha pasado al Overwatch. Es como ¿qué cojones le hacéis a los jugadores, tío? Los destrozáis. Bueno, pregúntale… Es increíble. Hay varios vídeos de Piosic donde lo explica. Dice que efectivamente el rumor de que la cultura de Estados Unidos es muy libre es cierto. Ojo, ojo, Kuz, eh. ¿Kuz? Bueno con Avaricia. Ojo, ojo. Bueno con Avaricia. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Ojo, vea, vas a perderle el Smael. Robadiña, robadiña de Maradona. La cultura de mí es muy libreeeees. Se lo ha quedado Kuz. Se lo ha quedado Kuz. Sí, sí. Toma. Bueno con Avaricia. Toma, 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 chaval. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Malfri, que no estamos muertos! De que la gente se muere. Joder, mierda. ¡Que no estamos muertos! Mierda. Ay, la verdad que… ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vijos! ¡Gracias! ¡Lo gana, lo gana, lo gana! ¡Sigue! ¡Sigue, hombre, Kuz! ¡Hostia, da igual que tenga daño! Que no te puede matar Kaisal 3 en la vida, tío. No me jodas. ¡Vamos, va! Que no estamos muertos. Me gusta este matchup, eh. No puede jugar a Jax. Qué puta locura. No puede, se tiene que ir ya. Que lo mate. Me apetece que lo gana, sube doble y lo mate. Y que lo celebre, cuente, como si fuese de J de Gain. No, no voy a decir nada. Cachondeados. Tío, qué puta locura el Jax. Dos minions, tío. No es coña, mira, mira, mira. Dios, qué puta locura ha echado de línea. Qué puta barbaridad de matcha, tío. De verdad. No puedo más, tío. ¿Te acuerdas cuando decía Siroh, el Keren? Y si jugaba, no puede hacer nada. The Kill salía fuera de la vida. ¿Sabes eso? Hostia, histórico como Yu-sha. Yo creo que esto podría haber sido muy bueno para KT. Lo digo en serio, eh. El triple stun de Bididi era una puta maravilla, eh. ¿En medio Bididi si muere? Ay, no me jodas. El flash de antes, claro. Una mofada criminal. Este no va, claro, al final. O es que le acaba de bajar toda esa vida. Durísimo, ¿no? Es injugable para el puto. Mira, mira, no puede hacer nada. No puedo hacer nada en este matchup. Está muy jodido Kine. ¿Eh? No puedo hacer absolutamente nada. Tío, hasta ahora mismo rayadísimo Kuentin, eh. No, no, no. Estoy escuchando pa' cierto. Pero verás cuando le haga una solo kill. Es que ahora me apetece que haga una solo kill solo pa' escuchar a Kuentin. No, no. Lo va a celebrar como si fuera la Champions del Madrid. Me he imaginado que la solo kill llegaría… A ver, eh, Freak. Yo lo de la Champions lo he celebrado muchas veces. Tú, en los últimos años, por lo que creo, ninguna, ¿no? No, ha caído. Al ser del Leganés… Cuidao. Está muerto aquí. Bien. No puede jugar, eh. Qué puta locura, chaval. Cinco minions arriba, ya va el graga, la guay fatal, injugable. Ahora cuando vuelva con el tomito… Que no sé qué ha asignado. Se ha comprado una bufanda para el frío, mira. La que se ha comprado es Genji también, una bufanda para el frío. No le sirvió mucho, eh. Le faltaban los guantes y el gorro. Bueno. Eh… ¿Tiwan es mejor que KT, Kuentin? Sí. Sí, sí. ¿Por mucho? Por mucho, no lo sé. Mejor para mí, sí. Por mucho, pues… Tío, la narrativa… No me atrevo a asegurar nada con los coreanos, pero bueno. La narrativa de Tiwan es muy histórica, eh. De verdad, eh. Mañana voy a vivir ese partido, pero hooligan, eh. Este año, que de cara al Mundial tampoco había tanto hype por Tiwan, ¿no? Ahora sí. Más después del primer partido contra Team Liquid y tal. Ahora es cuando ganan el Mundial, cuando no se lo espera nadie. El año pasado, que eran favoritos, pierdes contra DRX la final. Ahora que nadie habla de Tiwan, lo ganarán. Hubo la marcada a Tiwan ese partido contra Team Liquid y encima lo ganó. Imagínate que poco se valora NA, que solamente por sufrir, la gente no olvida ese partido, eh. Madre mía, Canavi. Llega Lissín… Hay un vídeo que han subido, creo que ayer, en el canal de Tiwan, que estaban muy rayados, eh, después del partido contra Team Liquid. Ya, hombre… Una rayada guapa, eh. Es que Team Liquid perdió contra GigaBait Marins. También os digo, para mí ese partido fue fake data, porque fue muy PioSic de dependencia, con Lissín volando en la grieta del invocador, eh. O sea, fue literalmente todo el partido PioSic siendo el mejor. Venga, Canavi, un saludo, carac. Vamos, vamos. Pero también fue un poco porque… Uf, te lo cerebra, eh. Cuando ya eres equipo pequeño y de repente consigues un córner y la gente se vuelve loca… Literalmente eso. Ha rematado de cabeza. No, pero sí que decía que la comunicación debió de ser terrible por parte de Tiwan en early, tuvieron muchos problemas… Y bueno, según acabó la partida… Faker… Bueno, quitad, que quiero ver la replay una cosata. Sí. Llevan unas rayadas y sí. Qué grande, Faker. Qué grande. Mañana va a ser un gran día, eh, Quentin. Mañana vamos a disfrutar. Ojalá. Ojalá sea verdad. Pero, Quentin, mañana te quiero ver modo gritón total, eh. La gente lo necesita, eh, Quentin. Pero modo hooligan, Quentin, eh. Y camiseta, comparte scam y demás. Está permitido que hagas cualquier cosa, Quentin. Mañana la gente lo necesita. Esta matchup es injugable, qué puta… No, 20 minions, ya. Es durísimo. Mira, eh. Bueno, vaya derrape ahí. Estoy jodido, tíos. Estoy jodido. Un poco también, eh. Necesito algo de Katie Rolster, eh, tío. Algo que me dé esperanza, por favor. Un quinto mapa, coño. Quinto mapa, vuelvo, loco. Estoy por salirme del streaming, a ver si vuelven a ganar. Sí, la bufada ha sido la tuya. Sí. Ya, ya. Ha sido aparecer tú y todo lo muy bueno que han hecho. Y encima matchup es jugable top. Fíjate, tenía razón, Quentin. 20 minions, no se puede acercar… Es que… Es que tiene razón. Myfreak, si te salgas del directo y se ponen a ganar Katie Rolster, sería muy histórico, eh. La verdad. No, vamos. No, si sale del directo y empieza a ganar Katie, no vuelvo a entrar. ¿Quién se lo ha quedado? ¿Se lo han robado? No me jodas. ¿Lo ha traleado 369? Ah, vale, no. Hostias. ¿Se le ha quedado Katie Rolster? Sí, 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 sí. Vale, 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 bien. Menos mal. Menos mal, güey, si no… Sí, pero que le daba tiempo a ir arriba y volver. Esto es jodidamente injugable. Qué puta locura, chaval. Es que ya me sale solo comentario el cuente. No, 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 mi titito. No, no, tranquilo, no pasa nada. Yo aguanto el cachondeo. No, no, o sea… No, no, pero si te están dando la razón… Son 20 minions, es una paliza. Están pegando un baile. Están pegando un baile. ¿Va? Sí. Son los mismos minions que hay en MIF. Ya. Está bien ahí. Ahora que mi titito va bastante bien. Cuidado. Vale, 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 róbalo. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué grande King, hostia! ¡Qué grande King, hostia! ¡Vamos! Estamos ahí, mainframe, va, eh. Estamos ahí, chavales. ¡Vamos, va! De verdad que… No, no, me voy a salir, eh. Ya creo en la magia negra, eh. Salte, salte. Me salgo, eh, me salgo, eh. Me salgo. Si pierde, vuelvo a entrar. Pero si no, no vuelvo a entrar. Si gana, se pierde la cara y como a mí… Si pierde, vuelvo a entrar, pero si no… Que te flamee la gente, como a mí, cuando pierde energy y ya está. Exacto, exacto, exacto. Eo, vamos a apurar a por la magia negra, gente. No confíen… Iba a decir confíen en Katie. No confíen en Katie. Vale. ¿Por qué es tan hater de Katie? No lo entiendo. No, es la frase habitual. Es la temufa, es la temufa. Oye, una cosa. Si ahora gana Katie… Esto es histórico, eh. No te lo digo, eh. Sería raro, eh. No, no, es que lo va a hacer. No me va a dar un pinto guapa. Katie sin Enfric, 2-0. Katie con Enfric, 0-2. Bueno, en la quinta que no entre, ¿no? ¿O cuéntilo o qué? Hombre, yo creo que sería agafarlo ahí cuando están cerquita de conseguir la machada, ¿no? Tío, ¿sabes lo que me da rabia? Que cuando más despierto estoy en el Mundial es a partir de esta hora y es cuando acaba, tío. Las primeras horas que te levantas todo cuajado despertándote… Esto es injugable, qué locura. Y luego, cuando estás despierto ya se acaba, tío. Es acojonante, tío. Ya a las 11 se acaba, tío. A mí me pasa. Ahora estoy como si hubiese empezado el directo, tío. Pero claro, al principio es que me levanto… Me estoy levantando ocho y cuarto, eh. Me estoy levantando ya cuajado, roto, hundido. Pero bueno, da igual, porque Katie va a ganar y mañana me voy a levantar a las 6 de la mañana. O sea, mañana de la motivada cuento y ya te digo yo que no tengo sueño. Porque mañana un faker gana… Un poquito de cardio, venga. No, no. O faker gana o entro en un mental breakdown que voy a Corea, pero roto, eh. Es que no sé con qué equipo ir. Igual voy con Weibo y me la pela. Y voy con TheShay y soy dios. Yo iría… Es que la narrativa de Willy, Willy, Weibo… Y el NG está guapo, tío, con Gal ahí. El NG está guapo. Sí, bueno, que son equipos chinos, pero hay muchos jugadores coreanos. Eso también, de verdad, eh. Ojo ahí. Suponiendo que entran los cuatro chinos, ahora mismo, en mi opinión, bastante probable. Que esperemos que no. Los cuatro equipos tienen cosas, ¿sabes? Para tener afinidad con ellos. Ya nos estamos agarrando a cualquier cosa. Estamos poniendo expusas ya por lo que hay. JDD tiene a la de carry más mítico coreano, macho. No me jodas, Ruler. Ruler es un soldado del LCK, ¿no? Canabi es coreano también. O sea, prefiero… Bueno… Eh… En fin. Golden Road, ¿no? Golden Road de… Canabi era coreano de JDD, ¿verdad? Canabi y Ruler, ¿no? Sí, sí, sí. Y Ruler que lleva toda la vida al LCK, campeón del mundo con Samsung, campeón también del LCK. Pero bueno, obviamente, son equipos del LPL. Dragon para JDD. ¿Y el heraldo, dónde lo han puesto? En mid, ¿no? Sí, ¿no? Lo he tirado antes. Lo he tirado antes, correcto, perdón. Es verdad que la última placa no ha acabado de caer. A ver si se la puede llevar Bididi. Gran serie que está haciendo el bueno de Bididi. ¡Ay, qué bonito el stun! No va a conectar el puñetazo, lástima. Si le llega a dar el puñetazo, quizá hubiera conectado el combo. Y arriba Jax, poco a poco, aguantando la línea. Sabe que ha tenido una línea… … complicada. Quieras que no, el rojo ayuda mucho, ¿no? Cuando se lo ha robado a Lissing. No mola. Tiene ulti, ¿no? Buah, pues… Teleporta a la espalda. Teleporta a la espalda, viene Bididi, le quiere echar un cable. Cuidado con las bolas, cuidado con los bolonchos… Qué bien lo ha hecho Missing. Bueno, el Teleport que era para salvarle la vida a Aymin, básicamente, ¿no? Que nos han dicho la estadística antes en el chat varias veces. Treinta a tres con Rakan este año. Pues lo puedo jugar. No está mal, eh. También es verdad que este equipo ha perdido poco. Pero aún así, la estadística es increíble. Cualquier estadística que mires, que entiende cualquier campeón, probablemente te salga que vayan 25-2. Pero bueno, sí, sí, con Rakan es muy bueno. Y… No sé por qué, a Keity se la suda. Es como… Bueno, juega Rakan, jugamos Nautilus. Ha salido muy mal. Venga, ahora está con Lulu. Prefiero Lulu contra Rakan que Nautilus. Absolutamente injugable, mancha. Sí, yo también lo prefiero porque… Además, la mejor versión de Keity que hemos visto es la del escalado. Hablo de hoy, eh. O sea… Ya. Entonces, pues mira… ¿Qué es que hacía falta el teleporto de Bididi y Toad? No, yo creo… Una vez ha tirado el ulti la salida, yo creo que no. No. No, no, no. Pero bueno, da igual, ¿no? Por asegurar, ¿no? Por asegurar, por asegurar. De hecho, si conectas el stun, a lo mejor te llevas alguna kill. Cuidado, porque va a haber peleado en el heraldo. 2-1 para GDG, cuartos de final del Mundial. Viene con todo, lo tiene claro, flashea directamente. No le sigue nadie. Gragas defendiendo la jugada. Aquí lo ha hecho Gragas. Gragas, se puede morir. Gragas, un golpe. Gragas, muerto. Sí, 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 sí. ¡Cuidado, que no estamos muertos! Bididi con el stun. Kanabi tiene que flashear y se va. ¡Hostias! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Gracias a Dios para Naeth, que tiene la corona, ¿eh? Ha hecho build de corona y ha hecho muchísimo tiempo, porque ha tardado un montón en matarla. Que si no, yo creo que Kanabi se moría también. Espérate, quieren ir a por Qt. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va, va, 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 va! Kanabi nos ha muerto de milagro, que se ha comido todo el stun de Syndra, pero tenía el flashear. Faltaba un poquito de daño, porque habían gastado todo en la Oriana. Sí. Y ha faltado poquito, pero bueno. Bueno, está bien, estamos en la partida. Bueno, estamos, ya me subo a cualquier barco. Me echan de dar algo, me subo a otro. Es lo que tienes, ¿sabes? Yo ya estoy… Y eso que no parecía tan bueno el engage, me refiero, como dice Todd, Naeth ha tardado bastante en morir. Pero bueno, bien. Sí, es que yo creo que contra este tipo de composiciones siempre ha sido como un ítem, entre comillas, polémico. La corona, si te compensa, si no. Ha habido etapas donde se ha abusado mucho por ese miedo a que te bustearan y pierdes un montón de daño cuando te bulleas esto. Pero yo creo que contra la compo que están jugando es que estás casi obligado. Ya lo hemos visto ahí, ahí ha tenido mucho valor. ¡Ay, qué cosita más grande este Naldo! ¡Torre de medio! ¡Pégale un par de golpes y Minikai! ¡Pégale un par de golpes y Minikai! ¡No se va a poder acercar! ¡Ay, qué lástima! ¡Bien, eh, Minikai, señor! Esquivando el tono, el explosivo del borracho de Gragas. La torre de medio a punto de caer. ¡Cuentin, estamos en el partido! ¡Vamos, coño, va! ¡Va, va, va! Un poquito, un poquito. ¡Va, va, va! Y el Gragas ya ha pasado lo peor con el Gragas. Y ahora, pues... Escalando, tenemos Lulu. Va. Qué lástima esa torre de medio, eh. Hubiera sido muy bonita esa torre de medio, la verdad. Ya, pero de todas formas, le debería caer más o menos pronto. Sí, sí, sí. Por la vida que tiene, una buena rotación, o sea que... Es muy bueno siempre para personajes como Jax, Renekton y tal, abrir el medio pronto. Es verdad que es de las pocas composiciones la de Katie, que no suele tener mucho problema si tiene que engaguearte de cara, porque al final entra la B, el follow-up de la Syndra relativamente fácil. El Jax por delante. Sí, sí. Ha hecho el tele por abajo. Ya está. Sí, pero bueno. Claro, eh. No sé cómo lo ha hecho, porque el matchup era injugable. No, pero le digo un cuente y sobre todo porque Jax ahora sigue en un buen punto. O sea, ahora ya ha pasado lo peor. O sea, hablando del matchup, yo, como dije otra vez, sigo sin entender por qué no van con FaceRash. Va, está muerto, no tiene flash. Está muerto BDD, ¿no? Sí. Está muertísimo. Hostia, se va a comer todo. Madre mía, el combo que le acaban de meter a BDD. Bueno, kill aislada, por así decirlo. Dragón, menos mal que no tiene tanta importancia. Torre de medio, chavales. Torre de medio, chavales. Alma tecnoquímica. Ah, da igual. Torre de medio. Bueno, no puedo hacer nada BDD en esa situación. Buena cazada de Yiddig. ¿Torre de medio? Sí, no. Sí, va, va. Me sirve. Primera torre, venga. Me sirve. Me sirve. Y arriba Jax haciendo proxy farming. Bueno, va, salgo. Va, 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 va. A ver, licencia para soñar un poco, ¿no? Ahora no hay además en J de Gaming, que es donde yo creo que más brillan. Una de carry, de estos de… ¡Oyyy! Mierda, TP. ¡Oyyy! 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 Dos contra cinco. Locura, locura, locura. Van a por grava. Sí, 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 sí. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ah! ¡También muerta! ¡Va, va, 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 va! ¡Ahora hay que huir! ¡Ahora hay que saltar! ¡Ahora hay que escapar! Parece que me signo. Busca el engage. ¡Torreta de top que ha caído! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito, Kenker! Lo que acaban de hacer. Cuidado con Jax. Que tiene que defender la torre de medio. Va a limpiar toda la oleada. Puede buscar la jugada. Salta con todo. Ruler lo intenta. No van a matar a King. Que defiende la torre de medio. Se pone Katie Rolster. 3.000 de oro por delante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Hostia! Un poquito de negocio coreano. Muy fuerte lo de que se haya ido Enfrik y pase esto, eh. Pero además, efecto instantáneo, eh. Muy fuerte esto, eh. Sí, la verdad es que sí. Encima han empezado a jugar bien instantáneo, eh. Eimin, cuidado. Tienes ulti y la patada. Bien ahora. Va a sacar el TP. ¡Vámonos, Doki! Madre mía, Jax entra con todo. Jax tiene mucho daño. Va por Canabi. ¿Quién lo ve? Claro. ¿Quién lo tiene? Claro. ¿Quién puede saltar? ¡Quién que pega mucho! ¡Jax que continúa! ¡Quién que remata! ¡My Frick no vuelvas! ¡My Frick no vuelvas! Es lo que dice la gente. Lee Sin gasta flash y ulti. No está rascando nada a Canabi, Quentin, eh. Lee Sin puede ser completamente useless. Y además… A no ser, evidentemente, que luego haga una big play. Ya sabemos, esa capacidad que tiene Lee Sin para buscar las plays imposibles, ¿no? Y además lo que han hecho ha sido, en el equipo de JD Gaming, coger una muy buena comp, que a level 6 tienen en todas las líneas jugada para que Lee Sin pueda hacer snowball. No lo han conseguido. Y bien, bien, Kitty Roster. Viva muy fuerte. Sin lo también, además… ¿Cuántas caras de la pasiva tiene? Que no lo veo. ¡85! Vale, o sea que tiene ya dos evoluciones, Q y W. Sí. Pues muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Alba, tecnoquímica. Estamos bien, Toad, ¿eh? ¿Puede haber otra vez quinta partida en el Mundial? ¿Qué ser estos juegos? Eso es una puta barbaridad. Ya te digo que, sobre todo, a mí lo que más me puede ilusionar por parte de Kitty es eso, no ver a Ruler con un hipercarry de estos que es, entre comillas, fácil de pegar, ¿no? Como la Jinx, que tiene mucho rango. Antes la Sivir, que con pegar al target que más cerca tengas, van rebotando los ricochets si no es tan difícil hacer daño. Aquí con la Kaisa le va a costar un poco más, porque encima hay como muchas amenazas, ¿no? Contra ella. Y que Toad, la dupla top jungla, es Gragas Lee Sin por detrás, ¿eh? Cuidado, que esto no es lo mismo. Antes era Wukong, dos mil dólares por delante, con un Aatrox… Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Otra película, es otra película. Otra película, ¿eh? ¿Qué decías? No, que cuidado con las cazadas, porque tienen ahí toda la visión ellos. Ah pues… ¡Qué bueno eres! 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 ¡Ay, ay, 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 Yaxx! Toad, con la tontería va a estar arriba el Yaxx, ¿eh? Con la tontería, Yaxx va a estar arriba, ¿eh? En línea era muy fácil para él farmear y ahora ya, pues… Va volando, ¿no? Muy bien Kuz, ¿eh? Para mí MVP de la partida, Kuz. Bueno con Avaricia. Kuz está haciendo… De la serie, incluso. Una serie muy buena. El viejo, de verdad, ha tenido algún momento complicado, pero porque el draft no lo favorecía. Ya sabemos que él le da un poco igual eso. Pero, en general, muy, muy, muy sólido y muy por encima de las expectativas que había en este jugador, ¿no? Cien por cien. Cien por cien. O sea… Sí, sí. Y ahora, torre de voz tranquilamente para Bididi, un poquito más de oro… Sindra, que sigue escalando… Un 5.000, eh, por delante, joder. ¡Uah! Se lo ha quedado con nadie. Si Sindra llega… Bueno, el execute va a llegar seguro. Hombre, lo ideal sería que tuvieras 120 cargas lo antes posible, ¿no? Por ganar esa AP extra. Pero está muy bien Katie Rolster, de verdad. O sea… Sí. Sindra, que recorremos con ti, que ahora escala bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Sí, o sea… Porque esa Sindra de Early Game ha cambiado mucho. Mira, 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 mira. Otra vez, otra vez, Kud. Le está amargando a Missing. Qué raro se me hace ver a Missing simplemente morir o estar tocado alguna vez, ¿eh? La verdad que el tío con Rakan es impecable, pero ahora lo está pasando un poquito mal. Al menos no está pudiendo encontrar esos engage tan buenos como la partida anterior. Que también te digo, le acompañaba un Wukong totalmente fedeado y ahora es un Lee Sin que va por detrás. La película ha cambiado completamente. Sale el dragón, Nashor ya vivo. Aquí se va a decidir el partido. Sojin para Jax. ¿Cómo va, mi amigo Jax? Segundo ítem para King. Mola. Vienen con todo, van a por Missing. Le están amargando en stun. No llega, Kud lo remata. Kud lo remata. Kud lo remata, es bueno con Avalicia. Qué bueno en Skud, chaval. Y eso que no tiene ni la cuchilla negra terminada todavía, que creo que la debe tener en base. No tiene visión. No tiene visión, GDG. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonita la jugada por parte de Syndra! El stun que llegaba a Nett, que se va prácticamente sin querer. Les están dando la vuelta. Quieren tirar segunda, torre de medio. Lulu quiere cortar rotaciones y los backs, pero no tienen oleada. No hay nada. Dragón va a ser, la gratis. Joder, es que la vi por delante puede hacer lo que le dé la gana. Sí, sí, sí. Total. Totalmente. Y van a intentar castigar al rival. Total. Muy bien, KT, eh. Muy bien, eh. No, independientemente de lo que pase, eh… Yo creo que es el típico equipo que… No le puedes pedir más, ¿no? De las expectativas que había. ¡Qué bueno! ¡Aaah! ¡Más mala Syndra! Pues la ha quedado… Que la están jugando de tu a tu a JBL. La pasiva del exekúter. Lo hubiera matao. Sí, sí. Bididi, vaya serie, mi amigo, mi colegón. Dos a dos en dragones. ¿Quiere tirar la torre, GDG? Me imagino que lo van a conseguir, pero este tío que encroba lo suyo va a subir al 15. Kim va volando. Esto es otra partida para Kim, eh. Si no, el Jax en Scythe va a ser imparable. Ubicarte ahora el tier 2 como lo tira… Hostia, dice uno del chat, ¿la mejora de Syndra no son 100 cargas la R? Pues le quedaba una. Sí, sí, sí. 100 la R y 120 ganas un 15 % de la compensación. Pues ha tenido mala suerte Bididi, creo que lo hubiera matado seguro. Viene Kut con la jugada, Flash de 369, Flash de Kanabi… No pueden jugar ninguno de los dos. Es que no está ni en el segundo ítem todavía Gragas. ¿A dónde va Misic? Se le ha ido la cabeza. Es que claro… Misic ha dicho… La B no tiene R, por fin puede hacer engage. Pues no, tampoco. Viene Jax con todo. ¿Cómo está? KT Rolte… ¡Todos hacia delante! ¡Se muere Gragas! ¡Completamente useless este Gragas de utilidad! Este Gragas a P para parar a Jax, que no ha servido para nada, porque Jax va volando en la partida. Puede ser Nashor, Kanabi no tiene Flash. Kut va a recuperar la ultimate en pocos segundos. La gente en Busan apretando, está saltando la sorpresa. KT peleando mucho más de lo que esperábamos. ¡Rolte contra el mundo! ¡Ruler, ruler, ruler, ruler! ¡Saca el carro! Eimin, se tiene que ir. Flash a Eimin, se le ha ido la cabeza. ¡No, no, no! ¡Se le ha ido la cabeza a Eimin! ¡Qué throw weado de KT Rolte ahora! ¡Se pueden morir todos! Llega el contraataque, santo de a ruler. Es el throw del mundial. El más escandaloso del mundial. ¡Róbalo! Ni los de G2 ni Weibo es el throw del mundial este. Qué locura. Hostia puta. Además, ha sido ridículo. En plan, no ha venido a nada. Sale de la cabeza a Eimin. Esto es KT Rolte en su máximo. Fíjate esto, que es un 1-1-1. Está muerto. ¿Por qué va a Eimin? ¿Sin sentido? Pero es que es lo que dice… No tiene sentido lo que ha hecho. No hay motivo para hacer esto. El problema no es que tú playen. El problema es que vas a buscar un flanco de una zona que no tiene visión… Cuando… No, no sé. Sin motivo… Qué puto throw. Eh… Sí, sí, no. Esto es lo más KT Rolster posible. En cuanto había el más mínimo rayo de esperanza… Throw del mundial. Es el throw del mundial, eh. Es el throw del mundial. Qué bajona, chavales. Pero… 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 ¿Qué han hecho? Pero ¿qué han hecho? Es que se ha muerto hasta Kim también por arriba. A ver… Tienen chance, ¿no? Pero, lógicamente, el aventajador que tenían la han perdido. O sea… Bueno… Sigue siendo muy buen escalado, eh. Hay que ser realistas. No, no. Claro, pero… Joder. Importante que BDD consiga las… Las diez… ¿Diez? Es que… Joder, no lo veo, tío. 110 lleva ahora. Sí, pues las diez cargas que le faltan para tener ese 15 de AP extra… A ver el mental también cómo va, eh. Porque cuando pegas una cerogüeada como esta… Sí, correcto. Mira, da la torre… Hay que aguantar la base. No me lo puedo creer, eh, Guanty. Lo que pasa es que estos… Uy, pues este… No, 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 que no lo ganas. Que no lo ganas. Están intentando… tradear contra Nashor. Objetivos. Bueno. Bueno. Bueno, no sé ni qué decir. No sé ni qué decir. Yo estoy en shock ahora mismo, eh. Menos mal, Toad. Menos mal… Menos mal que va a ganar el Mundial, Tijuana. Menos mal que los dragones son irrelevantes, entre comillas, que van dos a dos… Ya, bueno. ¿Les pillan el medio? Irrelevante. Ah… No… No sé. ¿Le pilla? Te quedas un poco frío, ¿no?, con esto. Ruler no tiene flash. A ver… No van a llegar con la Oriana, ¿no? Van a por Ruler. No. Buah. Buah. Es que encima han perdido un montón de experiencia en esa jugada, o sea… Sí, pero bueno… El del Naso, los ha dao… Que Lee Sin vaya por delante del avión experiencia… Por eso, por eso. Pero estás en el partido, Quentin. Algo salgo. O sea, me refiero… Ya, lo has podido perder, por lo menos estás vivo, macho. Vas a tener… Ah… Has aguantado lo peor. Ya sabemos que JD Gaming, cuando tiene Naso, todo lo normal se acaba de la partida. Buen pick. Buen pick, buen pick. Dale, dale, dale. Buen pick, buen pick, buen pick. Está muerto, está muerto. Es cuatro contra uno. Vale, vale, vale. Ya está. ¡Tira ulti-kud! Da igual, da igual el cooldown. Tira ulti-kud. Bueno, no la quiere tirar, venga. Pero bueno, venga, va. Vamos para Emyn. Buena cazada, va, va, va. Ah, mejor. Zonya también. Sí, sí, bien, bien, bien. No ha querido tirar la ulti-kud, porque decía, bueno, lo matamos igual. Da igual, coño, el cooldown ahora. No pueden pelear a… Se acaba en Naso. ¿5 contra 4? Sí, 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 sí. No, 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 no. Bueno. Cuidado, eh. Cuidado, cazadas. Cuidado, cazadas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, ayuda, ayuda, ayuda! Bien. ¡Fabila, Fabila, Fabila! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué Kud no quería entrar? ¿Qué pasa? ¡Ahora entra Kud! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, solo Kudu! ¡Qué vergüenza! ¿Pero qué le pasa a Kud? ¿Por qué no ha querido entrar? Es una vergüenza esto. Oye, ¿has vendido a mi Didi? ¿Has vendido a mi Didi totalmente? ¿Qué le pasao a Kud? Que tiene flash. ¿What? Ha sido muy raro, eh. Vamos a verlo ahora, ha sido muy raro. Bueno, va, sigue habiendo partida. Va, va, va. Es una. Sí, pero me da la sensación que Kud… Me da la sensación que Kud no quería entrar. ¿Qué ha pasado? Ya, ya, ya. No sé, no sé. Vamos a ver la repetición ahora. O sea, es imposible que no tuviese rango para entrar. Tenía flash y ulti. Imposible. Madre mía. Vaya traco. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Hostia puta. Mirad, por favor, a Kud. Mirad a Kud. Puede entrar todo lo… Siempre. Siempre. ¿Qué pasa? Claro, ¿qué dice? Es que perdemos. Ya, bueno, pues si era igual. Si vas a tener que pelear igual. Y ahora… Y de hecho, ahora tiene que entrar. Pero ahora ya es peor que antes. Mira, ya la has dado la vuelta. No tiene que entrar, mira. Ahora, mira, no me jodas. No lo entiendo, no lo entiendo. Es que entrando en el flanco, cuando tenías el arbusto, le deberías generar espacio a BDD para no tener que tirar el zonín instantáneo. Pero es que siempre tienes que proteger a tu medio, Quentin. Una vez que tu medio ha comiteado para decir que llegó con TP… Hostia, no le puedes vender a tu medio minuto 30 de una partida, tío. Ahí va. Espérate, ahora la pelea. No, de verdad, no lo entiendo. Ha sido un fallo de comunicación ahí, eh. Ha sido un fallo de comunicación importante probablemente. Pero tocho, tocho, tocho. Sí, sí. Sí, porque encima, Toad, no es que digas me voy, que no quiero pelear, es que luego entra cuando es peor todavía. Va, Kut está perdido. Kut se ha ido de la olla, eh. A Kut se ha ido de la cabeza. A Kut se ha ido de la cabeza. ¡Vamos, vamos, 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 Jax! ¡Vamos, Jax! ¡Ojo, Nais! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿No? ¡Vamos, vamos, no! No tiene la cuota B, le defienden todos. Tiene contra otra B, tiene contra otra B. ¡Joder, está aguantando contra B, tío! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jax! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡Seguidle! ¡Alguien! ¡Alguien, por favor! ¡Nadie! ¡Me cago en la puta! La verdad es que no llegaba a la B, Jax. La ha pegado el último alargo que he visto en mi vida, eh. ¡Mierda! 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 La RB había llegado hasta la A. ¡Joder, el carro que estaba pegando el Jax, tío! La base, la base. El inhibidor no ha salido todavía. El problema es el Nashor ahora. Vale, vale, vale. King tiene teleport, King tiene teleport. King va fedeadísimo, no se puede perder esto, tío. No me jodas. Cuatro ítems que hace Jax, eh. O sea, es una partida que eh… Tienes opciones de ganar a pesar de… Que no sé qué cojones se están haciendo. O sea, ha habido un momento que ha dejado ya de tener sentido la partida. Ah, se lo hacen, no me jodas. Pero es que Jax va hasta arriba, ¿verdad? T.P., T.P., T.P. Hay que pelearlo, hay que pelearlo. Mira dónde está la B, mira dónde está la B. Nos estampamos, me da igual, que se hagan el Nashor. No, no, es un… ¡No, así no! Es que no tiene sentido, que no, que no, que no. Que esto no tiene sentido. What? Anda, que le han ayudado, tú. No, no, o sea, es que ha entrado solo y el otro no quería entrar. Ya se acaba, eh. No tiene ningún sentido lo que estamos viendo ahora. O sea, se les ha ido la cabeza completamente, eh. Se les ha ido por todos los lados. Por lo menos el Jax debe revivir, ¿no? Antes de… Sí. Lo que pasa es que van a perder… ¿Inhibidor de bot? Bueno, no hay wave. Vale, vale, a ver. Se desee de la puta cabeza. Se desee de la puta olla. Sigue siendo jugable, pero Ruler ya… Joder, macho. ¿Vuelve con GA o no? Yo diría que no. Joder, con la teamfight que estaba haciendo Jax. Bueno, Jax vuelve. A quién se le ha ido la perola, eh. Qué lástima la teamfight esa donde no han podido matar a nadie más, tío. Les sale todo a GDG, eh. Qué locura. Es que era Nashor eso, además, eh. Porque salían 20, eh. Qué lástima. También te digo, qué desgraciados son Katy, eh. La madre que me parió. Ah, también te digo, el throw que habéis hecho es… Imperdonable. Es imperdonable. Otro Nashor más. Hostia puta, ¿qué cojones? What? ¿Qué cojones? Se la acabo de la cabeza. Aymin, no, Aymin… Ruler, Ruler. Ruler contra el mundo. Se le sale de la cabeza de Ruler y le sale bien. No, 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 no. ¡Hala! Bueno, y el flash… ¡Hala, hala, 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 hala! Ah, Ruler es el mejor jugador del mundo, tú. Qué locura. Ruler es el mejor jugador del mundo. Qué puta locura. Ruler es el mejor jugador del mundo. Qué puta locura. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. Hay que entrar, King. Ah, se acabó. Hay que entrar, King. Ya, ya, ya. Pero si defiende, ya. Pues si no tienes base, King. Bueno, viene Aymin. Ruler es el mejor jugador del mundo. Qué puta locura. No era culpa de Mindfreak. No era culpa de Mindfreak. Era culpa de que Katie Rolster lia a Dieter Rostel. Lia a Dieter Rostel. Hostia puta, no me lo puedo creer. Qué throweada. Nada, no lo mata. Jax parado totalmente. No, 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 si solo queda el Nexo. Bueno, pero en pelear, nada. Solo queda el Nexo. ¡Olé! Una puta polla. ¡No! ¡Es el minion! ¡El minion! ¡Million! ¡No! ¡El canon! ¡Oh! El puno canon, MVP. Esto es Katie Rolster, cien por cien. Joder, de verdad. No me jodas. No me jodas. ¡Qué throweada criminal! ¡Oh, qué throweada criminal! Joder. ¡Qué throweada criminal! No me jodas. No me jodas. Eh… Estoy… Estoy roto, eh. Estoy roto ahora mismo de gente. O sea, es que ha sido súper anticlimático. Te ha tirado el puto Nexo un minion cañón, tío. Ejes de coña. Solo le podía pasar esto a un equipo en el mundo y es a Katie Rolster. Sí, la partida igualmente luego no sé cómo le iban a gestionar, porque es verdad que no pueden acabar aquí. Ah, pero es de coña que te cierren así, ¿sabes? ¡Guau! El LoL murió. Falleció el LoL. Katie Rolster siendo Katie Rolster. Ah, pero el throwe es criminal, my freak. El throwe es criminal. Por un momento me la creí, eh. Cuando me he salido y de repente vuelven a jugar como en la primera partida, por un momento me lo he creído, eh. Pero es que es eso. Es que eso es lo que te hace Katie. En cuanto te lo crees, automáticamente te la tiran. Es que es así. Es que es literalmente la historia de Katie Rolster. Es la historia del club. Desde hace 10 años. Te dan un poquito. Te dan un poquito justo para que te lo creas. Y en cuanto te lo crees, ha tomado por... Ah, pero es que lo han tirado ellos. No hay mal. Sí, sí, sí. Es que es literalmente Katie Rolster. ¿Cómo ha podido perder esta cuarta partida, tío? Es un meme este equipo. Este equipo es un meme, no es más. También te digo, eh. Yo no sé si ganaba en la quinta. Eso también es cierto. No, no, no. Pero bueno, a la riqueza ahí. Vas a la quinta y ya es otro rollo, ¿sabes? Es... Ahí puede pasar cualquier cosa. Nos dan una quinta, yo que sé. Algo es algo. A ver, es como cuando... Ah, no creo que TRX gane la quinta a Tiguan. Mañana, eh. Cuando Fardo, pues la ganaron. Es que al final, una vez estás ahí... Pues ha sufrido, eh. Ha sufrido de GDG de lo lindo. Por momentos parecía que había quinta, pero la realidad es que el campeón chino avanza. No ha habido pechofriada. No se han marcado un Gen.G. Tres equipos de la LPL en semifinales. Solo queda... Un equipo coreano. Ah, Ruler está otro nivel, eh. Ruler es otro rollo, eh. Buah. Ruler es otro rollo, eh. T1 contra el mundo, eh. Pues Faker contra el mundo, eh. Tiguan contra el mundo, eh. Tiguan contra el mundo, sí. Buah, lo de mañana… Lo de mañana, de verdad, eh. Lo de mañana lo voy a vivir como si fuera de verdad, eh. Pero… Pero semifinales de KOI, eh. Te lo digo en serio. Mañana va a ser histórico. Mañana… O sea, mañana te quiero ver full hooligan, Quenti, por favor, eh. No empecemos mañana a modo tímido, eh. Esto es una watch party. Pero qué tímido. Si yo contigo a Negrita todos los días, ¿no? Sí. Es verdad. Y bueno, se ha cabreado, ha hecho de todo, sí, sí. Bueno, claro. Pero lo que no quiero es que si hay alguna pechadita de esas te pongas en plan esto es lo de siempre, chico. No, no, es lo de siempre, no. No, no, no. Esto es lo de siempre, no. No, se cabrea lo que haga falta. Mañana te quiero a tope. O sea, ilusión 100%. Te van perdiendo por cuatro dragones, 10 cards de gol, da igual. Tú tienes que confiar. Buah, es que si mañana pierde T1 ¿Por qué? Porque Corea va a pedir que no se hagan más Wolves en Corea. Yo creo que la propia LZK va a pedir. ¿Hace desde esta jugada? ¿Va en frente tú? No. Los últimos 10 minutos de partida no se puede entender sin más. No. Para mí la del Nashor será Carrelia Ruler. Más que error de KT, creo que es la fumada de jugada de Ruler. Pero cabrón, no puedes ir al muro sin visión. No, pero o sea, es que ya no ves a Ruler porque te entra en invisible. Pero da igual. Si estás en el pit, ¿qué va a hacer? Intenta salir alguien para que no te encierren ahí. Si tú te encierres en el pit, igual te comes ulti de Orianna a los cuatro o algo así y te vas a tomar por culo. Yo lo entiendo. Para mí es mérito de Ruler que entra en invisible, lo juega perfecto, esquiva el stun de la Syndra, la mata. Claro, de Ruler es loco también. A mí lo ha jugado... Ahí no hay... La que hay en el pit del dragón sí que creo que es error de KT. O sea, yo entiendo... Tiembran las piernas ya. Yo entiendo lo que quieres decir, pero creo que prefieres jugar en el pit donde tienes visión a entrar en una zona donde no la tienes contra Kaisa y Orianna. Sinceramente. Otro rollo, eh, Ruler. Otro rollo igualmente. Ruler es increíble. Cuando JDGaming parece que igual se tambalea un poco, Ruler es ese tipo de jugador que siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre puedes depender de él que él siempre va a estar ahí. Es muy loco. Vaya throw, chaval. Cuatro equipos chinos en un Wolves de Corea va a ser durísimo. T1 contra el mundo, eh. O sea, si ya la gente es muy de T1, ahora mismo toda Corea es... Oye, prefiero que no se hagan más Wolves en Corea, eh. Que no se hagan nada más. Pero hay una... Es de los que más le gustan a la gente del Mundial en Corea. Es de los que más hype hay. Pero, o sea, ¿hay algún motivo lógico para que pase esto? O sea, ¿cuál es la explicación de que Wolves en Corea colapsen todos? O sea, una vez puedo entender que vale, pero es que ha vuelto a ocurrir. Bueno, recordemos que no se gana, no gana nadie un Mundial en su casa. Ni China ni Corea. Tampoco, evidentemente, ni Europa ni NA. Pero Europa. Sí que fue uno de sus mejores Mundiales el de Europa, por ejemplo. Pero no ganan desde 2014. Desde Samsung White 2014 nadie ha ganado en su casa. Siempre ha ganado alguien de la región donde no se hace el Mundial. Digamos que el efecto de jugar en el LoL no funciona muy bien, digamos. Así realmente la sorpresa fue ayer. Lo otro grave es un poco lo esperado, pero lo de ayer... Esto ha sido lo normal. De hecho, Katy le ha peleado bastante. JT Gaming, JT Gaming que es mejor equipo, te ha ganado. Y que Weibo le ganase bien a Energy creo que también era lo lógico. Lo raro fue eso, que Xenji perdiese contra Billy Billy, pero lo demás yo creo que es lo normal. Y mañana sí es una puta guerra. Mañana puede pasar cualquier cosa. No, mañana... Mañana no hay favoritos realmente, yo creo, ¿no? O sea, favoritos como te voy a decirlo. Para mí es abierto. Totalmente abierto. Puede pasar... Me creería que alguno de los dos ganase 3-0. Cualquiera de los dos, te lo has dicho. El resultado te lo crees, llegados de puntos. Esto es así. Pero bueno, ya lo veremos. Muy el de la mañana, eh. Vaya partidazo. Sí, no, sí. Está claro. Vaya partidazo, chavales. Mañana os quiero a todos aquí, por favor, los del chat. Domingo 9, eh. Sé que es domingo, me la pela. LNG, T1, NGT último cuarto de final, eh. Último cuarto de final, gente. Se acabó esto. Se acabó esto. Qué rápido se nos ha pasado. Totalmente, totalmente. Ay, si gana T1, vaya a ser mi tú, GDG, T1. Santo Dios de mi vida, tío. Ya, ya, ya. Final anticipada, bien. Mola. Mola. Ya. Si gana el NG, lo será también, probablemente. El NG... Final T1-Weibo, no creo, ¿no? T1-Weibo sería histórico, eh. Sería increíble eso, eh. Hostia. Weibo llegando a la final por la parte de arriba es totalmente loco, eh. Bueno, Weibo está habitando, eh. Está habitando a… Al top 2 coreano, está habitando al top 2 chino. Van es sneaky, sneaky. Pero ahí está. Pero avanzando. Pues nada, chicos. Gracias por estar aquí. Mañana, último cuarto de final, chavales. Se acabó. Buena despedida, eh. Buena despedida. Va, va a ser increíble. Mañana va a ser increíble, chicos. Mañana vamos a venir. Que no falte nadie mañana. Que no falte nadie. Mañana que no falte nadie, por Dios. Que no falta nadie. O sea, imagínate haber estado aquí todos los días y justo faltar mañana. Y hay que ser bobo. Habría que ser gilipollas, eso es cierto. Habría que ser cierto. Bueno, chicos, muchas gracias por estar por aquí. Nada, chicos. Nada, chicos, mañana más. Siempre. Hasta mañana, gente. Vamos, se vao. Chao. Bueno, chicos, mañana juega Tiwán. Mañana, último cuarto de final. Ya a partir de mañana termina el Mundial. Para mí, desde España. Ya lo que queda lo daré desde Corea. Estos madrugones que, la verdad, los he llevado muy bien con vosotros. O sea, no sabía que dar el Mundial eran tantos partidos y cuando lo empecé no esperaba que fuesen tantas horas, ¿eh? O sea, no lo pensé, ¿eh? Me refiero, fui con todo y ahora que lo he hecho todo ha sido como hostia, qué locura. Es que nosotros, encima, claro, damos todos los partidos. O sea, las mismas personas, ¿no? Generalmente, lo que no es Watch Party se suelen... se suelen repartir los partidos y demás, pero aquí lo damos absolutamente, absolutamente todo. ¿Cuántos partidos más ya, Ibai? Pues yo voy, Rasqui tiene la cuenta. Llevamos, pues te diría que noventa y pico partidos. Noventa y ocho, me dice el chat, ¿no? Noventa y ocho... Noventa y ocho mapas llevamos, sí. Noventa y ocho partidos de League of Legends, pero yo es verdad que falté un día que fue un día en el que hubo... Pues vosotros me lo diréis. Ese día, ¿cuántos mejores hubo uno? Mejores de uno, hubo seis ese día o cinco. ¿Cuántos me perdí el día que me fui a Manchester? No sé si me perdí cinco, me perdí cinco mejores de uno, ¿no? Yo llevo noventa y tres. Yo me perdí un día del Mundial. Entonces, noventa y ocho partidos de League of Legends, pero bueno, quedan tres de mañana, tres de las primeras semis, tres de las segundas semis y tres de la final. Es decir, como mínimo quedan quince mapas. Doce mapas, ¿no? Perdón. Como mínimo quedan doce mapas, que esperemos que no, esperemos que no. Como mínimo quedan doce mapas más, así que haremos en torno a ciento diez partidos de League of Legends. Bueno, gente, mañana será el último día desde aquí, desde España. Obviamente, los que lo veis desde España y desde Latinoamérica, la hora seguirá siendo la misma, pero para mí, ya desde Corea, ya no tendré que madrugar. A mí me pilla ahí en prime time, que creo que empieza allí a las cuatro de la tarde. Y nada, lo disfrutaremos. Mañana vendremos con toda la energía del mundo para apoyar a Faker. Obviamente, voy a muerte con él. Es un equipo y un jugador que a mí, en parte, ha formado parte de mi vida, de mi carrera, que le he comentado mucho, muchas, muchas, muchas veces. Corea se queda sola contra China. Creo que mañana es un partidazo. Espero que estéis todos por aquí disfrutando para mí del mejor cuarto de final. Y ojalá que Tiwán pueda ganar y veamos unas semifinales muy, muy guapas. Ya sabéis, nueve de la mañana. Empezaremos a las, como siempre, ocho y media, ocho y veinticinco y poquito más. Después, mañana sí que habrá doble directo, ¿vale? Sí que habrá doble directo porque tenemos partidito de la Kingdom Cup a las cinco de la tarde. Este porcinos contra Saiyans. El Mundial de LoL mañana pues acabará a esta hora, doce y media, una y media más o menos. ¿Cómo? Y me voy para el Cooper Arena para ver el porcinos contra contra Saiyans que lo daré en directo. Hoy, gente, no daré, no haré más streaming. La verdad que estoy reventado del mes de octubre, de este inicio del mes de noviembre y de todo lo que estamos haciendo con la Operación Fénix y, mira, podría jugar al Valorant o hacer algo, pero es que, gente, sinceramente, ni me apetece. Estoy roto, he quedado con Reven que me ha dicho de ir a un escape room a no sé dónde y me voy a ir a tomar por culo. Voy a aprovechar para ir al peluquero para cortarme el pelo y para cortarme la barba que doy una sensación de asco completamente histórica. Creo que he jugado al Madrid, si no me equivoco. Es ese Fórmula 1 también por la tarde, ¿no? Hoy hay varias cosas por la tarde. Creo que juega el Madrid por la noche, ¿no? A ver. Creo que juega el Madrid por la noche o juega mañana. No, el Madrid mañana. Hoy juega el Barça. Hoy juega el Barça. Hostia, Real Sociedad Barça a las 9 encima, tú. Un buen partido. Y luego, creo que a la tarde hay Fórmula 1, ¿no? Puede ser, gente, a las 6 o a las 7 que hay Fórmula 1, Sprint. Y luego a las 9 juega Boca también. Boca Fluminense, Boca Juniors. La verdad que a la noche hay F1 Carrera Sprint hasta las 7 y media. Es que te iba por la tarde en muchas cosas. O sea, no iba a hacer directo pero es que todavía menos. O sea, imposible. Estoy hoy para estar totalmente de chill. Bueno, mucha suerte a Boca Juniors y a todos mis amigos de Boca que sé que están por allí. Creo que ha ido Davo por allí y demás. Mucha suerte en la final. Lo estaré viendo. Lo estaré viendo. Seguiré también un poquito el Barça y a ver qué hace Fernando Alonso. Fernando Alonso. Así que nada, poquito más. Poquito más. Gente, me voy. Gracias por estar aquí. A todos los moderadores por este trabajo en los mundiales. A todos los que habéis apoyado este proyecto. Ya no queda nada. Día de mañana, último cuarto de final. Y a partir de aquí nos vamos a Corea para las semifinales y para dar la final desde el estadio. Ah, digo que no queda nada pero realmente queda lo mejor del mundial. Pero bueno, me entendéis, que está en esa recta final y mañana es el último streaming que hago aquí desde el setup. Este setup que nos ha acompañado tanto en el mundial. ya no habrá más streaming desde aquí desde el setup y de hecho mañana es mi último directo desde aquí hasta dentro de dos semanas. Así que nada. ¿Qué os iba a decir? En Corea, ya os digo, habrá habrá un poquito buena liberación estoy yo que sentí con el anuncio de KOI, correcto. Con el anuncio de KOI la verdad que he sentido buena liberación en las cosas como son. En Corea, jugaremos solo Q coreana o premades coreanas con el Joya, Quentin, Canecro y compañía. Creo que habrá un equipo que sea Chocas, Canecro, Quentin, el Joya y yo. Cuando Ander también esté disponible que creo que va un poquito más tarde en Corea también con Ander. Intentaremos hacer un día del EVP también, por supuesto, ya os lo he dicho, que intentaremos hacer un día del EVP con bronces coreanos. Intentaré hacer un par de días de IRL, tampoco mucho, no creo que haga mucho IRL pero habrá un par de días. A ver cómo funciona y en base a cómo funcionaré un día o dos. No creo que haga mucho. A ver, si está muy guapo y es muy interesante, igual hago más. Sí que es verdad que Corea es muy interesante para hacer IRL. No sé si habéis estado alguna vez, pero es como irte a, bueno, a una cosa completamente diferente a la que hay en España. O sea, obviamente allí pues hay muchas cosas que en España o en Latinoamérica no hemos visto o hemos visto poco. O sea, hay cosas muy, muy curiosas, ¿no? Culturalmente hablando. Eh... Después, allí tenemos que dar la semifinal de la Iberian Cup. Ojalá que nos clasifiquemos para la final. La daremos desde allí también desde Corea. Tendremos que seguir a Porcinos también desde Corea. Daremos las dos semifinales y la final del mundo desde Corea, por supuesto, obviamente. Y luego pues podremos hacer lo que queramos. Yo me gustaría algún día de ellas chatting, hablando de la vida, ¿no? Con esta gente. Igual algún día de Fortnite incluso, que no hemos probado la temporada 1. No sé, se puede hacer lo que sea. He pensado en hacer los partidos de Porcinos con con Ander, Quentin, Chocas y tal, incluso con Canecro. O sea, hacer allí como una medio big win party, ¿no? Entre todos. A ver si quieren y se animan. Me imagino que sí. Estamos todos en la misma casa y es una hora de partido. Y... Y los partidos de COI también. Los partidos de COI, a ver, estamos allí muchos. Está Quentin por allí, está... Está Canecro, está Ander, o sea, los partidos de COI somos gente de sobra para dar las semifinales y ojalá lleguemos a la final. Imagínate todos desde Corea haciendo la final de COI que encima para nosotros en Seúl jugaremos a la 1 de la mañana. O sea, la que vamos a liar es histórica. Así que nada, esperemos que vaya bien la conexión que funcione. A ver si la gente se anima a hacer cosas. Yo me imagino que sí. Yo también haré cosas para sus directos si ellos quieren, lo que sea. La conexión en teoría va muy bien. Creo que tenemos un giga. ¿Se dice un giga, gente? Bueno, en teoría va muy bien. Los setups allí también. Ordenador, ordenador top. Eh... Dos pantallas bien. Y el micrófono sí que es cierto que igual es micrófono de cascos de estos de caster. Igual no tengo el Shure. Pero bueno, me vais a escuchar bien. Me vais a escuchar bien. Así que... Así que poquito más. Y vaya un giga está bien, ¿no? Sí, 500 megas o entre 500 y un giga me habían dicho. Creo que sí. Vamos, yo creo que de sobra. Vamos, me parece una... una barbaridad. Así que nada, gente. Poquito más. Nada. Disfrutad el sábado. Feliz sábado a todos. Mañana día grande. Mañana día importante. Ojalá, por favor, que gane Tiwán. Sería una gran alegría. A las ocho y media de la mañana estaremos en directo otra vez. Y nada, damos el partido de Tiwán por la tarde porcinos. Y el lunes ya viajamos a Corea para, esperamos, pasar dos semanas muy divertidas. Y ya cuando lleguemos a España pues ya veremos lo que hacemos. Nada más llegar a España voy a recoger un premio Ondas. Tengo una gala de los premios Ondas y al de poco tiempo tenemos el iba inéfico que va a estar bastante, bastante guapo y esperemos ya poder daros información de COI 2024 y montar algo muy guapo para presentarlo. ¿Vale? Así que nada, gente. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Descansen. Feliz sábado. Y ojalá que gane Tiwán. Suerte a Boca Juniors y a Fernando Alonso. Chao, chicos. Chao. Descansen. Chao. 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 Gracias.